Buenas noches, María Eugenia. El retorno es perfecto. Ahora sí. Buenas noches, María Eugenia. Nunca le pregunté cómo está usted con todo esto, con todos estos problemas, dilemas, conflictos. Cualquier cosa que quieras pesar, agarra por el chat. Yo lo leeré en voz alta. Bueno, vamos entrando. Tenemos un programa que fue el de Enrique Sims que está llegando a las mil vistas. Y está superando el programa que hasta ahora más visto, más escuchado, más visto, que son, la televisión, más escuchado, que anda por los 500 visualizaciones, que fue el pronóstico de Mónica Paradiso sobre la candidatura al Oscar de Argentina, 1985. Bueno, y ahora hay uno que lo ha superado, no sé por qué razones anda por las 980 vistas. Lo bueno es que vamos vamos jugando cada vez. Siempre para arriba. Buenas noches, los que van llegando, primero Daniel, el moderador Vitalicio. Buenas noches de Trump. Hola, Mónica. Ahí van llegando. Ahí estamos como renovados, de muy buen humor. Tenemos la sección especial de Mónica Paradiso. Nos mandaron unos audios también, los oyentes, que lo vamos a pasar después de la de Mónica, que parecen ser polémicos. Hola, Mariela. Hola, María del Carmen. ¿Cómo andan? ¿Arrancamos? ¿O no arrancamos? Estoy en tus manos, María Eugenia. Bueno, buenas noches a todos. Dale con la musiquita. Sebas Torres. Noche de miércoles, un jueves de trampa, mientras se la juega y te bancan. Noche de miércoles, un jueves de trampa, mientras se la juega y te bancan. Y te bancan. Con cine y poesía, y bellas melodías, a las almas frías, descongelada, descongelada. ¿Quién será el alma fría? ¿Quién será el alma fría? Con cine y poesía, y bellas melodías, a las almas frías, descongelada, 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 a los colofos. ¿Quién vas a ir? ¡Jajajaja! ¿Quién vas a ir? ¡Jajajaja! ¿Quién vas a ir? ¡Ja-ja-ja-ja! El mundo, paradiso El mundo, paradiso ¿Quién será el alma fría? Un saludo para el... En la tediosa tarea de dilucidar la trampa del mundo, hemos elegido el jueves, para así caer en la trampa, o cerrar los ojos o mirar para un costado y dejar que ella nos lleve en los laberintos sin sentidos. Una biografía, un homenaje y la trampa de la libertad a nuestro alcance. Buenas noches, con ustedes, Jueves de Trampa. Orne, escuchá, papá me está diciendo que te diga esto, porque él tiene razón, porque yo también lo viví. Yo los días jueves no salía nunca, sí a un cumpleaños, pero no a un boliche. Porque los días jueves, por lo general, van los tipos de trampas, y las tipas también de trampas. Los gatos, los argentinos. Ojo con los tipos. Ahí van casados, viernes, sábado y domingo están con las novias, y los jueves van a buscar otra cosa. De todo, toda la escoria. ¿Entendés? Los que tienen novias, que dejaban a la novia en la casa, los jueves dicen, che, vamos, sí, vamos, dale, vamos, vamos. ¿Entendés lo que te digo? Tenés cuidado, porque vos sos una chica linda y te van a ver, y bueno, y los tipos son tipos. Entonces tenés cuidado con quién te acercás, con quién hablás. Los jueves es un día peligroso, más peligroso que un sábado. Y te hablo en serio, eh. La gente me habla, sin comprender, la mentira del bastión, de toda presencia. El agujero en la lengua, por donde se escapa, donde resaca, donde resuena la verdad. De verdad, la del cuor, la del mocho, los ratones. Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Y un escorpión furioso cae, con su propio veneno. He creado un monstruo. No digan que no les avisé. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa, tanta trampa. Y un escorpión furioso que me arrastra sin freno. Tanta trampa, tanta trampa. Tanta trampa. Recuerdo el paseo, prendo tus ojos y me dejo llevar La gente no sabe bien que me caen para brindar Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa La puta, que vale la pena estar vivo Tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa Se fue el tiempo en mis aparatos, me cajo en mis sentimientos Abrazo las sombras, mi pasión amorosa Linda, rompiste, como solo vos sabés Yo inyecté sangre en su cerebro primitivo Rompiste tanta trampa, tanta trampa, tanta trampa Tanta trampa, tanta trampa Tanta trampa ¡Canta trampa! ¡Canta trampa! La larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar, nunca, a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que... Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tierra sin agregar ni cambiar una pincelada del paisaje. Se puede simplemente no estar muerto sin estar tampoco vivo. Basta con no amar, nunca, a nada, a nadie. Es la única receta infalible para no sufrir. Yo aposté mi vida a todo lo contrario. Y hacía muchos años que definitivamente había dejado de importarme si lo perdido era más que lo ganado. Creía que ya estábamos a mano, el mundo y yo, ahora que ninguno de los dos respetaba demasiado al otro. Pero un día descubrí que todavía podía ser algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente muerto. Entonces, me puse en movimiento. Y ahí viene. Se va acercando. Ya poquito. Ya sabe, mano. Luz, cámara y atención. La cinéfila más querida y odiada de la web. La que lleva en su apellido un peliculón. La vidente que más sabe de cine. Preparen los tomates, preparen las trompetas y esos aplausos que no dejen de sonar. Con ustedes, Mónica Paradiso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se me escucha? Perfecto. Ah, bueno. ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo para acá. ¿Empezando la noche? Sí, empezando la noche con mucha emoción. Fue muy difícil para mí elegir qué iba primero. Si poner primero la presentación. ¿Se acuerda que estuvimos trabajando con eso? O si poner primero ese video de este genio maravilloso. Y en un momento decidí que él tenía que ir primero. Porque él es el primero. Este, esta noche vamos a hablar de Héctor Benjamín Alterio Norato. No sabía que había un Benjamín por ahí. Este, más conocido para nosotros como Héctor Alterio. Nacido, nacido el 21 de septiembre, el día de la primavera. ¿Qué otro día podía nacer? El día de la primavera. En la actualidad tiene 93 años. Y yo no sé por qué. Yo me sentía en deuda con Héctor Alterio por no haberle hecho una columna. Primero que nombrar el cine argentino es nombrar a Héctor Alterio. Un hombre, un actor, pero maravilloso, maravilloso. Con una carrera recontra prolífica. Mire, yo tuve que hacer una selección de las cosas que él hizo. Porque si yo me pongo a leer todo lo que hizo acá en Argentina y en España, a donde se tiene que exiliar, porque la AAA lo amenaza de muerte. y él se va a vivir a España. Y lamentablemente España, si bien él después pudo volver, España nos lo quita mucho como actor alterio. Pero no voy a dejar de reconocer que en España ha hecho cosas espectaculares también. Un hombre simple, perfil bajo. ¿Cómo le puedo explicar? Un hombre de todos los días. Yo tuve la suerte de verlo una vez personalmente cuando fue la... Ya le voy a contar la historia. Cuando fue la presentación de Caballos Salvajes es que el guión de Aida y este... de Aida Bornik y Aida quiso hacer una foto especial de esa película. Y bueno, esa foto está en la exposición Las cajas de Aida. Y tuve la suerte de conocerlo ese día. Y... 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 No sé, un hombre que hizo los papeles más jugados y más difíciles hasta hacer una propaganda de terma y un nenito que le daba abuelo, bajate que estás muy alterio le decía, ¿no? Sí. Y él riéndose desde arriba de un árbol que no se bajaba porque no le daban terma. Este... Sus últimos trabajos se fueron entre el 2015 y el 2016. Tuve la suerte de una vez poder hablar por Skype no hace mucho con la hija. Alterio tiene dos hijos una mujer que no se dedica al espectáculo y un hijo varón que ha heredado lo que se hereda no se roba la calidad de su padre a pesar de que yo me quedo con su padre pero... Ernesto Alterio ya vos sos un capo también. Y este... Ha hecho de todo. De todo. Este... y yo hice un pequeño un pequeño resumen. Vamos en orden cronológico salteadito ¿cómo se nota? Vamos a ir salteadito ¿sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea o mucha gente no lo pueda creer a mí me emociona mucho hablar de Alterio. Sí, me doy cuenta. Porque Alterio formó parte de mi vida Alterio es un gran actor y Alterio formó un poco parte de esa época que yo hablaba la otra vez de la dictadura y este... y... y formó parte del principio de la dictadura y del final de la dictadura y ya le voy a contar por qué y el final de la dictadura me agarra con Alterio y el principio de la democracia me agarra con Alterio o sea que para mí a mí me emociona mucho hablar de Héctor Alterio yo no sé a los oyentes qué película les vendrá a la cabeza cuando uno nombra a Héctor Alterio ¿qué película les viene a la cabeza? Claro ¿cuál es la primera? no sé a mí por ejemplo me nombran por una cuestión que ya la voy a contar aparte por una cuestión personal a mí me viene la primer película que me viene a la cabeza es Caballos Salvajes por eso debo con guión de Ida Bornic por eso debo decir que pusimos ese video a principio que Metralleta yo se lo pasé a Metralleta y Metralleta le dije Metra quiero que pongas este video cuando empiece a hablar de Alterio porque ese video a mí me produce no sé me moviliza todos los los sentimientos que tengo porque Caballos Salvajes es una película que ha movilizado a mucha gente es una película espectacular pero no por eso creo que sea la mejor película de Alterio fue la más popular quizás usted sabe que fue la más combatida sabe que por qué le voy a contar cuando se estrena Caballos Salvajes este todavía en los cines existían los acomodadores ¿se acuerdan los acomodadores que daban los programas y que uno les dejaba una propina? bueno entonces Caballos Salvajes fue una película que pegó mucho en los adolescentes y pegó mucho y con mucha fuerza y y los acomodadores le hacían un tipo de boicot a la película porque claro iban pibes jóvenes pibes de 14 15 años a verla y no le daban un mango de propina y dejaban todo el cine sucio entonces la boicotearon ¿cuál es la maravilla de Caballos Salvajes aparte de mi historia personal? y la de la de la de bastante gente tiene una historia personal por eso existe esa foto que nombré al principio con alterio este ay perdón lo que pasa que mi casa es muy grande pero mi gata está encima mío no sé por qué y este entonces fue un poco defenestrada Caballos Salvajes pero yo a todo el mundo que escucho hablar de Caballos Salvajes Salvajes habla maravillas de Caballos Salvajes este digamos que es alterio se divide en dos como digo yo los buenos de alterio y los malos de alterio porque los buenos de alterio han sido espectaculares y los malos de alterio han sido espectaculares y este acá en Caballos Salvajes tenemos un bueno de alterio y para mí tiene una particularidad muy especial Caballos Salvajes Caballos Salvajes es una película que yo puedo yo a veces digo que más que una película es un poema porque yo puedo estar en mi casa haciendo otra cosa o puedo estar tejiendo y es una película que la puedo escuchar solamente sin verla haciendo otra cosa y me parece que me están diciendo un poema o sea ¿sabes lo que me queda con Caballos Salvajes en mi cabeza? no me acuerdo mucho la trama de la película me acuerdo que porque yo recuerdo esas cosas que tenía un toque de Almodóvar la película algo de Almodóvar había ahí cuando se ponen a cantar en el coche esas cosas sí sí puede ser bueno cuando primero debemos decir que la banda sonora es de los Rodríguez la banda sonora completa porque todo el mundo piensa que es sin documentos nada más pero no hay está es más está el CD de la banda sonora completa de Caballos Salvajes y es toda hecha por los Rodríguez el grupo de Calamaro espera un poquito porque la voy a bajar a Feli que me está caminando por el teclado y en cualquier momento va a ser un desastre ay buenas noches María Eugenia este es una película que yo la puedo escuchar o sea no necesito verla y me parece todo vio como si uno estuviera escuchando un audiolibro de poemas claro todo el relato este me parece una una película terrible conmovedora debo decir que es alterio Caballos Salvajes yo creo que fue la despedida de Aida del cine al poco tiempo Aida fallece hace después de hacer el guión de Caballos Salvajes hace el guión de Cenizas de Paraíso y a poco tiempo fallece y yo creo que Aida en Caballos Salvajes yo no sé si ella lo presintió o que es como que nos hizo un homenaje a todas las personas que ella conoció y quiso empezando empezando porque Caballos Salvajes esto no lo va a encontrar en ninguna revista ni nada Caballos Salvajes es la historia del papá de Aida es la historia del papá Aida es la guionista para el que no sabe Aida claro Aida Bornic es la guionista segundo que bueno Aida ha trabajado el 99 de sus películas son con alterio claro porque se dice de Paraíso también Tango Feroz y no le nombró viejas porque vamos a terminar vamos a terminar este pasado mañana con esto y no quiero no quiero aburrir Caballos Salvajes es la la vida del papá de Aida y el día del estreno que fuimos todos a la 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 prensa y qué sé yo ella nos invitó a un grupo de gente antes de entrar al cine este que ahí es donde se hace la famosa foto y ahí nos avisa así como para darnos un golpecito vio así de entrada antes de de ir a ver la película nos avisa que Caballos Salvajes ella había querido poner en Caballos Salvajes una frase típica de cada uno de sus seres queridos o sea vio que cada uno tiene una frase típica si es como latiguillos claro como latiguillos bueno entonces que de toda su gente querida ella había puesto una en un personaje ella había una frase de alguno de nosotros que homenaje oculto claro ahí ya nos quisimos desmayar todos y después fue la famosa foto con qué personaje o sea todos juntos qué personaje tenía tu latiguillo el latiguillo mío lo tenía Cecilia Dopaso este cuál es me intriga la policía la de yo tenía la perra costumbre de cuando ahí ya estaba escribiendo o algo y yo iba a la casa golpeaba la puerta decía quiénes y yo decía la policía y este y como hacía ese latiguillo cada vez que iba a la casa se lo puso lo dice dos o tres veces Cecilia Dopaso entonces la foto fue así el personaje con la persona del latiguillo y ese es el día que lo conozco a Alterio este la puta que vale la pena estar vivo tiene una una historia la la famosa frase cuando hablamos de las frases frases famosas en el cine hablamos de la puta que vale la pena estar vivo tiene una anécdota esa frase esa escena que ellos filman creo que está filmada en Puerto Madryn esa escena en Caballos Salvajes fue muy difícil de filmar muy difícil de filmar entonces cuando este filman la escena y este y Marcelo Piñeiro el director dice corten se filma después de haberla filmado no sé este haber hecho 340 tomas más o menos para que la la este la escena saliera saliera bien Alterio dice la puta que vale la pena estar vivo como como diciendo lo este y lo que costó salió la escena y cuando Piñeiro y Aida lo vieron se les ocurrió agregarlo a la película o sea que Alterio tuvo que decir esa este hubo que hacer de nuevo otra vez con la frase de Alterio de la puta que vale la pena estar vivo que él la había dicho porque habían filmado como 300 veces esa escena película maravillosa increíble un dúo espectacular Esbaraglia este Alterio con este con con este con Leo Esbaraglia esa música este esos diálogos y bueno ya poca vallo salvaje este llego en mi corazón la veo la escucho y bueno vamos a cambiar de película porque estoy muy emocionada es una película que me emociona guarda mucho de Aida para mí este caballos salvajes este ahora si caballos salvajes no existiera o sea vamos a sacar caballos salvajes que que película no hay nadie ahí que escriba algo nadie vio una película recuerdan de Héctor Alterio de Alterio por Dios díganme no me digan que no recuerdan nada porque no sé mi abuela Araquiri con una galletita criosita yo no sé mucho de Alterio pero puede ser que cuando era chico vi con mi abuelo tengo recuerdos mi abuelo materno la Patagonia Rebelde muy bien esa quería que fuera la primera que me nombraran la Patagonia Rebelde acá lo tenemos Alterio Malo ah Alterio que malo que es la puta que lo parió en esa película una película espectacular basada en el libro de Osvaldo Bayer Los Vengadores de la Patagonia Trágica este un elenco increíble un Alterio haciendo de malo espectacular este y por qué le digo acá viene el cuento de por qué le digo que Alterio para mí yo empiezo la dictadura con Alterio y la vuelvo a abrir con Alterio cuando se va a la dictadura porque la Patagonia Rebelde fue filmada y estrenada al filo de que comenzara la dictadura militar yo en ese momento tenía 14 años 15 años prácticamente 14 creo creo que no llegaba a los 15 este y y yo vi esa historia y me disó la piel ese ese actor esa película este un elenco de la san puta una película que yo la pondría también obligatoria en todos los colegios la Patagonia Rebelde me mostraba ese Alterio malo este pero también me mostraba ese inolvidable final y no voy a spoilear porque no voy a explicar no haga como tono no 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 spoilear nunca este pero el final es primer plano de los ojos de Alterio ah si así termina la película no voy a decir que hacen los ojos de Alterio para no spoilear porque yo a usted le puedo decir los ojos primer final de la película primer plano de los ojos de Alterio pero no tiene por qué contarle claro está bien porque yo me acordé me hizo acordar este eh y al poquito tiempo ni bien sube la dictadura la película es prohibida se prohíbe la película cuando asume Alfonsín después que pasa la dictadura este asume Alfonsín y lo primero que hacen en el Instituto Nacional de Cinematografía es reponer la Patagonia Rebelde y a mí la misma semana que la reponen no me voy a olvidar más calle Lavalle Cine Luxor mire me acuerdo hasta del cine salí corriendo a verla porque claro yo tenía 14 años cuando la vi por primera vez y cuando la reponen tenía 23 o sea había pasado casi una década por mi vida y por la película y las vivencias que yo había pasado en ese lapso este entonces cuando la volví a ver yo vi otra película vi no sé yo no puedo explicarle lo que sentí datito de color aparte cuando me levanto me choco con una muleta cuando terminé de ver la película me levanto me choco con una muleta era María Elena Walsh que había estado sentada al lado mío y este y claro no la vi porque entró con las luces apagadas y este corre señora no moleste con esas muletas venía del camino y cuando me levanté y pedí permiso porque había María Elena Walsh usaba muletas y cuando pedí permiso para pasar cuando la vi era María Elena Walsh no me voy a olvidar más que fue un poco verla a ella fue un poco la que calma mi furia porque yo salgo furiosa del cine ese día furiosa una película espectacular con un Luis él Luis Brandoni Luis Politi este o sea uno aparte de revivir esa historia de los inicios del sindicalismo en la Patagonia y todo lo que había pasado las muertes y todo este aparte de 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 salir con con el dolor mismo que producía la película que no era el mismo dolor que había me había producido a los 14 porque en los 14 en el año 74 yo vivía en la nube un pedo digamos más o menos me gustaba el cine todo pero uno no no valoraba tanto lo que había pasado ver la post dictadura le dio otro valor para mí a la película y este Luis Politi que muere exiliado en España porque no pudo no pudo no pudo tolerar el exilio este bueno la tregua de los acá me dicen Gabal me dijo la tregua después me dice Radio Lince la venganza del señor Beto Sánchez también claro porque a ver a ver vamos vamos a espere espere porque nos vamos vamos a hablar primero de la de la la venganza del señor Beto Sánchez que es una una este vamos a darle primero a radio que ayer pobre nos lo dejaron hablar cada vez que hablaba el Vildo Rumpián entonces las venganzas del señor Beto Sánchez porque alterio también ha hecho malas películas guarda guarda yo me hice una listita con películas a las malas las perlas pero escúcheme ha hecho Robert De Niro películas malas también o sea y yo no creo discúlpeme no es fanatismo lo mío yo no creo que entre alterio y Robert De Niro sea mucha diferencia que yo no sé si alterio no era superior todavía no es superior todavía este las venganzas del señor Beto Sánchez yo la tenía guardada entre las las películas no tan buenas de alterio que cualquiera se puede se puede dar un puede leer el libro de una película y ser fantástica y después lo caga el director y sonamos la película o sea de eso alterio ha tenido ya bueno ya que vamos vamos a las películas malas de alterio vamos a hablar de la venganza del señor Beto Sánchez vamos a hablar de este cómo se llama esta película que hizo con Susana Jiménez y Claudio García Satur la piel del amor por favor qué porquería ay yo no lo podía creer verlo alterio la piel del amor la piel del amor sí este y hay una película de él que se llama Volver que también muy muy sabe que está esa película esa película yo creo que tiene un error de de este de compaginación de un error vio cuando de edición y creo que en un momento se le han mezclado las escenas hizo que la película fuera desastrosa o sea alterio tuvo lo de La tregua fue la primer película nominada al Oscar que trabajó él una película que ya hablamos mucho de La tregua que cuando hablé de las comedias de las películas románticas no sé quién la calificó como una película de amor y yo sigo sosteniendo que La tregua no es una película de amor La tregua está hablando de otra cosa que o sea que el amor tenga que ver en esa historia de del desarraigo de la rutina que que el amor forme parte del tema que quiere hablar La tregua no quiere decir que sea una película existencial claro claro no no para mí no es una película romántica mire yo me acuerdo desde el vamos la película tenía La tregua tiene como unos cortes que hacen entre digamos escenas y escenas que es él apoyado contra una pared con la mano en la frente llorando entonces se ve ese corte que le hacen a la película con esa misma escena se lo ve a él llorando cada vez que le pasa algo en su vida entonces de ahí en más ustedes se basan que no es una película de amor o sea pero perfectamente porque en cada problema que él ha tenido en su vida aparecía ese corte no apareció ese corte únicamente cuando él se enamora este bueno pero no vamos a hacer no me tiren con tomate porque está muy caro que fui a comprar no nadie dijo nada de la tregua dijo que sí si estaba no por esa por esa esa disquisición que la otra vez también se armó que si la otra vez era me acuerdo que hasta Nancy Nancy la sonora de de la pampa de Santa Rosa me mandó un whatsapp al otro día me dice tenés razón Bonnie la tregua no es una película de amor pero se había armado un pequeño debate sobre si la tregua era una película de amor o no y yo dije que no para mí yo nunca la tomé como una película de amor la tregua este bueno vamos a empezarlos a ser un poco más corto porque se van a aburrir este bueno tiene este el Oscar en la historia oficial alterio no este hermosa película también con guión de Aida el primer este el primer Oscar que acá también tenemos al alterio malo claro porque alterio viene a ser un no un represor en en la junta militar pero si estaba metido en lo que era este el gobierno digamos el gobierno con un cómplice claro exacto el hijo de la novia me paro me pongo de pie y aplaudo entre ese dúo maravilloso de alterio y darín en esa película maravilloso actor maravillosa película este dirigida por campanela si la vieron recuerden el diálogo de Lidarín cuando él le dice que quiere cumplir el sueño a su esposa y no voy a spoilear cuál es el sueño de de su esposa y cuál es la situación de su esposa de su esposa ese ese diálogo de Lidarín en en la mesa del restaurante este es maravilloso es maravilloso este después este tenemos esta es una película muy poco conocida es una película que la voy a nombrar porque es excelente la película se llama Kanchatka ah mira no la vi pero vi la vi el trailer una vez le quiero recomendar sobre todo a usted a todo a toda la gente ¿no? este que vea Kanchatka que es una película espectacular y sobre todo a usted quiero que vea Kanchatka este está María Eugenia para ver Kanchatka claro yo le puedo decir una frase que se dice en la película muy reiteradas veces este que 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 Darín le decía al hijo porque no voy a contar nada pero Darín siempre le dice al hijo Kanchatka en el oído le decía Kanchatka es el lugar de la resistencia porque este jugaban un juego y y aparecía Kanchatka fue no nominada al Oscar pero Kanchatka fue elegida para para mandarla a los Oscars fue pero los yankees no la aprobaron o sea este a la miércoles con con este este el hijo de la novia sí ¿no? fue candidata fue candidata pero no ganó no ganó en casi todos los Oscars está Alterio salvo claro salvo no estuvo en Relatos Salvajes no estuvo en Argentina en 1985 bueno el secreto de sus ojos y en el secreto de sus ojos después estuvo ay en Tango la de que trabaja Julio Boca este después en las demás estuvo en todas bueno Kanchatka yo le digo al que no la vio que la vea y a usted sobre todo y y a los que los a las que la vimos que la recordemos porque es una película este maravillosa bueno sigamos con las películas de Alterio Cenizas del Paraíso si me gusta mucho ni que hablar ni que hablar una película a mi me parece que está un poco loca pero este me gusta me gustó mucha magia esa cosa de del baile griego de descubrir un montón de cosas maravillosas el guión está muy bien claro el guión es de Aida también de Aida fue el último guión que hizo creo el de Cenizas del Paraíso creo creo este vamos a hablar también lamentablemente tengo que hablar de películas que ya hablé y le digo que estoy sacando películas pero no se imagina cómo el crimen de Cuenca otro malo de Alterio este qué malo que era Salterio en el crimen de Cuenca por favor nunca te digas malo ya hablé mucho del crimen de Cuenca de Pilar Miró una historia maravillosa y ya hablé mucho este vamos a vamos bueno esta la hace en España el crimen de Cuenca hace poco falleció hace poco tiempito falleció un gran director español de 92 años este Carlos Aura y una de me mata Carlos Aura me encanta me encanta como me encanta sí voy a seguir diciendo me encanta este como dirige sus películas este pero cría cuervos donde trabaja Alterio este es es mi favorita no porque trabaje Alterio en sí sino porque es una gran película y siempre es como que vio como que yo no es fanatismo lo de Alterio es que Alterio es como que le ponía vio cuando uno hace una comida yo mucho de comida no puedo hablar porque ya les dije el otro día que no se hace ni un huevo frito pero vio como cuando uno condimenta una comida que le da sabor bueno yo creo que Alterio hacía eso con sus actuaciones le ponía pimienta claro carlos saura con un un peliculón como cría cuervos este y sigo eliminando acá me dicen algunas a ver a ver buenas noches Ani María del Carmen bueno muy buenas tus reseñas te dicen después plata quemada me dice plata quemada la plata quemada que película y que tres potrazos Walter dice buenísima Crimen de Cuenca Camila 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 la iba a guardar para después porque también fue nominada al Oscar dice acá Gabriela claro Camila fue nominada al Oscar y Alterio hace del padre de Camila que también es malo porque hace de un personaje muy malo este porque el padre de Camila a Camila la quería casar con Rosas por eso viene todo el quilombo y porque imagínese con Juan Manuel de Rosas claro con Juan Manuel de Rosas no me acordaba ese detalle claro bueno no se ve en la película pero está escrito en la historia aparte en la película mucho no se ve María Luisa Bember porque se acuerda que a Camila la nombramos también como una de las primeras directoras mujeres que fue María Luisa Bember la directora de Camila no está rigurosamente contado la parte de Rosas pero se da a entender en la película después ya uno fue leyendo a Piña y este te quiero Piña lástima que seas incha huracán lo voy a decir siempre y Camila una película pero espectacular otro malo de Alterio maravilloso y este y bueno película también nominada al Oscar Plata Quemada también ahí vamos al libro de Piglia el libro de Piglia con Pablo Echardi pero no me acuerdo Pablo Echardi Leos Baraglia y Eduardo Noriega eran también trabaja Leticia Brediche y este y trabaja Dolores Fonsi y él ¿no? Plata Quemada fue una película muy famosa y si mal no recuerdo fue un caso real el de Plata Quemada película que lleva mucha gente al cine este porque llevó muchas chicas al cine entre ellas a mi hija mayor porque trabajaban Leonardo Esbaraglia Eduardo Noriega y Pablo Echardi que en ese momento eran muy jóvenes mire mi hija que era 37 ahora tiene 37 en ese momento tenía 14 y llevó mucha gente al cine porque sobre todo mujeres porque eran tres potrazos es como que hagamos una película Walter Daniel y yo si se entiende si 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 este bueno a ver vamos a ir apurando el tema para que tiene una película una película que hizo con el hijo con con Ernesto Alterio que se llama semen semen una historia de amor si yo la la quiero nombrar porque digamos que si bien la película no tiene mucho que ver con el tema de 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 padre hijo y que se yo si creo que que con el semen de Alterio se hizo Ernesto Alterio claro es cierto que este padre hijo y que ese título me rememora estos dos monstruos y este y y bueno me 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 maravilló actúa bien el hijo según el hijo es un actorazo el hijo es una bueno ahora después vamos a hablar un poquito del hijo no llega a alcanzar el nivel del padre porque ojo el nivel el nivel de Alterio hay que alcanzarlo hay que alcanzarlo después trabajó en mire yo era chiquita con esta película los siete locos de la novela de Roberto Art de la novela de Roberto Art este a ver a ver ah después trabajó en otra película que nombré yo también de María Luisa Bember como en Camila que se llama yo la peor de todas que es este la vida de Sor Juana Inés de la Cruz bueno en teatro mire mire no me quise ni poner a fijarme porque es increíble la cantidad de obras de teatro que ha hecho Alterio increíble increíble yo recuerdo haberlo visto en una maravillosa que se llamaba Cordero de Dios este con una actriz que se llamaba Nelly Prono y con Andrea del Boca eran los tres y no sé salí loca dentro del teatro veo usted uno golpeándose la cabeza y sí y ya con esto terminamos para no no este sin dejar de mencionar la la carrera de teatro de Alterio que yo creo que ha sido mucho más prolífica que en cine mire con eso le digo todo por eso no me quise meter mucho en el teatro porque tenía que entrar a nombrar muchas cosas muy pocas cosas en televisión de la que recuerdo haber visto usted sabe que yo no soy amiga de las de las novelas los famosos culebrones no me gusta eso que pasaba antes que uno se tiene que sentar o sea cuando no existía internet esto por ejemplo cuando Alterio hace esta novela que se llama Alén Luz de Luna no existía internet entonces uno no podía decir bueno el capítulo lo veo mañana en YouTube o sea uno era de lunes a viernes a las 7 de la tarde que así se le estuviera no sé le estuvieran robando el auto de la puerta de su casa usted no se podía mover arrancate la propaganda de Huelapón es peor la propaganda para ir a hacer pi no moverse porque y fue espectacular rompió con todos los códigos de las telenovelas este Alén Luz de Luna una película que trata sobre los mapuches una película que es una perdón una novela que trató sobre los mapuches una novela que excelentemente bien actuada con él Gustavo Bermúdez y Silvia Montanari completamente filmada en exteriores en San Martín de los Andes había unos paisajes que uno se volvía loco y por qué yo le digo que Alem rompe con todos los códigos porque uno siempre en una novela ¿qué espera? espera qué sé yo el chico rico que deja embarazada a la chica que trabaja en la casa y que y la historia de amor imposible claro exacto no y acá es la historia de amor entre dos hombres no voy a espoilear como termina pero uno es un padre que busca un hijo y otro es un hijo que busca un padre y no se conoce o sea que no es una novela de amor si aparece algún que otro romance porque si no hay algún romancito no es novela pero el tronco de la novela iba por esa historia del padre que buscaba al hijo y el hijo que buscaba al padre alem luz de luna una una maravilla una maravilla de novela este a mi sáqueme a mi no me gustaba andrea del boca el haciendo de celeste ni de toda esa novela que hizo ni talía ni nada y cuando vi esto sabe lo que hacía vio que yo ayer contaba que yo le le daba clases a le doy clases a chicos este acá en el barrio y usted sabe que cuando era yo les decía le digo ustedes pueden venir cuando quieran pero a las 7 yo miro la novela y saben a veces que yo los escuchaba pues yo iba en planta baja que venían a la puerta de casa y decían uy no vamos no que son las 7 monitas viendo la novela ellos sabían que de 7 a 8 a mi nada nada me podía molestar este y del hijo podemos voy a hablarle un poquitito nada más ha hecho muy buenas cosas bueno trabaja con el padre también en vientos de agua con mi Aida y es verdad es buen actor eh yo lo estoy mirando y hace una excelente actuación en Santa Evita tiene un protagónico el hijo ¿se acuerda que el otro día hablamos de Santa Evita no me acuerdo por qué salió Santa Evita el otro día si acá Evita y Perón andan de vuelta siempre para Disney para la verdad que no me acuerdo por qué salió y este y bueno él es uno el hijo es uno de los protagonistas de de Santa Evita yo le recomiendo que la vea Santa Evita porque es una versión sobre la desaparición claro como uno no nunca que pudo yo me acuerdo de cuando era chica cuando apareció el cadáver de Evita o sea yo lo tengo muy en la memoria pero yo era muy chica este para mí el cadáver de Evita había aparecido porque se habían robado el cadáver de Aramburu no sé si usted lo recuerda bueno como un intercambio era un intercambio de muertos o sea como el de yo te devuelvo el cadáver de Aramburu vos devolverme el cadáver de Evita es más yo tengo grabada en mi memoria ver el noticiero con las escenas con la calle llena de gente que de verlo en el momento que pasó las calles llenas de gente y los dos cajones que aparecieron o sea qué historia tenemos por eso es tan interesante ver Santa Evita porque Tomás Eloy Martínez da otra mirada del tema de la desaparición no es partidario para nada o sea del peronismo Tomás Eloy Martínez pero igualmente es es una versión rara distinta yo no sé si es verdad o es mentira lo que cuentan porque yo ya le digo yo recuerdo ese día cuando aparecieron los dos cadáveres juntos y se cambiaban los cadáveres como figuritas yo como cuando íbamos al colegio y cambiábamos la figurita en el colegio y este y pero Santa Evita cuenta otra cosa cuenta lo previo a todo eso y este y y Ernesto Alterio hace de un general muy muy bueno este y acá se termina mi columna hemos hablado muy buena columna me están diciendo y Ade también hemos hablado bastante no nos tenemos que olvidar que eh Alterio es un gran actor a pesar de sus a pesar de sus 93 años yo no creo que vuelva a ser una película porque en el 2016 fue lo último que hizo este que que tenemos a a un actor que que vale oro en polvo que 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 es maravilloso que en sus películas ha sido el más bueno de todos y el más malo de todos y que cuando uno puede actuar con una mirada solamente o con un gesto sin decir o sin decir una palabra ahí está la magia esa magia de que de la que nos habla siempre a los cinéfilos que compramos sus libros Aikira Kurosawa que fue un famoso director de cine japonés y nos habla del cine como una linterna mágica y yo creo que Alterio forma parte de la luz de esa linterna mágica y este y que en mi corazón va a quedar por siempre por siempre este y y si Julio Chávez me gusta me encanta lo digo siempre soy fanática de Julio Chávez pero a Julio Chávez lo puedo seguir viendo trabajar Alterio ya no trabaja más y este y si puedo recordar y recuerdo y tengo los DVD tengo lo lo que quiero de él y lo tengo todo no me quiero olvidar de 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 recomendarle Canchatka este me gustaría que la viera le quiero decir a Gabal que este cuando haga mi próxima columna vamos a hablar del pedido que él hizo no sé si está ahí en el chat este y y bueno valoren lo que lo que lo que tuvimos porque Alterio la negra sosa para mí son son como la bandera son como el himno son son símbolos nacionales ¿no? y este y y la maravilla la maravilla de 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 la actuación este si hay alguien en este país que ha demostrado y le hablo de todos los actores que tuvo Argentina que ha tenido actores buenísimos pero yo creo que Alterio se lleva al podio está dentro de los tres mejores seguramente también mire ahora que me acordé dijo los tres mejores seguramente también trabajó en Quebracho una película también que tuvo que ver este con un problema político en el norte del país que trabajaba imagínense en esa película que él trabajaba Nelly y Carlos Carela mi madre que actor Carlos Carela también este lo que sí él nunca formó parte y fue algo que me llamó mucho la atención siempre nunca formó parte del clan Stivel que casi todas las el clan Stivel era un grupo de actores que este trabajaban en se hicieron famosos en en la televisión con un programa que se llamó Cosa Juzgada un programa espectacular yo era muy chiquita lo debo haber repetido mil veces que me escondía abajo de la mesa en mi casa para verlo porque mi mamá no me lo dejaba ver y este y por ejemplo hay muchos ¿cómo le puedo decir? colegas del o sea por ejemplo en el clan Stivel estaban este se llama clan Stivel porque Stivel era el director David Stivel fue un gran director de televisión argentino y este y la hija de Stivel fue la también fue una una directora una productora muy importante de televisión y fue la esposa de Jorge Gisbur y hay muchos colegas de él que han trabajado mucho con él por ejemplo Norma Leandro Marilina Ross y él nunca estuvo en el clan Stivel nunca me pregunté si habría algún conflicto ahí pero volvemos al principio hablar que era un tipo cero conflicto cero problema uno nunca ha escuchado que ya tenía un problema de cartel ni de nada pero yo supongo que ahí debe haber habido algún conflicto para que él no formara parte del clan Stivel pero bueno vaya acá mi mi dejo mi mi homenaje en esta columna muy buena la columna de Moni dice hay uno que saluda arriba que te lo nombro ahora porque un tal exposto dice que Mónica paraíso es de San Lorenzo claro pero cuerva mal no te digo lo demás que dice pero por lo menos ahí hay un el oje cuerva mal yo soy de San Juan y Buedo nací en San Juan y Buedo sí de qué cuadro puedo ser hincha dios mío así que ay puedo unas cositas de una cosita de actualidad les cuento que se lo cuento por whatsapp voy a voy corriendo al baño vaya al baño de paso bueno que estuve viendo en Star Plus la serie Lost que Raimundo siempre me reta cuando me dice que por qué veo Lost y yo le digo porque yo veo lo que se me canta que la vi por Star Plus este qué serie la puta madre hay que yo aproveché que tuve que hacer unos días de reposo por una infección renal y este y me la maratoneé porque son seis temporadas la primera temporada tiene veintiocho capítulos y las cinco restantes tiene diecisiete capítulos o sea que son una una banda de capítulos pero qué serie qué serie por favor aparte es una serie que tiene sus años y yo ahora me doy cuenta todo lo que le hicieron después copiándolo de la serie de los qué maravilla y este bueno terminé de ver de verlos Raimundo Pito Catalán me encantó los este y y ahora estoy viendo la vida de Ringo Bonavena que también está en Star Plus que es una una este producción de Star Plus interesante interesante conocer hay a exposto le voy a decir viste yo soy hincha de San Lorenzo y cuando iba con mi papá al viejo gasómetro siempre cuando jugaban San Lorenzo y Huracán en el viejo gasómetro cuando yo era chica el que estaba en el medio de la tribuna de Huracán era Bonavena qué tipo peleador de miércoles y este y yo era chiquita y tenía ganas de ir a agarrarlo a trompadas pero este muy interesante la vida de de Bonavena acá por suerte son ocho capítulos voy por el quinto este y duran media hora nada más este pero ahí les dejo unos tips para que 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 vayan viendo hay muchas cosas buenas en en los streaming y este y se pueden disfrutar no yo no soy de colgarme con mucho con las cosas pero aprovechando esos días de reposo este o me colgaba en la televisión o me ponía a leer o si no no sé me tiraba por la ventana que vivo acá en la planta baja porque a mí me tienen que atar a la cama para hacer reposo así que bueno todo bien ¿volviste Metra? no volvió Metra bueno este espero que que venga Metra acá estamos acá estamos ah le estuve contando a la gente que terminé de verlos que a usted ya se lo conté sí este ahora empecé a ver la vida de Ringo Bonavena en Star Plus sí así que bueno bueno les mando un saludo grande grande a todos gracias por escucharme gracias Moni porque este porque yo esta columna la hago con con mucho placer con mucho placer este y para mí es un momento también de recuerdos y de emoción como como lo fue hoy 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 fue un día una columna para mí muy emocionante muy emocionante y este y bueno alterio chapó buenas noches gracias Moni muchas muy buenas aquí estamos María Eugenia y yo hemos quedado voy a pasar un temita del artista exclusivo de Radio Zarratina Sebas Torres y después tengo un audio de un oyente que me lo mandó y seguramente le gustaría que profundizarse sobre el tema de que están hablando dos personas que conocemos nosotros lo escuché un pedacito y se los voy a pasar y abrir la conferencia para que puedan hablar de eso o de de la columna de Mónica o de lo que quieran va Eugenia dame un dame un agotito mandale un play parece 10 ok Luz de mil contrastes frágil indecifrable y materia parte inusual para colar el sude las nubes que gustes gritos tan solo ruido agilando a mil sentidos sacude tu bajón resume lo que sos Yo ya te busqué, sin saber dónde, porque somos tan solo vos el que lo puede hacer, porque somos tan solo vos el que lo puede hacer. Porque somos tan solo vos el que lo puede hacer. ¡Suscríbete! 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 Juan de Mestre, el programa Y jamás, el senador La vela, que gira, gira No son ellos, la escuridora Tan solo vos, Sebastián Torres A ver el audio A ver el audio que nos mandaron Inmediatamente voy abriendo las puertas Ahora A ver el audio que dice esto ¿Me ayudás? Ahí está No, es el audio que dice esto A ver este audio A ver, a ver En los mitos te dicen Que acá estaban los dioses Los dioses Tomando elementos de la tierra Y para eso tenían Trabajando a los dillillis Que eran Otros seres Y se manifiestan El primer paro Digamos, la primer protesta De trabajadores Cuando los dillillis Se rebelan contra los dioses Y dicen que no quieren trabajar más Uno de los dioses Los nombres es Uno es Enki Y el otro es Enlil Enki Dice que toma un lulú Y uno puede interpretar Que un lulú es como un mono Como un ser de la tierra Que estaba Natural Y que Lo tunea Digamos De modo que pueda tener Inteligencia Para trabajar Con el propósito De trabajar en la mina Quiere decir que La Biblia Si conozco Esa Fuimos creados Con un propósito En la vida Pero En los libros Más antiguos Dicen que Nosotros No solamente Fuimos creados Con un propósito Sino con el propósito De trabajar en la mina Pero sí Pero No me Conozco la historia De Enki Y el Lili Y todo eso Lo de Sumerio Lo de Es terrible Pero eso es terrible Eso es terrible Pero sí Pero Es malísimo Que ahora Es así Exacto Exacto Ahora Vos fijate Que el Dios De la Biblia El Dios De la Biblia Y en la Biblia Si la estudiaste Porque capaz Que hablas mucho Pero leíste poco Pero si la tenés clara Te tenés que dar cuenta Que el mismo Dios de la Biblia Te dice Que la tierra No Está Gobernada Por Dios Por quien Nuestro verdadero Creador El que nos creó Primero El que creó Los Lulú Por cierto Los otros días Hablando con Diego Yo le dije Sí Yo He sentido Que me han Torcido la cabeza Hacia el otro lado O sea Yo por algo Que te digo Con 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 convicción De que para mí Existen criaturas Que no se mueven Dentro de estas leyes físicas Pero también Entendí Que podemos Tomar autoridad Sobre ellas ¿Qué querés Que querés Que te diga Lo entendí Carajo Hola Hola Buenas noches Buenas noches ¿Quién Nos habla? Habla Radio Lince Del partido De San Miguel Y estoy Escuchando El audio Atentamente Y es hermoso Es Hermoso La historia De Enlil Linky Los Igigi Y el mono Tuneado Lulu Es Es Grandioso Es muy difícil Para mí No entiendo Nada No entiendo Nada ¿Quién es Lili Lulu? No entiendo Bueno Según la historia Porque si vos Leés los libros No es que A ver Porque vos podés Tocar de oído Pero si leíste Viste que Nora un poco Lo picanea A ver Si leíste Vos hablás mucho Pero no leíste Capaz que no leíste Nada Bueno Entonces si vos leíste Como si fuera muy útil Leer todo eso Pero bueno Parece ser que Nosotros somos Como Los monos Tuneados Que somos Esclavos Y Los dioses Enlil Y enkelil O algo así Son los dioses Que nos tienen Esclavizados Digamos Y que Dios Perdió El dios Original El dios Que todos Nosotros Tenemos Perdió la batalla Y no No dirige este mundo Lo dirigen Otros dioses Otros seres Seguramente malvados Exacto Que son los que habla Ovesi ¿No? Que nosotros Tenemos El sistema Nos oculta Si Yo no estoy Re mareado El lulu Tuneado Me mató Claro Pero Aparte Aparte Vamos a ser honestos Está buenísimo Si ponés el Sí Por supuesto Tiene un nivel De ciencia ficción Espectacular Pero Aparte Aparte Es como Boludo Viste que Cada Escritor De ciencia ficción Como por ejemplo En las películas épicas Como la guerra De las galaxias El señor De los anillos De Tolkien ¿No? Ellos crean Un pseudolenguaje O Neolenguaje Sí Sí Hay un No Igual Yo sé algo Que Nora Lee Tiene literatura Antigua Y libros antiguos Y capaz que Está hablando de eso Y yo no entiendo nada No entendí nada Ella lee de eso Obviamente A lo vez Si no Toca No 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 Bueno Igualmente Quizás algún día Haya más explicaciones Sobre Los Escritos Antiguos Quizás haya una Sobre eso En el futuro No quiero decir nada No Pero Yo decía esto Del pseudolenguaje Que Porque 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 Viste cuando Arranca el audio Que dice Los Ejidji No dice Ijidji O los Yijidji Bueno Es fabuloso La verdad Que es fabuloso Si Me hace reír Me hace reír Bueno Que onda Que Que Hoy está tranquilo Parece Hay una sección Mónica De Héctor Alterio Estuvo bueno Si La escuché Le mando saludos A Mónica Muy buena Pero no comparto Lo de los Dos Era una serie Que pintaba Para ser una de las mejores Te digo Si Hasta que apareció Como un fantasma negro Creo que fue más o menos A la mitad de temporada De la segunda parte O de la primera De la A mitad de temporada Perdón A mitad de capítulo A ver si estoy diciendo bien No, no Creo que la primera Temporada de los Está buena Yo la miré Si Si A mitad Digamos A mitad De De la serie Completa De la De la Claro De la segunda A tercera temporada Empiezan a ocurrir Esos fenómenos Paranormales Que se van a la mierda Porque Es ahí Donde empieza A aparecer Un humo negro Como un Bueno La estoy Spoileando Pero Empiezan a A suceder Fenómenos Paranormales Que están En los En los Créditos Están En los Tráilers Así que no No se preocupen Que a algunos Les puede gustar Pero me parece Que a mí Arruinó Porque no me esperaba Que sea una Una Serie De Fenómenos Paranormales Digamos Parecía en un momento Que era un experimento Del gobierno También Sí No sabían Para dónde Tirarla Sí Sí Son muchas Temporadas Yo me acuerdo Que la vi No sé Había llegado A la mitad De la dos Y no pude más Sí Así que Bueno Este Pero bien Bien La 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 columna De Mónica Sí Salí todo De Pico Y bueno Ahora Que le doy Le doy el pase A Rubén Y tengo algo Para comentarte O a comentarles A todos Dale Buenas noches Rubén Fernández Ah Perdón Que estoy Acomodando Mis instrumentos Buenas noches A todos Yo sabés que la vi Lost De una manera Muy extraña Porque La daban Después de los partidos De fútbol A la noche Yo no sé Si era canal 9 No sé qué canal Y te daban Lost Una vez A la semana Poner Una cosa así O capaz que Un par de días más No me acuerdo Pero Era Era Súper interesante Hasta que Se bizarreó Completamente Esa es la palabra Se bizarreó Se bizarreó Completamente Como que les iba Re bien Viste Que la alargaron Y la alargaron Y ya le metieron Cualquier historia Pero Estaba Estaba muy buena La verdad que La La serie En aquel momento Que yo recuerdo Porque nunca la volví a ver Pero era Interesante Era bastante Te despertaba Inquietud Viste Tenía algo Algo lindo Estaba Estaba buena Estaba buena Y era buena La historia De De unos changos Que caen con un avión En una isla Que se les rompe el avión Y quedan ahí tirados Viste Tenía Tenía cosas interesantes Era como un gran hermano Sí En una isla Perdido Viste Claro Pero El componente Me parece genial De esa serie Es que a mí Me gustan mucho Era El De ver Que cada personaje Con su Historia de vida Y su Y su Forma de proceder Distintas Totalmente distintas Hacen que Se generen Conflictos Tremendos Entre todos Y ver como Sobreviven Eso pasó En The Walking Dead O Walking Dead Que las primeras Cinco temporadas Fueron magistrales Y después Se pudrió todo Claro Ese formato Da para Hacer un Flashback De cada personaje Para crear Bien Las personalidades Está bueno Claro Para escribir El guión Está genial Para mí Cuando les va bien Los alargan Al pedo Eso pasa Viste Les va re bien Son un éxito Y dale Seguimos para adelante Y se agota Eso Te termina agotando Ya empiezan A meter Pero vos Fijate que En todas Yo creo Que una de las Que mejor Terminaron Así De las largas O que yo vi Porque yo tampoco Vi tantas series A mí No soy Tan De las series Pero Breaking Bad A mí me pareció Espectacular Terminó Cuando tenía que terminar Y no No la alargaron Y como que Capaz que la alargaron Un poco De alguna manera Sí Pero La alargaron bien Digamos Bien No la bardear Sí Estoy de acuerdo Comparto Comparto Sí Y ¿Vieron Better Call Saul? Me encanta Me encantó Se fue a la nieve Vi bastantes capítulos Pero no la vi completa Pero también Me gustó muchísimo Y me animo a decir Que O sea No tiene La violencia Y la tensión Que tiene Breaking Bad Pero Es más mérito Eso todavía Para mí Es una Bata más Esta Better Call Saul Sí Sí Es una genialidad Si Lo harás algo De la misma calidad Pero sin violencia Es mejor El actor Es una hermosura Un actor Es un personaje Total No es una genialidad Y yo me negué a verla Porque Y el hermano maniático Que tiene Que no quiere Que le dé La electricidad Sí Son geniales La verdad Que hay que Hay que reconocer Va Yo siempre Reconozco La calidad Literaria Y de guiones De los yanquis La verdad Que son unos capos Hay de todo Y para Para todo lo que Película Sí Claro Ese es otro tema También Yo hablaba Con un Con un profesor mío Que había tenido En publicidad Que claro O sea ¿Cómo no vas a sacar Películas buenas De cinco millones De mierdas? Porque los yanquis Hacen cinco millones De mierdas por año Pero Es impresionante No No Pero hay autores Que son Completamente Geniales Mel Brooks Es genial Mark Twain Es genial Tenés Mil Geniales Pero Completamente Geniales Que la rompen Carlito Chaplin No sé Millones Millones Son Una Una usina De gente Genial Y espectacular Todo el tiempo Además Más de toda la mierda Que se vende Obvio Claro Pero sí Sí Tienen monstruos Pero yo me negué A verla Porque dije No Esto es un Está reforzado A Better Call Saul ¿No? Está reforzado Debe ser una cosa Que lo hicieron Para ganar Guita Y Yo la vi Después de casi Un año Que se había Largado Y vi Todos los capítulos Juntos No pude dormir En dos noches Tuve casi 48 horas Despierto Me dormía un poco No podía Parar de mirarla Sí Es impresionante A mí me pasó Algo parecido En plena pandemia Aislamiento Claro Y viste que se retrasó Un capítulo Una temporada La hicieron Unos meses Que tardó en llegar Y estaba Mirarla Sí El tipo Le agarró un paro Al actor Y se retrasó todo Ah Eso no sabía Que le había dado Un paro cardíaco Al actor Sí En pleno rodaje Mirá vos Boludo Para la última temporada Se retrasó un poco Sí Pero es genial Y genial Boludo El capítulo Que aparece Walter White Y Jesse Pink Y después Otra gran serie Así que De las que Uno no puede No puede dormir Sin mirarlas Es Game of Thrones ¿Sabés que? No la vi Y bueno Mirá Tenés que hacer Un esfuerzo Para ver Los primeros Tres capítulos Porque Tiene una cosa Que te provoca Como un cierto rechazo Capaz que no Pero Cuando pasaste Los tres capítulos Prepárate Porque vas a estar Sin dormir Un mes Claro Tenés que Ambientarte en eso Me pareció No me convenció Vi un pedacito Alguien Acordate de mí Cuando la Cuando decidas verla Acordate de lo que yo te digo Se está perdiendo Una obra maestra De la ciencia De la ciencia ficción ¿No? Una obra maestra Del Del Estilo ese ¿No? Sí De mundos Creados Sí Otra serie clásica Que quedó inconclusa Por el problema Que tuvo el actor Que lo acusaron De No sé si De pedofilia Me parece Que es House of Cards Está A nivel De Breaking Bad A nivel Altísimo House of Cards Está Kevin Space Que tiene Una actuación Brillante La serie Él hace De un político Medio Sucio Corrupto No corrupto Sino que Para escalar En el poder Necesita hacer Artimañas Que están ahí Bastante Dudosas Y La actuación Es bestial Es bestial Lo de House of Cards Es genial El tipo De repente Está Bueno Narra Todas Las peripecias De un político Que le va Bien mal Hasta que llega A la presidencia Siempre sabemos Que va a llegar Y Hay momentos De la serie En cada capítulo Que El tipo Te mira a la cámara Y te habla a vos Claro Rompe la cuarta pared Viste La que llaman La cuarta pared Y Y es genial Es un actorazo Te habla a vos Te dice Y te cuenta Las Las tramullas Del poder Del De Estados Unidos De la Casa Blanca Del poder económico Financiero De todo lo que vos quieras Te lo cuenta a vos Claro Y te dice Lo que va a hacer Cómo va a engañar A este tipo Cómo va a lograr Que le Que le den Una lluvia De inversiones Y ese tipo De cosas Es genial La serie Es muy buena Hasta se mete En la masonería Que todos los presidentes Son masones Y se mete ahí Hasta que se metió En la masonería Después le salieron Las acusaciones De pedofilia Y no puedo seguir Perdón ¿Se metió En la masonería El El personaje O el actor? El El personaje Justo El capítulo Que presentó Una escena De masonería De los diferentes Dueños del mundo ¿Viste? Como que Está el presidente De Estados Unidos Estaba Otros Pero creo que Continuó con otro actor ¿No? No Lo Lo mataron Al personaje Lo mataron Y quedó la esposa Que asumió la presidencia Que la esposa Era más Trabajo Que Era terrible Y también Una buena actriz Pero Y ahí Arranca La sexta temporada Con ella A la cabeza Pero no No la pude Terminar de ver Cuando se fue Él Claro No va No va Y ella era muy buena Pero no El personaje Era él El que Rompía Con todos Y justo fue Después de un capítulo Bueno He escuchado Vídeos Que decían Justo Viste Medios conspiranoicos Justo después Del capítulo De la masonería No lo dejaron Seguir a la banda Y lo despidieron Directamente Como que Se metió Con la gente Equivocada Y le hicieron Pagar las consecuencias Eso Lo que insinúan Algunos Y sí Y le subieron Acusaciones Una Una Piba Le dijo Que Él intentó Abusar de ella Y Él dejó de actuar Pero hasta ahí Su carrera Genial No, no Un pibe Ah, un pibe Claro Que había Abusado de él Cuando era menor Sí Una 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 Claro Dios mío Justo Justo Hace Un mes atrás Que Que charlamos Que Que medio Que discutimos Por cómo Eran las técnicas Mías Les conté Que había ido Al teatro Que me invitó La productora A ver la obra Jay Mamón Y que le hablé Al chabón Para Hacer la entrevista No sé No sé qué pasa Ya empecé Nos dijo Nos dijo Nos chamuyó Al aire Eso Dice No Chicos Si no vienen Me enojo Bueno Dale Pocho Vamos a ir a tu casa Que comer Y al otro día Muere Boludo Entrevistamos A Ricky Maravilla Al otro día Se cae de la moto Y se hace mierda Jamás estoy exagerando Pero no sé Tres días Nomás de eso Se cae Y se hace mierda Pocho La Pantera Disculpadme Pero la entrevista Que me pidieron No la vamos a poder hacer No, no Pero toda esa racha Se terminó Excepto con Excepto con Pinti Que también Lo entrevistamos Y a los tres días Se murió Campanella Está vivo todavía Sí, boludo Sí No, no Fue una Menos mal Y bueno Es así Yo ruego Por la vida De la Andresina Que está Punto Caramelo Y lo entrevistamos También hace poco Así que no Claro Es como que Se muere ahora Héctor Alterio Tiene 93 años No la vamos Por el Palamoni Por eso Es que Es que ustedes Entrevistan a gente Muy vieja Boludo Claro No, pero Pocho Pocho La Pantera Pacho Pocho muy Me parece Sí Sí Y después Mi compañero De radio Vivía en San Martín Y le digo Loco Vamos A comer algo Sí, boludo Dale Hay una parrilla Acá Que esto Que el otro Vos no sabes Lo que es Vos pasás Con el auto El humo De la parrilla Y te tirás De cabeza Te tirás En marcha Bueno, vamos Le digo Dale Fuimos Nos sentamos A comer Y ¿Sabés quién Teníamos al lado? A ver Yo les voy a dar Una idea Les tiro Una palabra clave Ya sé Igual No me digas Dame la pista Pero igual Ya te digo Y bueno Es una pista Está muy fácil La palabra clave Es conchita Dejalo a Rubén A ver si lo saca A barrera A barrera A barrera ¿Por qué Este Metra Lo junaste Al toque? No sé Capaz que alguna vez Ray me dijo ¿Alguien había dicho? Sí No me acuerdo Bueno Y Fuimos a hablar Con el chabón Una mala Nos sacó Recontracagando Pero no nos dejó Ni decir Ni A Y se levantó Y se fue ¿Viste? Y le preguntábamos Al del acoso No, viene siempre A comer Acá Esto que el otro Compra Pero no La gente se le acerca Se quiere sacar los votos Y el chabón Nos saca a cagar Y No sé Pasaron 3, 4 días Y se murió mal Otro que también palmó Así que Nada Y hubo otros casos ¿Viste? Yo no No me acuerdo No me puedo acordar bien De otros que parecieron Accidentados Y eso Y hablábamos en la radio Y nos cagábamos De risa De entrevistar a gente Que no queríamos ¿Viste? ¿Por qué no lo entrevistás A este? Bueno Lo que pasa es que Bueno La muerte es algo Que está ahí Está ahí Y si Más para Arriba de la edad Más todavía Si Yo ya entrevisté Unos cuantos Que son fiambre Boludo Qué bárbaro Si Unos cuantos cuantos Boludo Me puedo hacer Una lista Bastante larga Boludo Me parece Y si hay mamón Que fue acusado De Haber abusado De un pibe Si O sea Saltó un chabón Que hoy tiene 30 años Que fue la pareja Supuestamente de él Y dijo que Él había mantenido Relaciones sexuales Con Jay Mamón Cuando tenía 16 años Bueno Pero que aparte Él era víctima De una trama De trata De niños Para sexo Digamos No Eso no lo había Escuchado Pero Pero puede ser O sea Ahí se pudre todo ¿No? Eso Eso es lo que Lo que Lo denuncian Digamos Son como Como Parte 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 De una Trama De trata De niños Prostitutos Digamos Prostitución Infantil ¿Estás seguro Que es por eso? Es lo que Escuché No No Seguro no Porque yo No lo vi A Jay Mamón Con su novio Pero Me refiero a que Si estás seguro No, no Sí, sí, sí Es una trama Es una trama De trata De personas Niños Digamos Niños Capaz que niñas También Pero Porque Yo sé Que Un pibe Denuncia Que fue Parte De una De un De una De una situación De trata Y de abuso O sea Que este mismo Pibe Es el que Acusó Al de Gran Hermano Viste Que es Un ex Integrante De Gran Hermano Que estaba En la producción Del programa Ahora Un ex Me parece Me parece Que hay Alguna relación Ah Entonces Sí Boludo Entonces Está hasta Los recontrahuevos Igual Le tocó La época En donde Este delito Es un delito Adquiere Condena Social Antes Antes No 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 Tenía Condena Social Ahora Sí La tiene Pero Una Condena Social Hipócrita ¿No? Sí Pero Aunque sea Hipócrita Es mejor Que Que no Haya Condena Social ¿Entendés? Es importante Que haya Condena Social Cuando la Justicia Porque la Justicia Le prescribió La causa Al pibe Aparentemente De un modo Bastante Expeditivo Y extraño Pero Lo que pasa Y el pibe Como no Tuvo Justicia En la Justicia Salió Y lo Denunció Públicamente Y dijo Lo que había Pasado Claro Y si Por un lado De verdad O sea De alguna Manera Alguna Condena O social O jurídica Tiene que Tener Pero Está hasta Los huevos Perdió Todo tipo De laburo Todo tipo De De posibilidad Económica ¿No? Quedó arruinado Para mí Chao Che ¿Este será Ray? No El que Es más Me tomé La molestia Lo que pasa Ahora Digamos Ese discurso Que decís vos Lince Con respecto A Jay Mamón Que quedó arruinado Y si Quedó arruinado Sí Tiene Bastante Que ver Con que Tampoco Tuvo tantos Pruritos Con cagarle La vida A un pendejito A él Le chupaba Un huevo No, no Obvio 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 O sea No tengo Ninguna duda Que se merece Todo lo que le pasó Obvio Sí, sí Sí, digo Que Que Digamos Si de alguna manera La justicia Jurídica O judicial No actuó Y bueno La social Lo hizo Concha Y ahí Vamos También A otro Tema Que es Reimportante Que es La credibilidad De lo que Se dice Más allá Del Factor Justicia Digamos ¿No? Lo que Implica Que Lo que dice Este pibe Es Recontra Creíble Y ahora Digamos Hay un montón De discurso De Ay A Jay Mamón Le arruinaron Se le arruinaron La vida Le arruinaron La carrera Pero él No es la víctima Él es el victimario Pero Siempre Y cuando Tengamos La certeza De que El tipo Es culpable ¿No? Yo No lo No lo doy Por culpable Igual Nada más Nada más Digo Que me Que me Resulta Con mayor Veracidad Que 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 expresiones Y que palabras Me resultan Más veraces Con respecto A lo que Se está Planteando Digamos Eso es lo que A mí me pasa Particularmente ¿No? Sí Pero Una sensación Particular ¿Ustedes se acuerdan Del caso Ángeles Rawson Y Mangieri? El portero Mangieri Sí Bueno Cuando Ocurrió El crimen Que encontraron A la A la A la chica Una A la pibita Porque era Casi una criatura El Todo el mundo Apuntaba Contra el padrastro ¿Se acuerdan? Sí De acuerdo Que el tipo Tenía en medio Una cara De 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 chifleti Pero Nada más Que eso Era un tipo Raro Nomás Pero era Digamos Porque tenía Una cara Así Media De De Loco Media cara De De un tipo Nervioso ¿Viste? Pero todo el mundo Apuntaba Contra él Y después Se supo La verdad Entonces Hay que tener Mucho cuidado También ¿Viste? Con el tema De la condena Social Porque Boludo Y si es inocente El chabón ¿No se han usado También para Para Presidentes También El discurso El discurso Del Pibe Que salió A denunciar Como que Es muy Claro ¿Viste? Si lo escuchás No hay No hay No hay Más En su discurso Que decir Mirá A mí me pasó Esto Cuando yo era Chico Con este Con este Con esto Y fui a la justicia Lo denuncié Y me cortaron La cara Me hicieron Una Prescripción De la pena Like Porque Me parece Que Lo que sucedió Con este Pibe Es anterior A la ley Actual Que no Prescriben Estos delitos Digamos ¿Entendés? Claro Aparentemente Le aplican A este Caso La ley Anterior Y el Pibe Dice Bueno Este no Tiene Condena En la Justicia Lo mando Con pito Y bombo En todos Los medios Que es donde Él trabaja Ahora Yo me hago Una Pregunta Este Fue un Delito Que se Cometió Hace Unos Cuantos Años Si Yo Hago Una Cuenta Rápida Por lo Menos Pasaron 15 Años Porque Si el Chabón Más o Menos Tiene 30 Ahora Y esto Fue Cuando A los 14 15 16 Lo Que Pasa Que Es muy Difícil Denunciar Esos Delitos La Gente Tiene Que Procesar Y Bueno Por eso La Ley Actual Protege Que La Causa Comienza Cuando Se Denuncia El Delito Entendés Ahora Ya no Prescribe Ese Delito Porque La Causa Comienza En el Momento De La Denuncia Del Delito Y no Cuando Sucedió Delito Pero Fijate Que Estamos Hasta Los Huevos ¿No? Porque Ahí Metralleta Tira Una Palabra Clave ¿No? El Tema El Tema Político Social ¿No? De De Alguien Que Que Por Ejemplo Quieres Hay Un Poder Que Lo Quiere Destruir Aparece Una Mina Aparece Un Pibe Que Dijo Este Me Violó Y Listo No 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 Es Así En Realidad No 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 En Realidad Lo Que Requiere Eso Es Una Causa Judicial ¿Entendés? Eso Está Claro Bueno Pero Se Arma Y La Condena Social A Ahora Vos Te Escandaliza Pero A Cristina Ponerle La Condenaron Socialmente Mucho Antes De Que Sucediera Cualquiera De Las Causas Que Suceden Y No Solo A Cristina A Miles De Personas Pero Está Procesada ¿Cómo Vas A Comparar Una Persona Procesada En Varias Causas Con El Con Con El Tema De Una Mina O Un Tipo Por Un Delito Sexual Querido Estás Procesado Estás No No Lo que Lo que Condena Social La Condena Social Si Pero A ver Una De Que Están Hablando Perdón De Jay Mamón Están Hablando De Algo Así De Varios Casos De Condena Social Si No Sabes Nada Escuchá Un ratito Más Y Después Hablar Entra Supongamos Que Lo que pasa Que lo de Jay Mamón Es Otra Historia Pero Mañana Adartes Lo Procesan Y Está Procesado Ya El Tipo Está En Otra Instancia Quiere Decir Que hay Indicios Y pruebas O Semiplenas Pruebas De Que El Tipo Cometió El Delito Si No No Te Procesan Bueno Pero Jay Mamón También Tuvo Un Proceso Y Lo Absolvieron Por Prescripción De La Causa Además Que No Sé Por Qué Metés A Cristina Porque Vamos A Tener Otra No Porque Estábamos Hablando De La Condena Social Y Que Es Otra Cosa La Condena Social Además Te agrego Te agrego Y voy Y me Pola Que digas Que no Nos Escuchaste Y ahora Tenés Tanto Para Hablar No Hace Falta Boludo Tengo Un Coeficiente Muy Alto Escucha Escuchame Además A A Mí No Menefrega Menefrega Una Comparación Cuando Estamos Hablando De Una Cosa Es Un Funcionario Político Y Otra Es Un Particular Obviamente Que Todos Se Tienen Que Estar Digamos Sometidos A La Ley Pero No Me 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 Cosas Loco Pero Estamos Hablando De Condena Social Escuchá Un Poco Y Después Hablá Lo Que Quieres El Caso Lugo Que Era Presidente De Paraguay Puede Ser Que Fue Acusado Un Par De Hijos Par De Minas Que Que Comentaron Que Tenían Hijos Con El Tipo Y Que El Tipo Los Abandonado Y Era Mentira Y No Se Por Eso Esa 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 Puede Ocurrir Que Estén Condenado A Alguien Que Es Inocente Pero ¿Sabes Cuál Es El Problema Básico De Todo Esto El No Funcionamiento De La Justicia ¿Entendés? Porque Si la Justicia Funcionara No Quedarían Dudas De Estas Cosas Pero Como La Justicia Es Un Asco Y Una Vergüenza Todo Queda En Duda Nada Es Verdad Y Nada Es Mentira Y Todo Es Mentira Es Una Locura Total Lo Que Tenemos Si vos Querés Parangonar A Cristina Con Jay Mamón Deberíamos Ver Como Ya Está Un Video De Mamón Por Ejemplo En La Casa De Mamón O En Un Lugar Donde Mamón No Entendés Nada De Lo Que Estábamos Hablando Y Te Querés Hacer El Elocuente Bajado Cambio Y Comete La Galletita Tranquilo Y Después Habla No Hables Comiendo Batata Vos Ver Un Video Donde Jay Mamón Digamos Es Un Poco El Que Organiza Es El El Que Tiene La Responsabilidad Del Ámbito Si Aunque Jay Mamón No Este Viendo Como Al Pibe Un Conocido O Un Segundo O Un Tercero Mamón Se Lo Está Garchando O Le Dice Chupamela ¿Por Que Te Digo Esto Porque Están Los Bolsos De López Están Los Videos Ya te Escucho Porque Está Acá Al Lado Escuchando Un Beso Señora Discúlpeme Entendés Por Que No 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 Te Voy A Decir Andate Vos A la Concha De Tu Má Voy A Sacar La Cimitarra Y Voy a Hacer Sac Sac Y No Quiero Perdón Hay Un Video Para Cortarte Las Bolas Porque Son Dos Pasadillos No Sabré Que Vi Un Video De Mamón Tal como lo describís Estoy poniendo la analogía Porque O sea El tema Por la verdad Y bueno Si el pibe es inocente Realmente Si él es inocente Obviamente Tiene que buscar Todo lo que sea ¿Y cómo va a ser El acusado Un juicio por la verdad? ¿De dónde salió? Boludo ¿Qué le pasa? No, no Hay una figura jurídica Que existe Existen Pasa que Digamos Vos Estás Vos estás Ejerciendo Un poder Sobre un menor Que es No lo podemos llamar Violación Pero es abuso Estamos totalmente De acuerdo En ese punto Es indiscutible Por eso Entonces No 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 hay Forma Del otro lado Del lado Del El que está En los 16 A los 18 ¿Ok? Sí Porque si vos Una persona Le decís Podés votar O podés ser Culpable de un delito De robo O de Una pelea callejera O lo que sea Vos también Como sociedad Tenés que asumir La responsabilidad De formar Pero montones De jóvenes Tienen relaciones Sexuales De 16 Con mayores De edad Y demás Y nunca Denuncian A nadie Ni Los acusan De nada Perfecto Porque son Relaciones Consensuadas Y Acordes Y eso Estaría bien Eso no No va a la justicia De ningún modo ¿Por qué estás Planteando ese tema? Sí Yo cuando tuve Tenía 19 Salí con una chica de 17 ¿Qué importa Si va a la justicia O no? Lo que estamos hablando No Hay una brecha ¿Cómo que importa? El que va a la justicia Porque fue abusado Boludo Pero perdóname No fue No fue consensuado Un abuso ¿Entendés? Pero vos Tenés una relación Con un menor de 18 Con una Una chica O un muchacho Menor de 18 Aunque sea consensuado Vos sabés que Mañana Se chifla el moño Y te dice Vos me abusaste Y entonces ¿Qué hacemos? Yo juez ¿Qué hago? ¿Cómo demuestro? ¿Tu inocencia O tu culpabilidad? Pero El tema Es que Te tienen que denunciar Para que te denuncien Por abuso Es probable Muy probable Que hayas abusado Loco Porque si no Nadie te denuncia Por abuso Así alegremente No sé No sé Ah, no sé No sé No sé No, no No sé Está el caso Está el caso Perdón Buenas noches Buenas noches Aclaro esto No, quiero intervenir Quiero intervenir acá Porque es un punto Álgido En la discusión A ver Se escucha medio mal Mejora un poco El audio Si puede Adelante Termo Ahora ¿Cómo se escucha? Mucho mejor Perfecto Bueno Al fin Parece un hombre A ver Muchachos Esto es sencillo Han impuesto Una Ideología Zafaroniana Donde han llegado A decir Incluso Que si el menor Fue abusado Con la luz apagada No, no hay abuso Hasta ese punto Acá hay abusos Más allá De que si es denunciado O no Hay abuso Es cierto Que hay un montón De mayores Que tienen Relaciones sexuales Con menores de 18 Pero que ocurran No significa Que estés bien Estás mal No sé por qué Plantean este tema Porque yo te lo planteo Porque hay menores De 18 Que quieren estar Quieren estar En forma consensuada Con un mayor Está bien No accede Está bien Pero está mal eso O sea Por más que sea Consensuada Está mal Está mal Está mal para la ley Sí Pero contame ¿Cuántas veces Se escuchan Los medios Que le hable A alguien Un comunicador Y le diga Al pibe Menor de 18 Escuchame Aunque tengas ganas De voltearte De voltearte a tu profesor O profesora No Tenés Que hacerlo Tenés que buscar En todo caso Alguien de tu edad Y si no Esperás Es que el mensaje No tiene que ser Dirigido a los pibes El mensaje Es para los adultos Bueno Perfecto El pibe va a querer Coger con vos Y vos Como adulto Tomá la decisión Correcta Que es No cogértelo Porque te estás Abusando del pibe O de la piba No Eso no lo estoy poniendo En discusión Obviamente que es así Yo estoy diciendo Que hoy hay pibes Menores de 18 Que tienen comportamientos O quieren ser adultos Y quieren Este Llevar adelante Pero hay Montones de pibes Menores de 18 años Que tienen Relaciones sexuales Pero está mal No lo vamos No lo vamos A descubrir nosotros Y Pero ahí te lo dijo No sé No sé Está mal Yo lo que digo Es que Lo que Que no tiene que suceder Es que la gente Sea abusada Loco Escuchenme muchachos Los pibes de hoy Eso es lo que no tiene que suceder Los pibes de hoy Las pibas de hoy Nadie debe ser abusado Loco Claramente Pero tiene la misma cabeza Que teníamos nosotros O la gente que ya tiene Varios años Pero no importa Por supuesto Que la misma cabeza Que vos No Nadie Tiene Porque vos Estás cristalizado Ya está Superalo Escuchame Pero Pero no importa Raimundo Si tienen más o menos Cabeza Más o menos Conciencia Más o menos Lo que sea Y por qué Les dejas votar A los 16 Bueno Ahí está el tema Ahí está el tema Porque esto Es un tema Un debate mucho más profundo Del que estamos teniendo ahora Es lo que estoy intentando Porque Porque sistemáticamente Desde hace 20 años O 30 años Se han estado Combatiendo Las normas éticas Y morales De la sociedad No hay más Loco Nosotros Pero nadie Les da permiso Nadie les da permiso A los pibes Para tener relaciones Los pibes Tienen relaciones Porque quieren O porque les gusta Un montón de cosas No tiene nada que ver Con Pero hay mensajes Subliminales Le hacen Aquellos Un montón de cosas Le dan la posibilidad De que voten A un pibe Que está pegando Los mocos A la mesa Todavía De que me estás hablando Vos Si profundizamos En realidad Los 18 Es demasiado temprano Para votar Bueno Inclusive los 21 Vos te acuerdas Como eras a los 21 Éramos unos pelotudos Y bueno Perfecto Ahora No analicemos Que hechos Que están ocurriendo Como algo Como una normalidad Porque está mal Está mal Tener relaciones sexuales Un adulto Con un menor Está mal Punto No se discute eso No hay ninguna discusión Yo estoy hablando De otras cosas Estoy diciendo Que los chicos Menores de 18 Reciben Permanentemente Estímulos Y mensajes Donde luego Es como dos piezas De rompecabezas Se encuentra Un adulto Que no tiene La posibilidad De reprimirse Con un pibe Que quiere experimentar O que quiere tener Una relación Perdón Hago un paréntesis Estoy leyendo el chat Escuchame Posto Si vos estás caliente Porque te dije Que sos un pelotudo Y te bloqueé En el Facebook No es problema mío Hacé terapia Y no me rompa los huevos Disculpenme Es así Este es el punto Yo creo que Lo que le pasó A Mamón Vamos a decirlo A ver Si yo digo Que se confundió Sería Ah bueno Bueno Escuchame Ramón Tendrán que salga Que una latibia Boludo No no Mamón Mamón Cometió Mamón cometió Un error Gravísimo Error Error Y sí Y sí Bueno Error Dale Raimundo El tipo dice Que tuvo una relación Con el pibe Y no sé No queda en claro La edad Pero probablemente Empezó a partir Los 16 años De flaco Bueno Pero no es ningún error Loco Dejate joder Yo tuve hijas Adolescentes Yo también tengo Pero bueno Cuando venían las chicas Las amigas de ellas Las compañeras De la segunda De hacer pijama party Yo me encerraba En mi pizza Y no salía Por supuesto Porque no quería Que haya ningún tipo De malentendido Ni nada ¿No? Nada Obviamente Y estoy Bueno Entonces No es un error Chatear con un menor de edad Y invitarlo a salir Y después Archártelo en tu casa No es un error Quiero decir Estoy tratando De ponerme En la cabeza De este tipo De gente Que labura en la tele Que sos famoso Que vive Lo tira Lo quiere Blu 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 Y el otro boludo El otro boludo Dice Nos ponemos de novios ¿Ok? De la mano Porque cree Que porque Es novio Y está consensuado Está todo bien Y no está Pero tú ¿Qué querés? Ya sabés la ideología Que tiene Y bueno Y bueno Entonces ¿Qué me estás hablando? Está mal Entonces ¿Qué le pasa a Mamón hoy? A Mamón le pasa hoy Que esa ideología Que de alguna manera También lo sostuvo Indirectamente De la mano Del progresismo De Zaffaroni Y bla 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 Hoy Recibe Una condena social Porque en el fondo Lo que quiero decir Es que todos sabemos Lo que está bien Y lo que está mal Aunque haya Una batalla cultural Entre comillas Ganada No ganaron La batalla cultural Pero Claramente Pero Permíteme Permíteme Lo que tienen que entender Muchachos Es esto Nuestra sociedad Está atravesada Por el cristianismo Nosotros somos Una civilización cristiana ¿Está? Y no estoy hablando De religión acá Estoy hablando De costumbres De nuestro pueblo De nuestro país Es una moral Correcto Bueno Como estamos atravesados Por las costumbres cristianas Donde sabemos Que matar está mal Faltar al respeto A los padres está mal Codiciar los bienes Ajenos está mal Etcétera 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 Sabemos Por más que no profeciamos O no vayamos a la iglesia Todos los domingos Tenemos esa cultura Y Lo que hacen estos muchachos Es confundir a la gente Haciéndole creer cosas Que no son Que no tienen nada Que ver con nuestra cultura Desde el progresismo Desde la izquierda Desde la concha De la madre Entonces tenemos Que cerrar Este tema De una vez Todas estas cosas Que vienen pasando De hace 20 años O 30 No sé Ya no sé Cuántos años Son Ataques sistemáticos A nuestra cultura Y nuestra cultura Determina Ciertas cosas Ciertas normas Y ciertas reglas Y cuando vos Te atrapalás De esas reglas Vas a recibir Una condena social Porque la condena Por ahí Ya no llega Entonces ¿Pero por qué Llega la condena social? Bueno Permitime Porque en el fondo Porque en el fondo Por suerte No se deja terminar Atermon Por favor Entonces Cuando vos Te ideologizás Con una ideología Que va en contra De nuestros principios De nuestra cultura De nuestra moral De nuestra ética Tenés que asumir Que vas a cometer Algún acto Que va en contra De nuestra cultura De nuestras costumbres Y cuando así pasa Si bien No podés estar penado Por la ley O la justicia No te alcanza Porque es lenta Porque no funciona Tenés que saber Que vas a tener Una Una condena social Porque El setenta Ochenta Noventa por ciento De la población Sabe de que eso está mal Punto Correcto Entonces Por eso Por eso Me imagino Que a una Florencia Peña Por ejemplo Le va a costar Mucho más Pronunciarse públicamente Y decir Chau Jay No te quiero más Sos un monstruo Ok Por eso Mira Salvando las distancias Pero en forma Análoga Si ustedes lo piensan Es similar a lo que le pasó A Cordera El cantante De la Bersuit Lo que le pasó Que Cordera Estaba muy vinculado A los derechos humanos Estaba muy cerca Del kirchnerismo De la cámpora Ideológicamente Y un día Tuvo las frases Desafortunadas Que dijo Y le rompieron El orto Esto Significa Que estamos viviendo Algunos Lamentablemente Por suerte No todos Una suerte De juego De este progresismo Berreta Ok Pero cuando Pasan las cosas Que de alguna manera Indirectamente Promueven Y las cosas Salen mal Y se van de mambo Empiezan los problemitas Empiezan las caras De miedo Empiezan los sustos Agarra la paranoia Y las amistades Y los vínculos Empiezan a desintegrar Y ya No hay Más onda Esto es lo que pasa Es muy interesante Me gustaría poner ahí Un puntito Esto empezó Con la condena social Que se le aplicó A Kevin Spaces El actor De House of Cards Y después citamos Una condena social En Paraguay Yo no sé si es algo Específicamente Acá De este progresismo La condena social Existe en varios países Sí, sí, sí No, pero no No entendiste No entendiste Yo no sé si no entendiste O te haces el que no entendés Para patear la pelota afuera Querés te explico de nuevo No sé a quién le decís Yo solamente le aclaré Un puntito a Ray A usted A usted le habla Dígame ¿Qué dije mal? ¿Qué estuvo? A ver La condena social Existe de que el hombre existe O sea De que la humanidad Se organizó otra vez Exacto Eso es yo lo que le quise decir A Ray Bueno Bien Ahora Lo que sufre este muchacho La condena social Que sufre este muchacho Y que van a seguir sufriendo Porque hay más Para destaparme Hay una olla muy grande Para destaparme Es la condena De haber hecho Un acto O muchos actos Indebidos En una sociedad Que todavía Todavía tienen algunos Actos morales Y éticos ¿Me entendés? Y hay cosas que no se hacen Porque si vos sos un tipo De 42 años 32 O 25 Vos tenés que saber bien Que invitar a tu casa A un pibe De 16 años Convidarle droga Convidarle alcohol Y tener relaciones sexuales Está mal Loco Está mal Así que ahora No me conmueve Por el contrario Estos mismos principios Estos mismos principios Que vos estás Muy bien relatando Son los que En una charla Te juegan En contra Y te dicen Pero vos sos un facho Pero vos sos un retrógrado No Un orangután Un gorila Sí Sí Es lo mismo Está bien Un cagasanto ¿Qué sos? No, no estoy nada Soy un tipo normal Soy un tipo normal Que me tengo cierta ética Y Pero ya lo sé Ya lo sé Te estoy Te estoy mostrando Cómo funciona Todo este entramado Bueno ¿Qué pasa? Bueno Volvemos al principio Esta ideología O esta forma de pensar Está atacando A nuestra cultura Y a nuestras costumbres Desde hace 20 años Entonces Hay un grupo de gente En la sociedad argentina Que cree Que eso es algo normal Que eso está bien Y que Es más Los grupos LGTB De hoy en día Están reivindicando Empezando a reivindicar La pedofilia Diciendo que Si el chico Siente amor No hay abuso O sea Vos fíjate el grado De enfermedad que tienen Por supuesto Hay un trabajo Hecho Por la Universidad De Chile Creo que es La Universidad De Sociología Tenés que leer Lo que dicen Sobre la pedofilia Es como para ir A buscarlo A estos muchachos Tremendo Boludo Dicen que Si el menor Siente amor No hay abuso Fíjate el grado De enfermedad mental Que tienen Bueno Por eso Entonces Cuando los progresistas Critican El sistema judicial ¿Qué es lo que quieren? Jueces Que digan Acá no pasó nada Más allá De que Me 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 quieran Proscribir A mi líder Porque dice Ah y la condenaron En los medios En realidad No es chorra Olvidémonos De ese caso Dejémoslo En suspensión ¿Qué es lo que quieren Cuando quieren cambiar La justicia? Los progresistas Qué rápido pasaste A ese lado Y claro Porque si te la tengo Que clavar Te la voy a clavar Hasta el fondo Y te lo digo El abuso No tiene que ver Solo con Argentina Rubén El abuso El delito El abuso Es delito Aunque sea Con mayores de edad Con quien sea El abuso Siempre es delito Siempre es delito Flaco Siempre Siempre No tiene que ver Con que los jóvenes Tengan relaciones Sexuales Ni con nada El abuso Es una Figura Delictiva Eso es lo que pasa Y ese es el problema De este chabón Que abusó De un pendejo Y el pendejo Le dice Vos me abusaste ¿Entendés? Sí Pero ¿Sabés qué pasa? La tenés adentro Rubén En este punto La tenés bien adentro Porque el día que pasaron El video O el audio De Enrique Sims Donde quería una colita De un nene Yo se los dije Y ustedes me dijeron Que yo era un pelotudo Era un boludo bárbaro Que no entendía nada ¿Está? Porque ¿saben qué pasa? Yo entendí Pero si Enrique Sims Estaba hablando De esta gente Flaco Claro Estaba haciendo Una especie de sarcasmo Ironía No entendía nada No 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 Tenés menos vuelo Ustedes hablan del sarcasmo Cuando les conviene La ironía Pero es obvio Un tipo siendo monólogo Que va a estar diciendo Muchachos Usando la ironía Despiértense Muchachos No 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 inventaron nada Bueno A ver Voy a hacer una limpieza Voy a llamar A Guido Que Acaba de ingresar Buenas noches ¿Es Guido? Hola Sí Soy Guido A mí me parece Un placer El discurso De Ray El discurso Del señor El Termodinámico Que Es como El señor Termodinámico Dice No No Amigos De edición Ideosincrasia Argentina Somos Origas Conservadores Ultranazis Y nadie No Disculpeme Disculpeme No 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 Deje terminar Y después Replica Y después Me vienen Con ideas Así Foránea Esa 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 La carta magna De Montesquieu Era francesa Y viene de la revolución Francesa Y después me habla un señor Para no ser largo Raimundo Que hace la veña Se cuadra en uniforme Frente a un dictador Que hizo desaparecer Compatriotas Y Se lleva las manos a la cabeza Diciendo Ay La inmoralidad Tirar gente De los aviones Era totalmente moral Torturar Embarazadas Totalmente moral Los dos demonios Había que Había que sacar ese cáncer Y ahora Tengo una jubilación Durante los próximos 50 años Y esta gente Nos habla de moral Escuchame Tu problema cognitivo Va en aumento Guido Realmente No sé si tratarte Como un oligofrénico O como una persona normal Me parece Ya no se te entiende Cuando hablás Te trabas a cada rato Escuchame querido Ya hablamos de ese tema Y ya está aclarado Y está totalmente Dicho Y recontradicho Si vos querés a mí Analogarme A los militares Porque yo como soldado Fui a defender La Argentina Solamente tengo que decirte Que sos un pelotudo Nada más Fuiste a defender Una dictadura No argentina Termo quería contestar Por favor No, no sé De que se me acusó De gorila De que más De nazi Entendí bien O entendí mal No, yo a usted No le acuse de nada Lo que me jode Es que ponga Que dé esa imagen De Argentina No, discúlpeme Sin gracia perfecta En argentino Somos unos tipos Conservadores No, señor A los homosexuales Hay que cagar a los Andi Los proporcistas Son una mierda Los zurdos Son otra mierda Y acá Hay que hacer El buen sentido Que es La ultraderecha nazi No, señor Ese es el buen sentido No, señor Eso lo está diciendo usted Yo no dije nada de eso Tampoco lo pienso Escuche De su grabación Entonces usted No se escucha Cuando habla Lo que estoy diciendo Lo que estoy diciendo Fue bien claro Y contundente Yo no dije nada De lo que usted Está repitiendo Diciendo ¿Sí? Usted tiene que entender ¿Sí? De una buena vez Que la Argentina Está atravesada Por el cristianismo Es una cultura cristiana ¿Sí? Tanto Argentina Como casi todos Los países de Latinoamérica Ahora bien Nosotros En Argentina Nos conducimos Bajo ciertas normas De ética y moral Lo que hizo el señor Jay Mamón Está mal Le guste o no le guste Le duela A quien le duela Está mal No hay más No hay nada más Que discutir ¿Qué tal? Buenas noches Hola Nari ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo creo que Estaba escuchando Todo esto ¿No? Y creo que Están tocando Diferentes Conceptos Y están mezclando Sí Las cosas Inclusive Guido Eh A ver Está mal Como dice Termodinámico Un abuso Siempre va a ser Un abuso Y esto no tiene que ver Con la moral De lo que se quiere imponer Porque por más que Se quiera Eh Modificar Ciertos sectores Que son muy conservadores Y jamás van a aceptar A los homosexuales Y Esto no tiene nada Que ver con eso Esto tiene que ver Con que un abuso Es un abuso Punto Ya sea Eh Después Lo que Lo que concierne A ideologías O a lo que Le llaman ideologías A lo que se quiere imponer O a lo que se quiere Digamos Este Hacer comprender A quienes no comprenden Porque de alguna manera Te voy a explicar algo Termo Eh Cuando uno se pone Eh El cartel De cristiano Que yo soy cristiana Automáticamente saltan Las personas Pensando Sobre Un pensamiento Pre Pre Armado En donde no están Comprendiendo Eh Lo que es el otro Sino que piensan En el dogma Y piensan En la discriminación Que los cristianos Hacen A aquellas personas Que deciden O que por ahí Nacieron así O deciden Por una Idea Modificar su Sexo Eh Yo creo que no es así Los cristianos Los cristianos Violaron A sus hijas A sus hijastras A sus sobrinas Me explico Un abuso Es un abuso Punto Este tipo Cometí un abuso Y no tiene que ver El hecho De lo que se quiere Insertar en la sociedad Es un arma De doble filo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con lo que decís Nora Disculpame que te tuitees Porque creo que tenemos La misma edad Si, si Hacés bien Hacés bien Este Estoy de acuerdo Con lo que decís Ahora Lo que nosotros Apuntábamos recién Es a otra cosa Si El abuso es abuso Ya todos lo recriminamos Ya sabemos que está mal Sea de quien sea No importa Si de derecha De izquierda Del centro De arriba O de abajo Es indiscutible eso Ahora bien Lo que intentamos Demostrar con esto Con lo que acabamos de decir Es que hay un sector Del progresismo Que está intentando Banalizar estos hechos No solamente estos hechos Si no Por ejemplo Como acabo de citar Hace un ratito El colectivo LGTB Más QXYYZ No sé cuántas letras tiene Han llegado a decir En los últimos tiempos Hace pocos meses Que la pedofilia Si el chico siente amor Por el adulto No hay abuso Hasta ese extremo Han llegado Bueno Pero esa es una desviación De quien lo dijo Déjame un poquito Un poquito Hola Sí Después hablamos Dos puntitos Dos puntitos Noli Yo te respeto Tu creencia ¿Sabes por qué? Porque tú eres una estudiosa De tu creencia Y tú El otro día Cuando diste El cátedra Sobre Las diferencias Del viejo testamento El nuevo testamento El sacrificio De Cristo Y todo eso Porque tú lo sabes Y lo has estudiado Yo dudo Yo dudo Que la sociedad argentina Cuando dice Somos una sociedad cristiana No tiene la puta idea De lo que es el cristianismo Porque nunca Él lo estudió Nunca se atrevió a estudiar Señor Le hago una pregunta Usted vivió Una Tendría Tendría Pero lo que quiero decir Con esto Es que Si hay un Seudo progresista Un tipo Que se llama Progresista Y que te dice Que abusar De los niños O mismo Que el niño quiera ¿Ok? Es un puto perverso Exacto No es un progresista Son los que Los que vos votás Guido Mirá Yo creo que Si Yo estaba por decir eso No No porque Lo diga alguien Que es un pervertido Si Quiere decir Que todo el mundo Piensa igual Y te voy a explicar Por qué Por cuestiones laborales Tuve que insertarme En muchos De estos temas Y si bien No me las sé todas Porque no me las sé todas Si llegué a una conclusión Que parte De este progresismo Es necesario ¿Por qué? Porque dentro De nuestra sociedad Esas personas Existen Y si existen Este No deben ser discriminadas Para las leyes Y las primeras Que empiezan a ser Discriminadas Es por La moral De De Las personas Que no comprenden Su tema Su problema O Su decisión de vida El tema Es que Nosotros Tenemos perros Y los recontra cuidamos Y a veces Entre los perros Se dan entre ellos Y no nos molesta Pero si vos ves A una persona Besándose en la plaza En principio Era un horror ¿Y qué pasa? Acordémonos que en dictadura A los homosexuales Los metían en la cárcel Se los curiaban Los milicos ¿Sí? Los cagaban a trompadas Eran El pasamano De cualquiera Hoy por hoy Tenemos Una sociedad Que más o menos Se está acostumbrando A verlos ¿Sí? Se están Acostumbrando a verlos Vamos a decir esto El tema es que Esa gente También tiene derechos Y no hay leyes Reguladas Para ello Hay personas Hay personas Dentro de nuestra sociedad Que son Nacidos con pito Y que han Dedicado su vida A la homosexualidad Porque nacieron así Que tienen A lo mejor Nuestra edad Termo O más Y tuvieron Que ejercer La prostitución Toda su vida Y no han conseguido Un trabajo En su vida decente Han tenido Que resignarse A ser Prostituto Venderse Toda su vida Y hoy Por haber hecho eso No tienen derecho A una jubilación Y vos Hablas con estas personas Y estas personas Te saben contar Anécdotas De cuando eran Pibitos Y cuando los violaban Los milicos Y los dejaban Hechos perchas Por ahí O sea Esas personas Existen Están dentro De nuestra sociedad Y son personas Que tienen derechos Tendrían que tener Ciertos derechos Como no alcanza Porque la sociedad Todavía Todavía la sociedad No los inserta Como corresponde Porque hoy por hoy Inclusive Con todo esto Que vino de afuera Este tipo de ideologías Siguen siendo asesinados Porque estos muchachos Porque estos muchachos A veces aparecen Asesinados ¿Sí? Este Se entiende Yo me pregunto Todo el tiempo Nori Estoy hablando Estoy hablando Termina Barradi y Rubén Estoy hablando No Va Guido Que quería hablarme Voy yo Voy yo Estoy hablando Payasa Por favor Y vos ¿Y vos qué sos? El mimo Eso es el mimo Vos me decís Payasa A mí Payasa Infantil Y fantasiosa Dejá de romper Las pelotas Y hacés la corta Te pido Por favor Vos podés ser Trabajador sexual Y tener jubilación Siempre y cuando Hayas aportado Te hacés monotributista Y garchá con quien quieras Bueno Precisamente Todo eso Se tiene que regular ¿Sí? Todo eso se debe Todo eso se tiene Y se debe Regular ¿Comprendés? Ahora Este Por más que a vos No te guste Por más que vos Me contestes eso Inclusive hay personas Que trabajaron Toda la vida Y empresarios Importantes No han pagado Sus aportes El caso de mi padre Trabajó toda la vida En una fábrica Cuando se quiso jubilar No tenía un puto aporte Y aparentemente Estaba trabajando Para gente decente Un tipo que tenía Toda la guita Tenía toda una empresa ¿Sí? O sea Hay de todo En esta vida ¿Comprendés? Es más Mi viejo se murió Sin percibir una jubilación Lo tuve que tener a cargo Cuando se enfermó Porque precisamente Por personas así Él no se pudo jubilar Y murió con un trámite Iniciado Y jamás tuvo El derecho A cobrar una jubilación Y él Los aportes Se los descontaban Bien Esta inclusión Es necesaria Entonces Exactamente 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 Nosotros tenemos que aprender A no mezclar las cosas Acá se están mezclando La tolerancia Nori La tolerancia Yo tolero Ver una pareja De homosexuales Que se besen Pero ¿Qué carajo Uno se piensa Que yo tolero Yo tolero Que seas negro Yo tolero Que seas Lesbiana Yo tolero Que seas chino O que seas surdo O sea Me pongo En un Pelestal Y soy El amo Que tolera Porque yo sé Lo que es la verdad Pero ¿Qué carajo Voy a saber yo Lo que es la verdad? Lo que es el amor El amor El amor se da En diferentes maneras En diferentes formatos En diferentes culturas Y se da Diferentemente Y justamente Esa visión Ah sí Frente a la justicia Somos todos iguales No Yo lo que quiero Es que socialmente Seamos iguales Que cuando uno ve Una lesbiana Un negro O un O un Tipo De Que se dice Radical Peronista Ah no Tú eres un pedazo De mierda Pero yo En mi inmensa bondad Te tolero Pero vete al carajo Cuando uno dice Tolero Es porque ya me pongo Arriba Arriba de todos Exactamente Me pongo arriba de todos O sea No Lo que hay que tratar De igual Tú Vales tanto Como esa persona Bueno Ahora te voy a decir Algo a vos Vamos redondeando Y después le damos Al INSE Que está ansioso Bueno Lo que te quería decir Guido a vos Que cuando entraste Entraste con una perorata Toda Atacando a termodinámico Porque se autodenominó Cristiano Y autodenominó El país Cristiano En donde ya lo trataste Hasta de nazi Y vos tenés eso De tener mucho prejuicio Y agregás Y engordás El pensamiento Del resto Vos no sabés Desde qué punto Te está hablando Solamente por decirte Que es cristiano Vos agrandaste Toda la La bolsa De De Valores repudiables Hacia la persona Y yo Creo que eso También está mal ¿No? Porque no lo conocés Yo no lo conozco Pero yo no me atrevería A tratarlo así No lo escuché Lo que yo No conoce No conoce Los valores cristianos Sí conozco Los valores cristianos Porque soy cristiana Tú sí los conocés Termodinámicos No los conocés Bueno no lo sabés Vos no lo sabés Vos estás prejuzgando Yo creo que Guido Habla de cosas Que ha escuchado antes Termodinámicos Que es otro tema Y saltó con eso Pero seguramente Habla de eso En Canadá Mataron a los niños Antóctonos Mataron a los niños Antóctonos No se querían Si hablan todos No se entienden Nada No, no Esperá Porque ahora estoy hablando yo La ESI Es excelente Para hablar en la escuela Loco Excelente Hablar de la educación sexual Y del sexo Y de las cosas Que siente cada uno Que se puedan hablar Pero mirá Lo que vos decís A mí me parece Muy No Me parece re Un anticuario Lo que vos decís ¿Vos me querés hacer quedar a mí como homofóbico? No, no Vos sos homofóbico Admitite como sos Porque se te nota Pero no me interrumpas Tratá de no interrumpirme Por un ratito Porque tengo más cosas para decir E incluso Más importante Más importante que esta Tengo cosas para decir Así que Mirá Para mí Este tema En que desvarió La charla Primigenia Que quizás Bienvenido sea también Este tema Lo más grave Que sucede Con este tema Es que hay un montón De grandes Que se cogen A los niños Exacto Y no solamente Ese es el verdadero problema Ese es el verdadero problema Pero no solamente Que hay un montón de grandes Cogiéndose a los niños Por todos lados No solamente En Argentina En Estados Unidos En China No sé Pero en todo el mundo occidental Y cristiano Como lo llamaba Termodinámico ¿Cómo vas a defender El mundo cristiano? Este mundo cristiano De mierda Que hasta el Papa Lo repudia La pederastía La exclusión Del diferente La discriminación El desprecio Del otro Esas son las cosas graves El desprecio del otro La discriminación Y la falta de comprensión De ver cómo son realmente Las cosas Exactamente Termo Quería Pero repito Repito La frase principal Pero repito La frase principal De lo que dije ¿Por qué los adultos? Y este es un tema De debate Re importante ¿Por qué los adultos Se quieren coger A los niños? ¿Por qué? Bien Termo Y después damos la bienvenida A Katy No, no Quiero cerrar Con algo Muy sencillo Porque se desvirtúa La conversación Para otro lado Donde Cosas que no tienen nada Que ver Con el tema inicial ¿Sí? Y se acusa Gente de cosas Sin conocerse Ni sin haber Tenido Mantener una charla Previa Antes aún Peor todavía Nadie defiende Del catolicismo Del catolicismo Haciendo una descripción De lo que es La sociedad Argentina Alguno le puede gustar A otro no Pero es una descripción Y cierro con esto Con el artículo 18 De la constitución nacional ¿Sí? ¿Qué dice? Perdón El artículo 19 Las acciones privadas De los hombres Que de ningún modo Ofendan Al orden Y a la moral pública Ni perjudiquen A un tercero Están solo Reservadas A Dios Y exentas De la autoridad De los magistrados Ningún habitante De la nación Será obligado A hacer Lo que no Manda la ley Ni privado De lo que ella No prohibió Nada más Correcto Hola Buenas noches Hola chicos ¿Cómo les va? ¿Qué haces Metra Nori Y a todos? Radio Lince Que me hace reír Vozos tremendo Yo quería Quería decirles Algo nada más Porque son las voces Amigas de la noche Para los desvelados Cuando se llevan bien Si no hay que sacarlos Porque se ponen tremendos Simplemente quería Decirles algo personal Que me está Pasando ya Desde hace algunos años Porque mi nieta Ya va para 5 años Yo tengo mi hija Hace como 15 años En España Ella está casada Bueno Se casó con un gallego Divino Un aragonés Bueno Tiene su negocio ahí En fin Tengo una nietita De 4 años Que es una luz Es galleguita Hija de Argentina Y de un gallego Bueno Todo bien Pero cuando empezó El colegio Iba uno Que allá en España Se llama Concertado Que es mitad Del estado Y mitad Privado En los aportes En el conjunto general De las líneas De políticas de educación Que dan Son más bien Regidos Por el ayuntamiento Municipio En este caso De cada gobierno De cada zona De cada región De España Bueno Como están en Aragón Tienen un gobierno De derecha O centro derecha Tienen unas líneas Que se dan de cabeza Con lo que Pedro Sánchez Hace algunos años Ya aprobó Que es la famosa ESI Que Radio Lince Bastante lineamientos dio Que acá con todos los quilombos Que tenemos Ya está también hecha Desde hace algunos años Y es ley Este Que es bastante Rarita Entre comillas La pedagogía Que se utiliza Para introducir A los chicos Muy peques Dos, tres, cuatro añitos Imaginémonos un jardín Un preescolar O antes del preescolar Sobre su condición Esta es la bulbita Este es el pitito Este Vos te tocas acá Y sentís así Parece horror Lo que digo Pero es real Y concreto Porque yo he tenido Esas planillas De educación sexual Con gráficos Películas y videos De los colegios Concertados de España Mi hija tomó Una decisión drástica Y aunque ¿Qué pasó? ¿Soy yo la que no escucha? No, se le cortó Acá se le cortó Bueno, mientras Está cortado Lo de Katy El demonio El demonio Se le interpuso Me parece Quería hacer Una aclaración Es verdad Lo que dice el INSE Pero no Solamente A nuestro país A muchos países Y la línea esa No baja De solo un sector Baja directamente Desde Naciones Unidas Por eso Endeudan a los países Sí, Katy Ya te dejo Por eso Endeudan a los países Cuando los países Están Ellos tienen Y esto pasa Enseguida hablan Del conspiranoico ¿Viste? Ellos tienen Una línea Y habría Sería bueno Que consigan leer El libro La Cuarta Revolución Industrial Que está en el Foro Económico Mundial Que lo escribió Klaus Schwartz Un alemán Este Es la idea Que ellos tienen Para Implementar A nivel global El tema Es que esto Precisamente Trabajan un poco Con la deuda Para tener El poder De determinar Qué es lo que se baja A nivel educativo En cada país ¿Puede alguien Contestarme La gran pregunta Que yo hice? ¿Por qué Los adultos Se cogen A los niños? ¿Por qué Sucede eso? Nadie Me contó Nada No tengo una respuesta Que siga Katy Después podemos hablar Ese es un tema Para un programa No Pero yo lo planteé antes Por favor Katy parece ser concisa Termina Katy Vemos la pregunta Sí, sí Redondeo Redondeo Y los dejo Y los sigo escuchando No sé hasta dónde llegué Pero bueno Nuestro país es ley Ayer en España Finalmente Cuento mi situación particular Mi hija determinó Ni corta ni perezosa Y dijo Mirá Y con todo lo que la iglesia católica Tiene acá de reprochable Mami todavía Me dice Porque recibe fondos Lo que sea Dice Y también Pero prefiero mandarla a un colegio Que es laico Pero es de jesuitas Manejado Por las monjas Y por Y por profesoras Este Digamos Laicas Dice A la nena Que es mixto también Y demás Pero tiene competencias Está ocupada todo el día Y demás Y no entra a este programa Porque los padres Nos oponemos O sea que tiene El derecho individual De decir Si quiere que su hija Sea digamos Por así decirlo Va a ser fuerte la palabra Adoctrinada Desde muy tierna edad Con situaciones Que acá Bueno Si alguien leyó A Florencio Escardó Sabrá que al niño Ya viene sexuado Por el propio entorno Y digamos Y lo que recibe En conciencia Y en experiencia Que eso quede en el inconsciente Por su entorno Los cuidadores Los padres Etcétera Decir que es jesuita Y laico En la misma frase Es delirante Yo no mandaría No mandaría jamás A mis hijos A una escuela católica De ninguna manera De ningún modo No, no, no Pará Justamente por eso Yo porque quiero Que mis hijos Tengan ese Yo quiero que mis hijos Hablen de la sexualidad Yo no quiero que mis hijos Odien su sexualidad Y su cuerpo Y que no puedan Vivirse a sí mismos Como seres integrales Por favor Yo lo último que haría Sería que ir a la escuela Decir que no les hablen De sexualidad A los niños Es que no se discute Y a cualquier persona De cualquier edad Para mí un niño Es igual que un adulto ¿Creen que los niños Son idiotas? Que no se les puede hablar Y ni comentar las cosas Es una subestimación total Del ser humano Y sus capacidades Es que no se discute Eso Lo que no hay que hacer Es mi gran pregunta Es corromper a los niños Es escandalizar a los niños Cogerse a los niños Y por eso yo pregunto Y repito Y vuelvo a repetir ¿Por qué los adultos Se cogen a los niños? ¿Y por qué? ¿Por qué? Ocurre que Era totalmente normal Para esa época ¿No es cierto? Porque es un problema cultural Al fin y al cabo Cuando Mohammed Se casa con Aisha ¿Ok? Con la sexta esposa Tenía Se casa a los seis Y consume el matrimonio A los nueve También en un problema Cultural De esa época Eso es sociológico Lo antropológico Es que La raza humana Como todos los mamíferos Intentan conservar La especie Y generalmente La garantía Que se puede dar Que se conserve la especie Es el hecho De tener Mujeres Fértiles Jóvenes Que no tengan Enfermedades Que esto y lo otro Y que puedan parir Al fin y al cabo Porque el sexo Bueno Pero que también Tengan hombres Hombres jóvenes Y viriles Y no viejos Chotos Cogiéndose pendejas Sí Bueno Pero lo que pasa Es que el hombre No lleva nueve meses El niño en el vientre Es la mujer Que lo lleva Y la mujer Tiene que ser Joven Resistente Para eso Es un hecho Antropológico No Eso es un hecho Patriarcal Lo peor Del abuso De niños No es La sexualidad Comienza cuando Nace la persona Ahí nace La sexualidad Bueno Pero no respondiste Por qué todavía Los adultos Se cogen A los pendejos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Eso pregunto yo Porque está En el código genético Pero ya tenemos Un raciocinio Y tenemos Una educación Y no debería suceder Sin embargo Sigue sucediendo Es chica inteligente Justamente Lo que evita Hacer ese gesto Es el raciocinio Porque nos damos cuenta La persona Que razona Se da cuenta Que tener relaciones Con una joven persona Sea hombre o mujer Hombre o mujer Puede destruir Psicológicamente Al individuo Que tiene que haber Tiene que tener Una maduración No Los adultos Se garchan A los niños Porque los vulneran Lo intenté explicar Los pasan Por arriba Y se los garchan Eso es lo que hacen Los adultos Con los niños Los vulneran Y los pasan Por arriba Y se los garchan Y en eso tenés razón Hay un sector político Al que no le importa Nada Los extremos A ver Los extremos Le dije Quiero hablar A la señora A la señora Que cree En obvio Que cree En extraterrestres Y que habló Anoche No hablemos De las personas Estamos hablando De ideas Pero entonces Que me dejen Terminar de hablar Porque vos Redondear Radio Por favor Escúchame No me dejan Redondear No me dejan Redondear ¿Puedo terminar? No redondear Es un carajo Que te la hago cuadrada Entendió Igual la idea Un detalle Que hablaba anoche Del mono Lulu El mono Lulu En Kill Y el Yishishi Pero esta mujer Hay que expulsarla Sos un ignorante Sos un ignorante Porque estaba hablando De un mito Que está escrito En un libro Es una Que cree En los extraterrestres Pero por favor Eh Mestra Decirle que se calle Que no me dejan Hablar Estaban dos Estupideces Y me dejando La copa Bueno Silencio Vos no podés pedir Que saque la nadie Terminé la idea Y bueno Pero la idea Nobles de la persona Ya está Ya está Me está ofendiendo Aparte Vos tenés que defenderme A mí Que era el que estaba hablando Y me interrumpieron Estoy diciendo que termine la idea Tenés 30 segundos No, no, no Ahora ya es Pero la historia De Chichi Era genial Bueno Escachate Escachate Rubén Quiero decir algo Hace rato Y me están faltando El respeto a todos Acá Bueno Vos que mezclás La política Con estas clases De personas Que son Degeneradas ¿Sí? Te voy a recordar Que hace Unos cuantos años Hubo una denuncia Y hubo un gran escándalo Por los niños de Dios Que estaban Prostituyéndolos Y que estaban Habitando Y consensuados Por Franco Macri En su mansión Que por su puesto Es de derecha Y es el padre Del expresidente Ahora Si yo tengo que catalogar Ese hecho Que se cayó Con plata A los jueces Y que no hubo Respuestas Al respecto ¿Sí? Que el dinero Compró El silencio Y compró A los jueces ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos Que decir nosotros Si hacemos Una analogía De lo que vos Estás diciendo Respecto del Justicialismo Y de Maradona Acá no se trata De política Se trata De degenerados Que hacen Y que cuando Tienen plata Pueden pagar A la justicia Entonces También acá Se involucra Otro tema Que es La justicia Corrupta Y con respecto Al tema Que hablaste De los Yigi De Enki Que vos me decís Que soy fantasiosa Te voy a recordar Que yo estaba Hablando De un mito Que está escrito Y si vos sos Un ignorante Y lo desconocés No es mi culpa Pero eso No me convierte A mí en una enferma De que creo En qué Yo estaba Hablando De un mito ¿Sí? Y estaba Mencionando Palabras Que están Textuales Dentro Del libro Que es Tomado De un libro Académico De España ¿Sí? De Noah Kramer Que es Un lingüista De España Académico Estudioso El mono chichi Y el mono lulú Pero aparte Hay que decirlo Muchísima gente Cree en la vida Que existe La vida extraterrestre Incluso yo Escuchame Rubén Incluso yo Este muchacho Está desinformado Porque ya se desclasificó Un montón De material Oficial No de otros países Porque te puedo decir Que la India Perú Rusia China Son países Que estudian El fenómeno Pero ya mismo El pentágono Desclasificó Un montón De material En donde este Es un hecho Ya reconocido Y no se habla De extraterrestre ¿Cómo se desclasificó? No Está desclasificado Desde Ay Desde el 2019 Y vos lo conocés Es decir El junio del 2019 O el junio del 2020 Estoy hablando Estoy hablando Carajo Pero sintetizá Porque somos mí Pero si hablan sobre mí No se entiende Ni lo que dicen ellos Ni lo que digo yo Después aparecen Estúpidos Como el INSE Que terminan diciendo Que hablo pavadas Y están mal informados Están mal informados Repetime ¿En qué año Se desclasificó El documento este? El documento no Son muchos los documentos Muchos documentos Buscalo Porque son muchos Muchos los documentos Que se fueron Desclasificando ¿Cuándo se desclasificó? Estoy hablando Se fueron Déjame terminar de hablar Pero te hice una pregunta ¿Puedes responder? Te estoy queriendo responder Pero no me lo permitís Se fueron desclasificando Desde que En el 2019 Se hizo un decreto Que daba Seis meses Para que se empiece La desclasificación Del tema Objeto volador No identificado Eso no significa Eso no significa Déjame que termine Eso no significa Está ¿Desde cuándo Dejá de faltarme el respeto Pedazo de aquí Dejame de faltar el respeto Pedazo de Gil O sea que vos tenés Acceso a documentación Clasificada Vos también tenés Acceso Y no es clasificada Ya está desclasificada Pero vos venís Con esta fantasía No No estoy hablando De fantasía Es una fantasía Ahora escuchá la respuesta Es que Son embolados Paren un poco Es que Es que Fijate Nora Hace 20 años Que viene acá Lo del Tano Hablándose estas Estudicidades ¿Qué te molesta vos? Escuchalo un poco más Si escuchaste 20 años Escuchalo No hace 20 años Que hablo de estos temas Se desclasificó No, no, no No hace 20 años Te estoy hablando De las desclas Te estoy hablando Decirle a este tipo Que se vaya Por favor Porque encima Que cuando no estoy Sube para tratar De ridiculizarme Cuando le estoy contestando Con propiedad No me escucha Y entonces Genera confusión En el resto Aparte Para mí Te digo Nori En un universo Infinito Como el que habitamos Es Pero Altísimamente Probable La existencia Extraterrestre Sería Yo no estoy hablando De extraterrestres Rubén Porque yo no sé Si hay extraterrestres Porque no sabemos No se sabe Si el fenómeno Digo 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 que el enigma El enigma Es suficientemente Interesante Como para evaluarlo A ver Se está evaluando Hay muchas personas Que lo estudian A nivel científico Al tema Mirá Yo Y ojo Que no hablo Como Lince Que dice Sí Porque cuando hay Una película Está comprobado Científicamente Escuchá lo que dijo Lince Está comprobado Científicamente Que cuando sale Una película De ciencia ficción La realidad Supera la ficción Ese es Lince El que habla Con propiedad Eso fueron palabras Me estaba burlando De vos No de mí no Te estabas burlando De los otros Que estaban hablando Y yo te estaba Escuchando Y me di cuenta Que te estabas Burlando De ellos Como vos No 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 Vos Estás tan equivocado Estás tan equivocado Porque vos no tocaste un libro En tu puta vida Nora Nari Los documentos Fueron desclasificados En 2019 Por la Armada Americana Segundo Pero no solamente En 2019 Fueron haciendo Desclasificaciones Saulatinas Hay mucha 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 material Guido En una galaxia En una galaxia Que existen 12 Millares De millones De exoplanetas Quiere decir Que tienen Las mismas condiciones Que la Tierra Y eso es un Cálculo Matemático Que hicieron Por el encuentro De 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 Es Matemáticamente Imposible Que no exista Vida En otro planeta Yo de Dudé Muchísimo De la existencia Aunque no Pero entre 12.000 Millones De planetas Que son Iguales Que la Tierra Y que pueden Albergar vida Es casi Imposible Que no exista La vida Bueno Yo No Perdón Que quiero Meter un Bocado Re importante Yo dudé Durante toda Mi vida De la vida Extraterrestre Hasta que Lo conocí Al INSE Y dije Listo Este me lo Confirmó Le queda Lindo La burla Al chabón Al Y después Me dice Payasa Este es El individuo Que después Me dice Payasa El Payaso Y el mono Lulu Y Y Y Y Y Enquil Estás Hablando Mal No 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 Se pronuncia Por favor Basta De Estupideces Fantasiosas Por favor Estábamos Hablando De un tema Serio Estábamos Hablando De un tema Serio Pero te tengo Que contestar Ya que sacaste El tema Basta Nora Con tus Estupideces Con piranoica Que ves en Youtube Agarra un libro Anda A la universidad Y a la escuela Dejá de leer Las pelotudeces Que te dan En En Internet Por el amor De Dios Pero ¿Por qué te molesta Que lea mitos Antiguos O modernos? ¿Por qué te molestan Los mitos? Por favor Chicos Por favor Les pido Basta de fantasías Estúpidas De cosas Conspiralóicas ¿Qué querés Que suframos Que suframos La vida Igual que vos Bolero Esta mujer Dijo que Bill Gates Nos metió Un chip En la vacuna Y que somos Un antiguo No No digas eso Yo te dije Que Bill Gates No Ya me censuraron Dos veces Por eso Digan pinchazo Pinchazo Bueno No Me puso Me puso Me re En vacunó Bill Gates Chicos Tienen que Callar Que van a censurar El programa De este chico Esas cosas No las digan Tigan pinchazo Ya están a full Con eso Me vacunó Me vacunó Con En el año Con la La mocha En el año Que se Hizo la ley No me acuerdo Si fue En el 2013 Ahí se hizo La trampa Ahí se hizo La ley Para poder Censurar Internet Con respecto A determinadas Palabras Y ¿Qué pasó? Se fue Mario Eugenio Aplicó Tarjeta roja A Lince Y a Rubén No paraban Interrumpir Que vuelvan De entrar En un cachito Ah ¿Lo sacaste? Oh Pobre Bueno Yo lo que En principio Te quería comentar Que Este Yo tengo 800 libros En mi casa Y no es cierto Que no los leí todos Pero leí unos cuantos Y cuando quieras Te mando Una foto Con mi Persona adelante Para que veas Que detrás mío Tengo Semejante biblioteca Este Nene Que Por ser informático Y que lo único Que sabe decir Es hacer unas ironías Con las mismas palabras Repetidas siempre Este Y que se atreve A A criticar Al resto Tiene una cuestión De pie conmigo Eso pienso En este espacio Pienso que Pienso que tiene Un Alguna especie De dirección Cada vez que yo entro Y eso no lo Lo permite No le permite Una eyaculación Claro No le permite Con una mujer Que tiene 20 años Más que yo Está bien Perfecto Con una mujer Que puede ser Cuando un hombre Te calienta Hace esas cosas Abuela Sí Tenés razón Hace esas cosas A vos Una de 20 años Más Te saca toda La leche Que te queda Ah Me agarra Nora Y me deja Como una ricota Claro No Te agarra Nora Te agarra Nora Y te pegás El viaje De tu vida Mirá Mirá vos Mirá vos Mirá vos Vos Porque sos Descreído La abuela No Te cagás la vida Solo Vos te cagás la vida Solo No sé si tiene El target Como para que yo Me garche Un tipo como este La verdad Que es un Tenazco de persona Vamos al revés Yo no voy a Estar con una Abuela O sea Dejate de joder Nora Con eso Usted Abuela Recuerde que a mí Me cae muy bien Aparte No tenés idea Cómo yo me percibo Hijo Yo me percibo Con una cinturita De 60 Un culo re durito Sí Está bien Pero la realidad Es otra Y cuando paso Te puedo asegurar Que te dan vuelta El prolapso Te debe llegar a la rodilla O sea La realidad Es otra O sea Lo que vos te auto perciba Viste Cómo vos te ves En el espejo Que no te ves la piola Es tu problema Si vos Si vos me mediste a mí De acuerdo Como vos te percibiste Es tu problema Es tu problema Yo no Yo no me percibo así Yo vos no me percibo En este punto En este punto Que ustedes Están discutiendo Yo siempre Prefiero Por Rubén Eso es un retrasado mental Rubén No, no Prefiero el tacto ¿Entendés? Prefiero el tacto Conocer el tacto Antes del sexo Yo prefiero conocer el tacto Más que La imagen visual Digamos ¿No? Bueno Pero Cambiemos de tema Es evidente Chicos Este señor Siempre está atacándome Porque no le doy bola Pero cambiemos de tema No Está amargado Radio Lince Está amargado Esa Esa es otra Gran pregunta Esa es otra Gran pregunta Que nos podemos hacer En este espacio ¿Por qué Estás tan amargado Radio Lince? Y porque no puedo Tener sexo Con Nora Que a mí me gustan Las ancianas Y no puedo No puedo Sí, viste Estoy muy excitado Porque la tratás mal Boludo Estoy muy excitado Bueno Volvamos al tema Volvamos al tema Volvamos al tema Todo esto Y termodinámico Se fue No No se fue Él tenía Cosas que decir Todo esto Está Marcando Un límite No importa La La ideología El sexo Que se perciba La persona O cómo se siente La persona Está mal Que un adulto Tenga sexo Con menores Eso es un delito Punto Está mal En eso estamos De acuerdo Bueno ¿Cati quiere decir Algo termo? Querido Cati me parece Que se quedó Con una El consenso Ya es bastante avanzado El consenso Consenso Independientemente El del porqué De tener sexo Con menores Es una puta mierda Que no se tiene que hacer Sea por convicción Menos religiosos Sea por convicciones Racionales Humanísticas O sea por Científica Como Cómo se puede destruir Yo tengo Yo tengo una teoría Yo tengo una teoría A un menor Por tener relaciones Con un adulto Yo tengo una teoría Es para Rubén Solamente Quiero decir una cosa Que a mí Lo que no me asusta Es que Dos chicos Un varoncito O dos mujercitas O lo que coño sea Entre ellos Se empiezan a explorar Cuando tienen Diez Once años Y que juegan Yo te toco Le besito Esto y lo otro Evidentemente Que eso hace parte De El aprendizaje De los seres humanos Ahora Que un adulto Con la experiencia Que tiene Se meta Con Un Con un menor Eso es Atroz Porque La guerra No es igual A él Ahora Que dos chiquitos De la misma edad Doce años Doce Trece años Tengan Un jugueteo Que hagan Las primeras Exploraciones Como digo Yo no estoy Contra No hay que estar Contra el puraní Porque vuelvo a decir El sexo Para mí A partir de Que nacen Para mí Guido Los adultos Que Se garchan Pibe Es porque A ellos Se los garcharon Y no Reaccionan De manera Medio Maquinal Viste No reflexionan Sobre lo que Les sucedió La mayoría De la gente Reflexiona Y no vuelve A repetir Los abusos Yo creo que Es una inseguridad Muy grande Hay Muchísima gente Que Fue abusada Y que queda Recontra Marcada Y que Encuentra Como salida Sexual El abusar De otro Yo creo que Es algo Tan Evidente Loco Que no se puede Ocultar Metra Documental Sí Mirá la Lince Tranquilo No te exites Tengo libros Tengo Tengo Alguna duda De que tengo Libros en casa Ese cuadrito Lo hice yo ¿No ves? Mirá ¿Eh? ¿Alguna duda Chicos? De que hay Libros en casa No, no Pero Lince Ahora no se te ve Pero Lince Decía Que Que yo Le busco La Unipedia Que yo No, no Que vos Le gustabas Dijo Y que Pero que no Se animaba Y como no Se anima Mirá Esta es mi Lectura Psicológica Y como no se anima A encararte Claro Te trata mal Te trata mal Para justificarse Su propio No animarse Como los chicos En la primaria Viste que molestabas A la que te gustaba Igual Igual con lo que estoy viendo Medio que se me fueron las ganas Esta 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 Es la mitad De los libros Que tengo De religión Y bueno Ahí está el problema Mirá Miráme esta Miráme esta Un poco Si Mirámela un poco Viste Así Te das cuenta Si leo O no leo Esta es mi camita Y A ver No encuentro el otro libro Que estaba usando Ayer Linda Linda cama Esa La cabecera Hermosa Esa la restauré yo Esa la restauré yo Hace unos años Le llegás a mostrar Las tetas A Radio Lince Y le agarra Le agarra Un ataque Un ataque De Misticismo Pero igual Eso te puede pasar A vos Rubén Porque la otra vez Te pasa a vos Eso cuando te muestran Cuando una mina aparece Vos te pones Como un poco Acosador Sí Vos llamémos Y le mostramos Mirá Mirá Vos viste Vos viste Vos viste Viste mi pene Radio Lince Vos viste Viste mi pene Nori 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 El problema El problema Es lo que percibís De mí Que sos un renegado De la vida Y que hay algo De mí Que te molesta Mucho Y todavía no sabes Cuál es la cuestión Así que yo te estoy Mostrando que vos Sos una máquina De hablar Muchas pavadas Muchas pavadas ¿Sí? Y que prejuzgaste A las personas Sin saber Y que Tenés un problema Un problema Muy serio Porque desde que Mi título Universitario Esa porquería Que lees Que son todas Las que te queman La cabeza Mi título Universitario Mirá Yo no te tengo Por qué mostrar Mi título Universitario Vos tenés Un título Universitario O sos un simple Profesor Vos terminaste La secundaria A ver Yo tengo que tener Un título Secundario Para un lugar ¿Vos te crees Que yo estaría Trabajando En los lugares Que yo trabajo Si no tuviera La preparación Necesaria? Vos no sabés Ni a lo que yo Me dedico No sabés Ni a lo que yo Me dedico No sabés Nada de mí Pero mostrame Un título Universitario No me mostres Todos unos libros Que no se necesitan No lo tengo En este momento Pero no No lo tengo acá En este momento Para mostrarte nada Pero no tengo Por qué mostrarte No tengo por qué Mostrarte Te estoy mostrando Que hablas Muchas pavadas Muchas pavadas Hablas muchas pavadas Y esto No, no No son Ni de poesía Ni de extraterrestres Hay de todo Hay de derecho Hay muchos De derecho Hay muchos De arte Hay muchos De historia Hay mucho De historia De las religiones Hay mucho Material acá La religión Y la religión Y los extraterrestres A ver Yo te voy a decir Una cosa En este detalle En este detalle En este detalle Claro Es que estás hablando Desde tu ignorancia Estás hablando Desde tu ignorancia Yo a vos No te tengo que mostrar Nada Te estoy mostrándole Al resto Que vos Estás hablando Muchas pavadas Que sos un idiota Sos un idiota Y te hacen decir Todas las pelotudeces Que decís Bueno Ahí se entiende No Vos sos un idiota Vos sos una persona Yo no tengo Que mostrarte nada Yo te estoy mostrando Al resto Que vos Estás hablando Muchas pavadas Ah, es el resto Entonces adelante Vos estás hablando Muchas pavadas Continúa Continúa Si no era para mí Continúa No, por supuesto A mí me emocionó mucho La muerte De Pocho la Pantera ¿Y a Ricky Maravillena? Dijo también Se hizo mierda en la moto Ricky Maravillena Muchas pavadas Yo lo entrevisté A Félix Luna Lo entrevisté A Félix Luna Y después se murió También La puta madre No Se murió Como años Después que yo Lo entrevisté Pero se murió El pelotude Y todos Nos vamos a morir Un día Un nacimiento Es eso Un seguro de muerte Sí Pero morirse Habiéndonos Aburrido En nuestra vida Es un pecado mortal Totalmente Pobre Rince ¿No? La verdad que Moriendo Aburrido Belicoso Molesto Disconforme Agrega mi vieja También ¿Viste? Dale un beso A tu mamá Sí Acá está Escuchan Muchas gracias Mirá vos Y lo primero Que hizo Fue insultar A tu madre Este sinvergüenza No No Este no Fue el otro Tarambana Ah el otro Fue Listo Si son Del gordo Y el claro Somos parejas No Lo 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 Lince Uy Metralla Uy Metralla La próxima Colega Vos se fica Fica Torcer aquí La La Uy No entendí nada Se corta Se habla en portugués Ah Se habla en portugués Pero No 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 era Brasilero Metralla Si si He vivido en brasil Y soy profesor De portugués Y por eso Paz Buenas noches Saudades De La Toscina De Brasuca Chao Bye Obrigado Por Por Entrar Y Gracias A los Compañados Especialmente A Rubén Y a Nori Que Tenimos una Batalla Contra Este Pedazo Aroquín Chao Bueno Si Sabes Que yo Tengo que Levantarme Temprano También Me voy a Despedir Y la Verdad Que entré Para Darles Ese Punto De vista De que Se estaban Desviando Del tema Y que El tema No va Por lo que Es la Política Y lo Demás Acá Pasan Otras Cosas Y tampoco Va Por La Ideología O sea Como te Explico Acá Hay Tipos Que se Pasan De listos Y no Tienen Bandera O sea Podés Ser El mejor Cristiano Y que no Te sorprenda Aparece Un buen Tipo Lo ves Todos los Días Y que no Te sorprenda Si un Día Cometió Incesto Viste Acá Hay Muchos Problemas Desde hace Muchos Años Y se Saben ¿Qué Pasa Ahora Se Empiezan A Destapar Más Se Habla Más Del Tema Se Empiezan A Ser Más Visibles Pero Estas Cosas Pasaron Siempre Y Deben Deben Realmente Resolverse Bueno Yo Chicos Les digo Buenas Noches Y Gracias Metra Por Permitirme Estar Buenas Noches A Todos Gracias Nora Pasame Tu Whatsapp Gracias Tiene Algo Para Y Una Pasame Una Foto En Bikini ¿Alguna Impresión Cati? Sobre todo Esto ¿Cómo Que me Decís Que Lo Queda ¿No? Sí Pero Por lo Menos En Un Toro No Lo 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 Que Le Pediría Al Ince Que Baje Un Poco El Mambo Con Nori Que Le Invite A Tomar Un Café Pero No No Le De Un Paño Y Prefiero Te Invito Un Café A Vos Cati Porque Para Eso Te Invito A vos Que Sos Adorable Pero Esta Mujer No Deja Gracias Por Lo De Adorable Pero No Tampoco Te Cuando Cuando Recién Entraste Cuando Me Hablaban De En 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 Que Se Yo Como Dejiste Chumi Chumi No Se Que Te Juro Recién Me Despertaba Y Digo Que Es Esto Bueno Pero Yo Te Digo La Verdad Que Yo Primero Hago El Intento Yo Quiero Hablar Bien Me Interrumpieron Me Agredieron Y Yo Venía Charlando Sin Problemas Yo Me Adapto Si Ustedes Quieren Proponer Hablar Seriamente Y Sin Agresión Yo No Tengo Ningún Inconveniente Ahora Hay Que Reconocer Que Ellos Me Agredieron A Mí Bueno A vos La escuela De rey Te sentó Muy bien Esa ironía Que La Hacés Como Un Tono Natural Te Queda Bien Pero Yo No Te La Creo Sabés Porque Tenés Que Bajar Un Poco Más Allá O sea Hablamos Entre Gente Que Nos Conocemos Medianamente Por La radio Por El Espacio Por Lo Que Sea Y Charlamos Un Rato Eso A Palabra Debatir Yo Me Río Porque Yo Soy Una Escéptica De Todas Las Políticas He Cruzado Todos Los Frentes He Elaborado Treinta Años Y Sé Con Que Con Que Buelles Aro Digamos Frente A la Televisión Se Le Cortó A Katy De Nueva No Si Ustedes Me Escuchan Yo Si Escucho Que Tiene Una Voz Amorosa Katy La 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 Ahí Volviste No Decía Que 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 Río Porque Les He Tomado Digamos Como Una Empatía Cariño Desde Que Los Escucho En Plandemia Que Los Encontré Digamos Altano Y Después Se Desprendió Esta Este Apéndice Digamos De Radio De Alejandro Y Que Se Yo Y Entonces Pero No Me Tomo Tan En Serio Como Para O O sea Bueno Uno puede Tener Una Opinión Sobre Ciertas Cosas Que Le Tocan De Costado Pero Nada Viste O sea Siempre De Buena Onda Porque Ya Bastante Hay Digamos En La Realidad Que Tenemos No Digo Como Para Seguir Tirándonos Con Cosas Pesadas Digamos No Sé Es Una Opinión Yo Te Entiendo Cati Y Respeto Lo Que Deciste Estoy Hablando En Serio Pero Esto Se Arrastra De Muchos Años Entonces Bueno Ya No 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 Hay Forma De Poder Revertirlo Se Dicen Muchas Cosas Nos Hemos Dicho Muchas Cosas Hay Mucha Bronca De Otras Cosas Anteriores Entonces No Es Muy Difícil Revertirlo Pero Bueno Lo Importante Yo Creo Que Es Que El Que Tenga Ganas De Proponer Digamos Lo Que Vos Estás Invitándonos A Hacer Que Es Dialogar Sin Pelearnos Y esas Cosas Yo Estoy Dispuesto A Apoyarlo Mientras Los Demás También Lo Lleven Adelante Y Si Porque Es Adictivo Este Asunto Del G Si De Sentarse O Estar Recostado Y Conversando Con Varios Y Que Se Se Ha He 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 Adictivo Pero Este Bueno En fin No Se Si hay Noches Y Noches Que Se Alineen Los Astros Y Noches Que No A A Necesario Necesario También Pero Por Por ejemplo Hoy Hoy Seamos Honestos Hoy Estábamos Hablando Más o Menos Bien Todo Hoy Venía Pintado Bien Y Vino Guido Y Tiró Dos Bombazos Que Él Esconde La Mano Digamos Porque Pero Le Dijo A A Termodinámico Que Era Nazi Que Que Esto Que El Otro Raimundo Lo Acusó De Ser Cómplice De La dictadura Y Tirar Gente De Los Aviones Digamos Si vos Entrás Así Esperar Que Del Otro Lado No Te Contesten Es Un Poco Infantil Adelante Termo Estás muteado No El Tema Es Que Cuando Estábamos Llegando Al Punto Neurálgico De La Convergonción Es Una Vieja Estrategia Discursiva Entrar y Empezar A La Putia Se Te Escucha Bajito Te Escuchas Mal Ahora Perfecto Digo No No Digo Cuando Estamos Llegando Al Punto Álgido Y Llegamos Al Núcleo Del Meoso De La Cuestión Es Es Vieja Táctica Digamos Discursiva Que usas Utilizan La gente Que entiende Un poco De oratoria O De debate Entrar y romper Se llama Entonces Entrás A un A un Lugar Y empezás A los Gritos Y empezás A acusar A desviarse El tema De conversación De la idea Inicial Entonces No se dice Lo que se tiene Que decir Es muy vieja Esa táctica Yo también vi Que Ray se esforzaba Por Tirar la cuestión Para otro lado También También Noté eso Si ustedes están Hablando ahora De cine Yo entro Nada Porque Me trajiste Es un hijo De pota Vos sos un Ná Es un Facil Yo te voy A alterar De tal manera Que vos vas A desviar La conversación A las acusaciones Que te estoy haciendo Entonces ya Cumplí el objetivo Desviar el tema De conversación Es más o menos Lo que dice Rubén Cuando no tiene Argumentos Y empieza a gritar Eh vos sos un Pendófilo No sé qué dice Eh vos sos un Ná Si un fascista Ustedes no tienen Amor Empieza a gritar A gritar A gritar Entonces no te deja Expresarte Y logra el cometido Que no se expresen Las ideas Que no No se pueda Llegar a una conclusión Y en vez de rebatir Esas ideas Con argumentos Y con otras ideas Logran el caos Para desviar El punto En cuestión Lo importante es que La plenitud La plenitud De todo esto No Lo importante es que Estábamos llegando A una conclusión ¿Sí? Y que eso está Re contra Hiper De contra Demostrado A través de las redes Sociales De distintos canales De televisión De la radio Que hay un progresismo En Occidente Que se dedica A fomentar Determinadas actividades Que van en contra De las costumbres De las costumbres Que tenemos Los occidentales Que está Atravesado Por la cristandad Entonces Entran y te acusan De Vos sos católico Me locura Violaron Y bueno Pero nadie está Defendiendo una religión Estoy haciendo una descripción De lo que sucede De lo que hay De lo que vemos De lo que estamos Acostumbrados A vivir Cotidianamente Pero ¿Qué pasa? Cuando vos vas apuntando Los cañones Para Limpiar ese Ese tema Bueno Te salen con otra cosa Bien Se entendió Perfectamente Es un tema Que ya viene claro Es un arrastre Sí No podemos Separar Las ideas De las personas Hoy pasó Varias veces Eso Que no Hablamos de las personas Sino de las ideas Bueno Somos seres humanos Tenemos un Claro ejemplo De estas Últimas horas El acto Que hizo El acto No Lo que hicieron En un museo Estos muchachos Progresistas Financiados Con fondos De la ciudad Ahí tenemos Un claro ejemplo De lo que está pasando Y hacia donde apunta Toda esta gente Entonces cuando Los pseudo Progresistas O los progresistas O la gente Que defiende Esas locas ideas Ven que van a ser Descubiertos Ven que van a ser descubiertos Entran y rompen La conversación No hay más Porque no No hay mucho más Argumentos Para presentar Si no Eso es igual No es un arma No es un privilegio De los progres Ni de la Es una estrategia Que De hecho Quizás Seguramente Viene más de derecha Que de izquierda Que de izquierda Se la copia De la derecha Es una estrategia Discursiva Muy común En todos En todos Pero en este caso Lo que confunde Tu discurso Vos decís El progre o la izquierda Usa este artilugio No El artilugio No es privilegio De nadie Bueno Pero vos estás apuntando El artilugio Y haces una falacia Metiendo todo En la misma bolsa No 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 Porque vos estás hablando Del artilugio Que el artilugio Después es usado Por todo el mundo Pero estamos discutiendo Sobre una idea Que te compete A la izquierda O a los progresistas ¿Me entendés? Entonces Cuando uno de izquierda Progresista Que más o menos Maneja la oratoria O la línea de debate Entre y rompe Bueno Son las herramientas Que usan todos Pero no Es indiscutible Que todos estos movimientos LGTB Que se yo Que están en boga Ahora Que están En el tapete De la opinión pública Que tratan De reivindicar Sus derechos Que me parece Muy bien Que tengan Derecho Ahora Lo que no me parece Bien Es que intenten Imponer Sus ideas Al resto De la sociedad Y eso está mal Y lo que también Está mal Porque se usan Fondos públicos Para promover Esas ideas Que no tienen Nada que ver Con nuestras costumbres Ahora ¿Qué opino yo Personalmente? Bueno Por mí Vos podés ser Gay Travesti Lo que vos quieras No hay ningún problema Si acá no estamos discutiendo Si tienen más O menos derechos Estamos discutiendo Otra cosa No sé si me explico Sí Ellos tienen derecho También A manifestarse Tienen derecho Lo que vos quieras Lo que vos no tienen derecho Es obligarnos A nosotros Como sociedad A financiarles Sus ideas Porque un partido político Cuando quiere financiar Sus ideas Busca recursos De otro lado No de fondos públicos Bueno No es el caso De los peronistas Pero bueno Vamos a suponer Que tampoco lo hacen Cuando vos Te auto percibís Mujer Yo no tengo Por qué Nosotros Como sociedad Bancarte La cirugía estética A vos Gratis Vos percibiste Lo que vos quieras Pero pagatela Con tu bolsillo Porque yo mañana Me voy a auto percibir Malvón Y todos ustedes Me van a tener Que comprar la maceta Está mal Loco Hay algo aún peor Hay algo aún peor Que no es que Te obligan a pagar Que te obligan Por ley A que vos No puedas Cuestionar Esa idea ¿Entendés? Porque hoy es un delito Cuestionar Que una persona Que tiene pene Y se auto percibe Hombre Considerarlo Se auto percibe Mujer Vos le digas No, no sos mujer Sos hombre Y caes en un delito Entonces vos fijate Que Negar Que hay ciertos sectores Progresistas Y de izquierda Que tratan De alguna manera De imponer Estas ideas En la sociedad De forma obligatoria Entonces es un poco Infantil ¿No? Pero aparte Agrego Agrego En el último censo De la República Argentina Que fue hace un año Dio como resultado Que el 0,12% Se auto percibe De lo que no sé De distintas cosas De distintos géneros Ahora bien Vos te querés percibir Lo malvón Lo que vos quieras No hay ningún problema Lo que Vos no podés obligar Al reto a la sociedad A financiar Tu gusto Tus preferencias sexuales Está mal, loco Está mal y está mal Está mal, mal Es una fina línea ¿Hasta dónde también Está la educación De los chicos? Y lo que decía Melisa Hace un rato Con respecto a la ESI Está documentado Hay filmaciones Donde Maestras Le hacen hacer Juegos de cambio De roles A los chicos Entonces vos me vas a decir Bueno, pero Como decía Rubén ¿Quién te va a obligar A vos a travestirte? No, a un adulto Nadie lo puede obligar Pero a un chico Menor de edad Donde no tiene Todavía su plena Conciencia Ni tiene Una Personidad definida Lo puede afectar Es sencillo Suponete que Suponete Yo coincido con vos Ahora, suponete Que no sea así ¿No? Vos agarrás Porque Yo he visto Los manuales De ESI Hay un montón De material Que realmente Es muy importante Que los chicos Lo aprendan Ahora Yo lo que cuestiono Es la ideología De género Suponete Que Este material No impacta Sobre la psiquis De los niños Y de alguna manera Influyen Sobre sus Elecciones Sexuales Vamos a suponer Que no es así Lo que está Influyendo Sobre la 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 verdad No importa Si influye Sobre la sexualidad Vos estás Inculcando Textos Y materiales Educativos Que no son Reales Y que son Teorías Anticientíficas Bueno Le podés decir A un chico Ah Sabés que vos Si querés Si querés Mañana Si sos Si sos niño Los humanos Podemos cambiarnos De sexo Si vos Carlitos Mañana te auto Percibís Susanita Ya sos mujer ¿Me entendés? Estamos Enseñando A los chicos Teorías Anticientíficas Es lo mismo Que yo vaya A una escuela Y que le diga Chicos No se vacunen Porque nos están Queriendo meter Grafito Porque nos quieren Convertir En una antena ¿Cómo Yo ¿Cómo puedo yo? La parte Que tengo que borrar Me vas a hacer Laburar hoy Uy Metra Te pido mil disculpas Me olvidé Ah Ahora entiendo Esto es lo que me decías Hace un rato Si Las dos censuras Que tuve Fue por eso Por los pinchazos La que lo parió Perdón Perdón No lo digo más No lo digo más Bueno ¿Entendés? Entonces Yo no puedo ir Con teorías Anticientíficas Y educar A los chicos Con estas cosas De última En un contexto De adultos O en un contexto En donde no sea Una institución Educativa Bueno Puedo tirar Estas verduras Pero ¿Me entendés? No puedo ir Con fantasías A la escuela Con cosas Que leí Del mono Lulú Y del Yishish Y todas estas cosas ¿Me entendés? Ahí está A los veces Que sabía De la existencia Del mono Lulú Yo nunca supe La existencia Del mono Lulú La verdad Yo me entendí De ayer Me causó Muchas gracias Pero No, no Yo del mono Lulú No sabía nada Pero igual Vos en la grabación Decís Yo conozco La historia Esta Decís No, no Habré sido Un No sé A lo mejor Me pisé Y fue un Lo dije Sobre otra cosa Pero lo del mono Lulú No tengo ni la más Nada No tengo la más Pálida idea De lo que es El mono El mono Lulú Un mono Tuneado Un mono Tuneado Ajá Tuneado ¿Cómo? ¿Qué? Ah, no sé No sé Preguntale a Nora Le ponen Zapatilla Le ponen Zapatilla Tipo Alta llanta Ella dijo Textual Isishishi En Lil En Ken No, no En Lil No, escúchame En Lilienki Es una En Lilienki Pero eso es Es una mitología Muy antigua Eso existe Está en un montón De libros No, existe Como mitología Ah, ok Claro Como Zeus Digamos Una cosa así Sí, sí, sí Es una mitología Antigua Sí, sí En Lilienki Entonces se dice Que en Isishishi ¿Quién es Isishishi? No, no No tengo idea ¿Quién es Isishishi? Y el mono Lulú Que es un mono Tuneado Tampoco Ok, ok No, tampoco Entiendo Entiendo Que vos En la grabación Decías Sí, yo conozco Todas esas historias Pero te referías Entonces Ah, en Lilienki Claro Eso sí, sí Eso lo conozco bien Este Pero ¿Vos sabés que yo Lamento coincidir con vos En algunas cosas De esto que hablan ¿Por qué lamentás, boludo? ¿Por qué lo lamentás? Y porque No me caes tan simpático Pero en una de estas cosas Como que un poco coincido ¿Viste? O sea, yo no la voy mucho Con el progresismo ¿Viste? Porque Con la agenda progresista Internacional Digamos ¿Viste? No No coincido mucho con eso Yo soy más Hispano, digamos ¿Por qué? Y porque sí Porque, digamos Si yo Estoy diciendo algo Que vos considerás Que es una verdad Pero no te estoy diciendo, boludo Yo dije Lamento Pero, boludo Escuchá bien Te dije Lamento coincidir Un poco con vos Pero no tenés que Lamentarlo No, no O sea Lamento porque no me caes simpático Pero coincido Con algo de lo que decís Bueno ¿Qué vas a hacer? Con la idea Con la idea, digamos No todo No todo Pero con algo de eso Coincido ¿Viste? Como Este No, no La manipulación de los niños Y todo eso ¿Viste? ¿Qué sé yo? No, no Bueno, a mí la escuela no me va No me va la escuela Pero Y mucho menos Con esos temas Digamos Pero Es como que Son temas difíciles A mí también me cuesta hablarlos Porque La mayoría de la gente Que Que Aprueba Ese tipo de De políticas Son la gente Que mejor me cae Digamos Que más Siento como Pertenencia Digamos Y sin embargo Y me cuesta Como decirle a ellos Que no estoy de acuerdo Con eso ¿Viste? Y también me cuesta Reconocer Que estoy un poquito De acuerdo con vos Si ahora vas a saltar Y me vas a decir ¿Por qué Sof Genuflexo Obesí? Pero bueno Para mí Hay un montón De grises En todas Las pensamientos No hay blancos Y negros Hay un montón De grises ¿Viste? Y Así que Sí Algunas cosas Son Son complejas Pero igualmente ¿Viste? Yo Creo que ustedes Lo miran Como una De acá Del peronismo O del kirchnerismo Y no es del Kirchnerismo Es una movida Internacional Porque en España Está pasando lo mismo Es algo Antihispano En realidad Sí, no le dijo eso Algo que Tiran de arriba Es algo Antihispánico Es algo Anticristiano Digamos Porque es lo mismo La hispanidad O la cristiandad Es como Van de la mano Y es en contra de eso Y es una Infiltración Anglosajona Este Convenciendo Al mundo Hispano De que Algo que es Antihispano Está bien Pero bueno Este Lo que pasa es que Bueno Hay un montón de grises Y Tenemos que Tratar de Entender Que no Que podemos Coincidir en cosas Pero No en todo Y que Que hay un montón de grises Este Así que Buenas noches A todos Que no dije Buenas noches Buenas noches Como les va Este Buenas noches Katy Este Y Así que Nada Estoy medio Fusilado Me cambiaron El horario De trabajo Y Terminé hace un rato Este Así que Pero igual Voy a aprovechar Que Dormir hasta tarde Mañana Lo estoy trabajando De tarde ahora De cuatro a doce Entonces puedo dormir Hasta tarde Me gusta porque Uno puede macaquear Este Pero Antes era imposible Porque me tenía que levantar Siete y media A vos te parece Que un músico Se levanta A las siete y media De la mañana Es un delirio ¿Qué clase de músico Se levanta a esa hora? Yo te hacía Que eras Un tipo Que Se levantaba Temprano No 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 Porque Eso Eso que te obligan A levantarte A las A las siete de la mañana Es la derecha Capitalista Que te está Bueno Bueno Sí Y sí No Bueno Pero A ver Yo te escucho El problema Disculpame Disculpame El problema De ustedes De los zurditos Es que son todos vagos Uno quiere laburar No Pero pará Yo no soy Ni zurdo Ni vago Ni zurdo Ni vago Ni No No Pero bueno No importa No Si yo nunca dije Que era progresista Todo lo contrario Yo no sé O sea El tipo de izquierda Sigue la ideología De un vago No Pero yo no soy de izquierda Yo no soy de izquierda Progresista Zurdo ¿Qué más? Pero No No Y también existe un peronismo conservador No Pero pará 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 ¿Qué termino? Existe una derecha conservadora Promilitar Y religiosa Y existe Un peronismo De izquierda Progresista Kirchnerista No nos hagamos los boludos No No Y también existe un peronismo También existe un peronismo Conservador No de derecha Y de derecha Sí, sí No, no De derecha no Claro que sí No El peronismo de Isabelita y López Rea Era un peronismo No, no No El peronismo es el peronismo Doctrinario Después eso es otra cosa El peronismo doctrinario no es Ni de derecha ni de izquierda Pero sí puede ser conservador Si lo mirás desde el punto de vista Religioso Digamos No Pero no es ni derecha ni izquierda No estoy de acuerdo El peronismo El peronismo es cristiano Está bien Es cristiano Y no es ni derecha ni izquierda Porque esas cosas Es doctrinario Sí Claro Son ideas anglosajonas Y el peronismo es anti-inglosajón Entonces no El peronismo no es ni derecha ni izquierda O sea Solo tenés que escuchar a Perón Para darte cuenta que esto es así O sea Pasa la fuente Pero no estamos hablando de los demás Estamos hablando de lo que es el peronismo doctrinario Bueno Eso se lo tenés que explicar a Alberto Fernández Y a los muchachos que llevan el estandarte del peronismo Ah, pero a mí no me importa Alberto Fernández No, yo no estoy hablando de Alberto Fernández Yo estoy hablando de lo Estamos hablando de lo No me importa López Rega No me importa Isabelita No me importa Y no Y no Pero a mí no me importan las personas Si querés O sea Depende de que hablamos Si vamos a hablar Hablamos de Hablamos de De doctrinas No Señor Hablamos de No Señor Hablamos Señor Señor Hablamos de doctrinas O hablamos de personas Hablamos de ideas O hablamos de las personas O sea Es lo mismo en este caso No No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo O sea Perón ¿Qué tiene que ver Que tiene que ver Marx Con los Pero ¿Qué tiene que ver Marx Con los marxistas ¿Qué tiene que ver No tiene nada que ver Boludo O sea No tiene nada que ver O sea Yo voy a la doctrina No ¿Qué vas a explicar Boludo Vas a En todo caso Vas a ensuciar Déjame explicarte En los 70 En los 70 Cuando Balvin Toma el poder No, no Pero ¿Qué es eso? No, no, no Pero no Pero eso no tiene Pero no Boludo Es como que yo te hablo De extraterrestres Hay unos extraterrestres No, no Pero esto es Hay unos extraterrestres Peronistas No, boludo Eso no tiene nada que ver Porque no hace A lo que estamos hablando No hace a lo que estamos hablando Tenés razón Disculpame Me voy a poner a tu lado Exacto Muy bien Vos tenés que entender De una buena vez por todas Que estos muchachos Cuando van a tocar El punto neográfico A la discusión Y van a quedar expuestos Pero te cortan ¿Entendés la boludo? Bueno No No es así No es así Estamos hablando Escúchame Yo hablaba del peronismo Doctrinario Para mí No, para mí El peronismo Es un movimiento Cristiano Hispánico Y si querés saber Qué es el peronismo Nada Te bajás Toda la literatura Que hay sobre peronismo Las veinte verdades Toda la doctrina peronista Y lees Eso es el peronismo Después Las personas Lo que hagan Es otro tema Como si querés saber Qué es el marxismo Nada Te bajás el capital Te bajás Este El manifiesto Los manuscritos Los manuscritos Filosóficos Económicos De Marx Y bueno Querés saber Qué es el liberalismo Bueno Lees a Adam Smith Todo eso O sea Después Lo que hagan Los libros Lo que haga Mi ley No tiene que ver Si yo hablo De las ideas Desde Del origen Después De las personas No No me importa Lo que hacen las personas O sea No tiene nada que ver Con eso ¿Por qué voy a estar equivocado? ¿Por qué voy a estar equivocado? ¿Por qué estoy equivocado? ¿Qué tiene que ver? Pero ¿Qué tiene que ver? Pero si yo no hablo De las personas Bueno Yo no hablo De las personas Hablo Hablo De esas ideas Del origen De esas ideas ¿Puedo Darte mi opinión? Bueno Pero Vos podés opinar De lo que quieras Pero no Ok Ok Mirá Voy a tratar De llevar bien La conversación Sin Sin que nos Peliemos En los 70 Y no hablo yo De una persona En los 70 Cuando El cámpora Toma el poder Empieza a gestarse Dentro del poder O sea Ya venía gestándose A nivel social A partir De la toma Del Castrismo En Cuba Una idea Una idea De revolución En Argentina Y dentro Del peronismo Empieza a haber Una corriente De izquierda Pero ¿Qué tiene que ver Eso con Con la doctrina Peronista Borodón O sea Vos estás hablando De la historia Dentro del peronismo Dentro del peronismo Hay una transformación En los 70 En donde Se deja relegado Está bien Pero Está bien Yo entiendo eso Que hablas Pero yo no hablo De eso Yo hablo del origen De las ideas No hablo de eso No No de la historia De la gente Que se sintió No podemos negar Que hay En un momento Las ideas Después de Perón Las ideas del peronismo Van fluctuando Sí, sí Vos podés pensar Lo que quieras Pero yo no hablo de eso Y ni me interesa Hablar de ese tema A mí no me interesa Hablar de ese tema O sea Claro También hay peronistas Liberales Hay peronistas liberales Hay peronistas No, no Ah, claro O sea Puede haber gente Que se cree peronista Y que es liberal Y puede haber gente Que se cree peronista No es que creen O sea Durante los 90 Todos los 90 Gobernó El peronismo Neoliberal Bueno Lo que vos quieras Yo lo que te digo Es que La doctrina peronista Es un movimiento hispánico Es un movimiento cristiano Y nada que ver Tiene que ver Nada que ver Tiene Lo que hayan hecho Las personas O sea No, no No estoy tan de acuerdo Tampoco en eso Bueno Entonces yo Porque hispánico Bueno Hispánico Te referís a que Puede tener Por ejemplo No hispánico Sino latino A eso te referís Cristiano No, no Cristiano Cristiano Y hispánico Sí, latino Pero no hispánico Ah, latino Porque Tiene algunos condimentos También Del fascismo europeo No No tanto Alguna cosa Puede que tenga Pero igualmente Como el movimiento Es Es integrador Porque Que como lo fue El imperio Iberoamericano Que era integrador El peronismo también Porque es de Puertas abiertas No es Un fascismo Que crea fronteras O sea Si querés Puede ser un poco Que Pero en realidad En ese momento En ese momento Histórico Todos los líderes Mundiales Eran Tenían ese perfil O sea Si sos honesto Intelectualmente Y empezás a A ver el perfil De todos los líderes No, no sos honesto Siempre soy honesto Y esto No En esa época El contexto histórico No, no Yo no Yo no te considero Una persona Intelectualmente honesta Y no Tampoco intelectual Es lógico Es lógico Que suceda Porque estamos Antagónicamente opuestos Entonces No, no Yo no me siento opuesto No, no, no No me siento opuesto A vos Tampoco Yo no me siento opuesto A vos No coincido con vos Pero no me siento opuesto Este Pero si vos Este Vos Yo sé que aparte Vos lo sabés Porque no sos ningún tonto Todos los líderes Mundiales En esa época Hasta el año No sé Casi hasta el año 60 Tenían ese perfil Fascistoide Digamos Todos Todos Sí Todos los Líderes mundiales Era la forma de ser De la época Era así Las personas Eran así Los líderes Eran así Todos El que veas Hasta el más progresista De esa época De veas Tenía Ese perfil Pero bueno La verdad es que el peronismo Siempre fue De puertas abiertas Sobre todo Para todo El mundo Hispano Pero no solo para ellos Para cualquier otra persona Del mundo Ahí también te equivocás Ah, ¿por qué? Y porque Digamos Si hablamos de peronismo Puertas abiertas Cuando perón Crea la triple A Es un poco Contradictorio Si vos me pedís ¿Por qué es contradictorio? Porque el tipo El tipo Pero si la izquierda Es un movimiento Es un movimiento Que él siempre estuvo En contra Si él Si vos lo escuchás Vos tenés que escucharlo Pero no directamente ¿Puertas abiertas? ¿Cómo que no? Para la gente Para la gente Sí Para las personas No, para las ideologías No, para las ideologías No Pero para las personas Para las personas de a pie Para todas No Como los movimientos De ahora Digamos De Fascistas Actuales Que Odian A los Países hermanos Vecinos En cambio El peronismo Este Es de puertas abiertas Con eso Siempre fue así Bueno La doctrina peronista Es así Puede tener un olor Cito Así Un poquito Fascistóico Como decís vos Pero Es de puertas abiertas Siempre Igual coincido Con vos En que fue En ese Contexto histórico Porque Después No fue más así ¿No? ¿Por qué no fue más así? Y porque Ya te digo Después de los 70 Giró Esa corriente No, no, no Que el peronismo Pero no 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 señor No señor No No giro nada Porque Perón Vos tenés que escucharlo Perón directamente O sea Perón Nunca dijo Que era Ni Siempre dice No somos Ni liberales Ni liberales Ni marxistas Yo coincido Lo escuché Y tengo en mi muro Y tengo en mi muro Pegados los videos Ahora Bueno Entonces Ni liberal Ni marxista De los 70 Son movimientos Cuando él muere Y el peronismo Incluso Algunos años antes Ya cuando él estaba Proscripto Se hablaba Del sindicalista Este bandor Que proponía Un peronismo Sin perón Y cuando murió El peronismo Dio un giro Ideológico ¿Sí? No gusta El peronismo Pero para El peronismo El peronismo O los peronistas Bueno El peronismo O los peronistas No No es un juego De palabras No, no es un juego De palabras Sigo escuchando Buenas noches A todos Besitos Y les di una cosa Hablen del chat Este Del chatbot Este nuevo Que viene De la inteligencia Artificial Que nos va a pasar Por encima Dejen la historia Ya fue El sistema Que conocimos Está deconstruyendo Espera No vamos a venir Abajo Besitos Chicos Cariñitos Nora No te vayas Para acá No te vayas Justo quería decir Repetir Que por la inésima vez Porque en el espacio De ultrano Muchas veces Lo dije Y nadie Ni siquiera Te hace una pregunta Busquen el libro La cuarta Revolución Industrial Ahí Ahí está Todo por donde Nos quieren llevar De ahí Está la madre De todas Estas cosas Que nos están Queriendo imponer Que no a todos Nos gusta Busquenlo Ahí van a poder Comprender a donde Nos quieren llevar Porque Fíjate que todo Tiene que ver Con la economía Están pensando En la cuarta Revolución Industrial Y la cuarta Revolución Industrial Incluye El transhumanismo Por eso También Es con robots Sí, ya sabemos Es con robots Pero por algo Pero por algo Se empieza Sí, claro Por algo Bueno, chau Cati Por algo Se empieza Empiezan Queriendo modificar Tu cuerpo De chiquito Por algo Se empieza Pero todo está Asociando A la economía Nori Nori Entonces Acá Un gusto Escucharte Igual Nori Entonces acá Un poquito Coincidimos Con el Con Radio Lince Un poquito Es que muchas veces Quiero hablar De este tema Pero no te permiten Terminan diciendo Que sos conspiranoico Te tratan de tarado Te dicen Que crees fantasía Pero muchas veces Quis insertar este tema Pero no te lo permiten Y Perdón ¿No? Pero Te voy a decir Metra No sé si tenés La capacidad De mirar el Whatsapp Sin salirte de ahí Sí Me fijo Mirar el Whatsapp Fijate en el primer texto En el primero En el segundo Está mencionado Cómo se escribe La palabra Iyigi Iyigi ¿Cómo se escribe? No, yo no sé Nada de los Iyigi Yo sí Sé los Enki Enlil ¿Cómo dijiste? ¿De dónde? Perdón Obesi ¿Cómo? ¿De dónde? Obesi ¿De dónde Sacás vos Por Por La información ¿De dónde te llegó La información? ¿Por un YouTube? ¿Por un libro? ¿Lo de Enlil? ¿Lo de Enki enlil? Sí Hace muchísimo Hace muchísimo Porque hay un montón Eso es una mitología Muy antigua Es muy antigua De Sumeria Viene eso Claro Exactamente Yo los otros días Lo que estaba haciendo Era hablar de este mito Pero este mito No es que yo estoy hablando Porque escuché del mito Yo te lo Lo tengo En toda su faceta Quiero hacerle la aclaración De que Hay quienes creen Que el primero Que Tradujo esto Fue Sechari Asichen Que él era contador No Era contador Que ella Tradujo O trajo Ella habla De Enki enlil Bueno Hasta Madame Blavatsky Eso es viejísimo Bueno Pero Estás hablando De un tercero Yo tengo Los libros De los lingüistas Quienes tradujeron Las tablillas Que se encontraron En No todas Porque esto Sería imposible En la biblioteca De Asurban y Kepal Que se encontraron Veintiséis mil Tablillas Veintiséis mil Bueno Yo tengo acá material De lingüistas Que han Tradujeron Algunas Al castellano Y este El tema es que Yo cuando Estuve hablando Estuve hablando Del mito Y por eso Quise aclarar Cosa que tampoco Te dejan terminar Este Que muchas personas Asocian el mito Porque Es bastante interesante Todo el mensaje Que tira acá La palabra Lulú Se escribe L-U-L-I-U Lulú Sí Pero se dice Lulú Yo En todo esto Ante Todas las Y los intentos De ridiculizar De Lince Y de hablar Y de difamar Y decir Y tratarte de ignorante Estoy aclarándolo Para que sepan Quién es el ignorante Porque esto jamás Lo debe haber tenido En su mano ¿Sí? Y cómo él Habla mal De las personas Sin tener un argumento No Pero Lince Lince Diga 33 No Pero Nori Sin embargo Lince sabe Lince sabe De mitología Porque es Diga 33 Los de No Este no Este no llega Ni a 15 Llega No 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 importa Te digo Ni a 14 Debe llegar Bueno no importa Pero puede ser Un aprendiz Puede ser Un aprendiz No Pero no ¿Por qué no? Pero si Tienes todo el perfil No pasa por ahí Este pertenece Esta logia No Este no Ni 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 No No Pero vos No son todos Este Súper lúcidos No te creas Yo conocí un montón Entonces A la A la Logia Lautaro Hace poquito Ajá Este Pero él Puede ser un aprendiz Tranquilamente Y los aprendiz Te diga 33 Ellos Este Les encantan Estos temas Es raro Que él Siendo Digamos Un boy scout No sepa Estos tengo Solamente se burla De vos No lo sabe Sí que lo sabe Él se burla De vos Nada más Porque le interesa Hacer ese juego Pero él Él lo sabe Él sabe De mitología Sabe De esoterismo Porque Si supiera Tendría un No No te lo va a decir No te lo va a decir No te lo va a decir Él sabe Eso te decía Acá lo que entra Acá lo que entra Entra con un vocabulario reducido A decir No pero eso es porque Tiene Lo mismo discurso Que dice conmigo Lo dice con el resto No Nori Eso es porque Tiene una misión O sea que acá Digo una cosa No quiere decir Que él en su actividad Este no pueda Pensar otras cosas Él acá viene Y cumple sistemáticamente Eso que ya sabemos Que hace todas las noches Pero eso no quiere decir Que él Solamente piense en eso Lo otro que piensa Solamente no lo expone Acá Por él lo expone En otro lugar Pero él Él es un aprendiz Así que de estas cosas Sabe que existen Nada más Este libro no lo tiene No lo tuvo en su puta vida A lo mejor ese no lo tiene Que lo diga él Lince Usted es aprendiz Más o menos No quiere decir nada Limpia las cruces Las escupe ¿Cómo es? Perdón 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 ¿Me escucha? Yo vengo de Una reunión que tuve En la logia Lautaro Y en el lugar Hay un piso Que dibuja Un ajedrez Son Mosaicos blancos Y negros Y te quedaste vos Sorprendido De ver eso Este es mi lugar Porque acá me trajo Como Lo que soy Perdón Perdón ¿Le hicieron la pruebita De Lira? Compañero termo ¿Qué quiere decir? Yo no Y te digo De verdad Yo no Yo no tengo dudas De que De radio De que Es un aprendiz Yo estoy seguro Para mí Es demasiado salame No sé Cómo le pueden No pero Pero si No es una Es como ir a la iglesia En la iglesia Está lleno salame No que no es que Porque vayas Y seas un aprendiz Quiere decir Que vayas No lo dice Por vos Nora Este Él puede ir Siempre Algo Él tiene que ofrecer Acá Digamos Esta gente Esta gente Te usa Ese movimiento Usa las personas Pueden usar Hasta patovicas Porque necesitan Que alguien lo defienda Hay hasta Mecánicos de auto Porque se te pincha Se te rompe el auto Y siempre Un día 33 Dispuesto A ayudar A un hermano Que le arregle El auto Y radio Ofrecerá Sus servicios Tendrá Sus servicios Que él De lo que Él trabaja Que le servirá A A A la A la secta Que él pertenece Entonces Es un Como un intercambio Tú sabes Que hace Ya te dejo Termo Te dejo Digo Una sola cosa Nada más Hace Seis meses Atrás Yo vine Participar De una charla Y Nora Me dijo Que yo Pertenecía A un grupo De agentes Del servicio Secreto Me dijo Que yo No fue Tres meses Atrás Te dije Que Te digo más Fue hace años Y te dije Lo siguiente Te dije Que lo que vos hacías Era una táctica Y que estaba Asociada A personas Que manejan El servicio Secreto Y arriesgué Que podrías llegar A ser Servicio Secreto No El ejército O ciertas Y asocié Que podrías Ser hijo De tal Por tu forma De pensar Por tu forma De manifestarte Claro Por el odio Que desparramos No soy un Un ignorante No No es Un agente Pero es un ignorante En esto Porque si se ríe De algo Que yo estoy diciendo Que textualmente Se escribe así Porque lo conozco Y lo he leído Y intenta Y intenta Y intenta Reimulizarme Una de O sos El ignorante Que no leyó Este libro ¿Sí? No Pero no tenés Nori No te enojes No quiere que eso Se divulgue Nori No te enojes El ichichi No te enojes Gracias ¿Cómo se escribe Metra? Ichichi No Nori Nori No te enojes ¿Cómo se escribe Metra? Estoy buscando acá Y estoy leyendo ¿Puedo leer Y posarte esto? Nori No te enojes No te enojes No te enojes Ah Hay narración interrumpida ¿La dos o la uno? Creo que en la segunda página Está mencionada Él Él te va a gastar con eso Para que vos te enojes Más allá de lo que él piense Él 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 te va a gastar Para que te enojes Perdón Perdón Estoy escribiendo Un Algunas notas De las personajes Que entramos acá En estos espacios Y Vengo Escribiendo Hace un tiempo Ya La pregunta es Radio Lince ¿Le pongo Servicio De inteligencia O le pongo Mazón? ¿Usted qué me dice? No, Mazón Aprendiz Yo le pondría Yo soy Aprendiz Me preguntó a mí Me preguntó a mí Aprendiz 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 De Mazón Sí Bien Bueno, perfecto No, pero para que termino Soy agente De la AFI Ex CIDE No, no, no Eso es una fantasía Es una fantasía Y bueno Decíle a Nora Soy hacker Eso puede ser Bueno Eso puede ser Soy hacker También me Me abusaron de niño Dijo el Tano Que yo tenía el perfil De haber sido un niño abusado No sé No podría No podría garantizar Tienes cosas Sí ¿Qué más? Digamos acá Lo que se me Se me Digamos Se te acusa también De pareja De raíz Bueno, pero eso es verdad No quiero que pueda afirmar Eso es Es verdad O es lo que deseo realmente Está bien Ah, bueno, muy bien Qué bueno, qué bueno Qué honestidad Eso me gustó Que confieses tu amor por él Y que seas sincero Eso es lindo Eso es lindo Está bueno ¿Pero qué? ¿Me van a burlar Por homosexualidad? No, no, yo no No Yo no Ni loco Ni loco ¿Los mazones No tienen ningún plurito Con esto? ¿Con la homosexualidad? No No hay plurito No, no Ah, mira ¿Ves cómo confiesa su mazones Su Lo confesó Su mazonería Lo confesó Lo confesó Lo mordé el palito ¿Y si te estoy diciendo Soy mazón? No, mazón no Sos aprendiz Capaz que por eso Vas a ser siempre aprendiz No vas a subir a compañero Y no sabemos Tengo muchos años todavía ¿Te encontraste como está escrito? No, no lo encuentro Lo leí todo ya No, a ver, pará Vamos a buscar De vuelta Por ejemplo Acá habla de Anu Su padre Era el rey Su consejero Era el guerrero Enlil Su chambelán Era Ninurta Su aguacil Enuji Los dioses Habían cogido En el cubilete Sus manos No entiendo a nadie Pero no No Para Para que Tengo que buscar de vuelta el libro Porque ya lo había cerrado Este libro Habla de qué Específicamente De mitología Es un libro De mitos Pero ¿Sabés qué tiene Particular esto? Este libro ¿No? En donde No tiene Ni una palabra más Ni una palabra menos O sea Donde no se puede leer Te ponen las paréntesis De que es un fragmento Ilegible Este Es el mito tomado Concreto De tal y cual Estaba escrito ¿Entendés? Por ejemplo El escritor Sechari Agregó Palabras Que no estaban escritas Que posiblemente Pasarían Por su imaginación O sea Él creía Que ahí podía Decir tal cosa Y lo agregaba Pero No Desinformación Claro Está lleno de desinformadores Sí Mirá Acá hay otra parte Que dice Durante 10 años Padecieron la fatiga Durante 20 años Padecieron la fatiga Durante 30 años Padecieron la fatiga Durante 40 años Padecieron La fatiga Sí Es un Como un recurso Que tienen ellos Literario Inclusive Lo que tienen Es la repetición A veces Te repiten la frase Tres o cuatro veces Para después Continuar con otra frase Perdón Perdón que te interrumpan Nora Quiero Aprovechar Que estamos Todos tranquilos ¿Verdad? Ahora Para Para decirles algo No, no Pero por eso mismo Como estamos Todos tranquilos Quiero aprovechar Para decirte algo Nosotros Amigos No vamos a poder ser nunca Eso No quiero No me interesa Ser amiga tuya No me gusta tu persona Me resultas mal Me caes mal Por eso Pero Podemos Tener Podemos llevarnos bien A partir de ahora Yo te propongo eso Podemos revertir Es que Es muy difícil creerte Es muy difícil creerte Escuchame una cosa Lince Escuchame una cosa Escuchame bien No, no, no Perdón No, no Perdón No, no No, perdón No, no No entiendo Escuchame una cosa Lince A ver que no encuentro la conferencia Decime doctor No te dejes influenciar Nora Porque te estoy hablando en serio Es que no me influencio yo por el resto Escuchá Lo que te voy a decir Mira, no encuentro la conferencia Tengo el celular abierto No encuentro la conferencia Ahí te mandé otro fragmento Donde está escrita la palabra Así que No, no No encuentro No encuentro Pero bueno ¿Puedo leerlo? Mira Dice Cuando los dioses eran como los hombres Asumían la fatiga Soportaban el trabajo La fatiga de los dioses era grande El trabajo era pesado La penalidad era mucha Los grandes Anunnakis Querían hacer soportar el trabajo A los siete Ijiji Anu Su padre Era el rey Su consejero Y era el guerrero El Lil Su chambelán Era Ninurta Y su aguacil Enuhi Los dioses habían cogido el cubilete En sus manos Y habían echado la suerte Bueno, sigue Bueno Cuando yo dije los otros días Que el primer paro Registrado en un escrito Ya sea que es un mito Está registrado en los escritos Sumerios Tienen 2.500 años 3.000 años antes de Cristo Y te Está hablando de Una historia O sea Es un mito No es una historia Que hoy muchos Muchas personas Que ahora se sabe Que dice Por ejemplo En el Pupulbú Que son los libros acá De 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 México ¿No? Sí Sí, de México Aztecas, mayas Y otras cosas Que hay Hay situaciones Que son Similes No en todo Pero son similes Entonces Están generando La teoría Y también están Estos estúpidos De los antiguos ¿Cómo se llama? Eso la verdad Que no No me agrada Como piensan Porque viste Que dicen Bien son los Estraterrestres Porque vinieron Los Estraterrestres No Están subestimando La inteligencia De los seres humanos Porque Porque nosotros Hayamos tenido Una tecnología Avanzada No quiere decir Que haya venido Un extraterrestre A enseñarte Pero Debido a los Mitos existentes Podríamos decir Que al desconocer Cómo Existe la posibilidad De que nos hayan Instruido El tema Es Es Simple Hay gente Que esto Lo toma Como una teoría Rajatabla Pero son Teorías Y los Anunnaki Serían estos seres Exactamente Está tomado Esto no está tomado De la fantasía De nadie De hecho Ya hace muchos años Yo te mostré La película Está tomada Esa película Y está tomada De ahí Dicen que Dicen que John Travolta Con esa película Se arruinó La carrera Este Pero O sea No es Hay una De Hay una de Spielberg De Spielberg Que son Es una película De Spielberg Que son como Cinco Mini Historias Como si fueran De terror Y por ejemplo Es una película Que dura Una hora y media Y tiene historias No sé De 25 minutos Ponele Sí Varias historias De 25 minutos Y en una está Una Que habla De los reptilianos De una Mujer reptil Que Este Nada Se casa con un hombre Y le cuenta ese secreto Y le dice Bueno no se lo puede decir A nadie Que se yo Y entonces Ella se ve como Una humana Hermosa Y cuando Y cuando Él se lo cuenta A alguien Ella se convierte En reptil Bueno Pero igualmente Yo digo Yo todo esto Yo estuve Re contra Interesado En todo este tipo Pero igualmente La historia Ya la historia Está tan Tergiversada Yo no digo Que esto no exista Yo creo Que todo es posible Todo es posible O sea Creo en todo Y no creo En nada O sea Yo no puedo decir Ni que sí Ni que no Pero no me parece Descabellado Cuando te escucho A vos ¿Por qué? Porque en realidad Hay un montón De teorías De Escucha En principio Si vos miras Lo que está pasando Y la forma de control Y cómo llegaron A controlar De la manera Que están controlando Todos los países Voy a decir La ONU Y vos analizás Las cuestiones religiosas Cómo te está diciendo Que realmente La tierra No está gobernada Por el Espíritu de Dios Que está tomada Y empezás a mirar Todos los libros antiguos Como por ejemplo Inclusive Los libros apócrifos Te vas a encontrar Con cosas Que te pueden llegar A sorprender Y más Si vos sos cristiano O si yo soy cristiana Y creo en Dios Y aunque no lo puedo probar Su existencia Para mí es una realidad Porque lo siento En mi vida Más allá de que Alguien Se pueda querer reír De esto Si existe Dios También existen Las otras fuerzas Y yo creo que No hay ninguna fuerza Más hermosa Para pelear Contra todas Estas energías Que el Espíritu Santo Y Jesús Pero para eso El libro de Oseas Dice Mi pueblo Pereció Por falta De conocimiento Y de alguna manera Uno tiene que Informarse De muchas cosas Aprender Buscar No subestimar No hay que subestimar La Biblia No hay que subestimar Estas cosas Porque posiblemente En ese libro Que tanta bandera Hacen De subestimar Este libro Esta es la llave Para que nosotros Salgamos De toda esta Incrucijada No sé si Fui claro Sí No Yo Yo creo que La Biblia Es un instrumento No Es algo que es Interesante De leer Yo He leído No te digo Que leí todo Pero Leí gran parte Y Sobre todo Este El Génesis Y también leí En el Nuevo Testamento Sobre todo El Apocalipsis Y todo eso Y me parece Me parece Interesante De saber Porque muchos Millones O gran parte De la humanidad Creen eso Entonces Es importante Leer esos libros Para saber Como Como Gran parte De la humanidad Piensa Y Pero Yo La verdad Que los Considero Un instrumento Más de Manipulación No es que No crean Dios Creo En que Puede Creer En un mundo Metafísico Sí Estoy seguro Que existe Que O sea No soy Materialista Pero Si ese Dios De la Biblia Existe Yo no lo Considero Bueno Lo consideraría Malo O sea Lo considero El controlador Eso Hay mucho Hay mucho Hilo En la madeja Para poder Hablar Yo no quiero Extenderme De esto Por lo que Vos dijiste Tampoco Te quiero decir Ni que sí Ni que no Podemos hablar Muchas horas Sobre el tema Y Podemos llegar A debatir Vos me Me explicarías Tus por qué Si yo te explicaría Los míos Este Y tal Tal vez En algún Punto De inflexión Podamos llegar A encontrar Una coincidencia Tal vez Pero Lo más Importante Que dijimos Los otros días Vos y yo Y que hemos Coincidido Es en que Nos quieren Divididos Y nos quieren Aislados Porque De esa manera Sí nos Dominan Y eso es Lo que tenemos Que tratar De evitar Sí coincido Coincido Evidentemente Somos seres Colectivos Eso es evidente Y no tenés Una idea Del poder Que nosotros En colectivo Podemos llegar A generar Porque realmente En nuestra piel No terminamos El tema Es que nos Tienen controlados Porque nos Tienen divididos Confundidos Y preocupados Vos fíjate Vos fíjate Que es Es tan evidente Que somos Seres sociales Que vos Cuando alguien Habla Cuando alguien Habla Vos te das Cuenta De qué Barrio es De qué Clase social De qué O sea Solo con El acento Solo con El acento Así que Mirá Yo Poner Que estoy acá Y Tengo muchos Compañeros Este De Países Vecinos Conozco Un montón De colombianos Peruanos Chilenos Hablan Igual Y nosotros Hablamos Igual O sea Mirá Qué fuerza Que hay que hacer Para Ser Para no Pertenecer A un colectivo De personas O sea Hay que hacer Una fuerza Tremenda Todos Hablamos O sea Vos Escuchás a alguien Y decir Este es de Misiones Este es de Santiago Este es de Córdoba Este es de Córdoba capital Este es de Las afueras Vos fíjate Si eso es lo que te describe Que somos Que pertenecemos A grupos sociales O sea Esa es la prueba Pero es una Re contra mil Prueba Que somos seres Colectivos No nos podemos Ni deshacer Del acento Ni de las cosas Vos fíjate Que estos dicen Por ejemplo Apero Macri Apero Macri Viste todos estos Que nos Critican nosotros ¿No? Y todos repiten Las mismas cosas Y nosotros También Repetimos Las mismas cosas ¿Entendés? Como No somos Ni siquiera Un poquito Originales Somos tan Seres sociales Que ni siquiera Tenemos Ni nos atrevemos A ser Originales Es terrible O sea Somos Sumamente Sociales Te quiero Agregar un par Claro Claro que nos Quieren dividir Claro que nos Quieren dividir Somos Escucha esto No somos Solamente Seres Sociales Somos Individuos Únicos E irreemplazables Únicos Lo que vos tenés Yo no lo tengo El don Que vos tenés De Dios O metafísico Yo no lo tengo Y el don Que yo tengo Vos no lo tenés Y nosotros Nos O sea No me refiero A vos y yo Me refiero Al todos Formamos parte De la misma Energía vital Y nos Necesitamos Unos a otros Y no te digo Que nos necesitamos Para que me ayudes Con plata Si no Es otra La historia Es otra El concepto Me refiero A que esa energía Fluiría Con un potencial Que no tenés Una idea No tenés Idea El potencial Que podríamos Tener Si pudiéramos Nosotros Vibrar En la misma Frecuencia Y nos Quieren Divididos Volvió Cati ¿Quién Se fue? Ah Le tenía Que decir A Lince Que me parece Que es el Que se fue Lince Se fue Que Yo Nunca Tuve un Problema Para hablar Con él Sino Que siempre Sentí Que me Provoca Y que me Intenta Degradar Cada vez Que digo Algo Si él Deja De hacer Esas cosas No va a Tener Ningún Inconveniente En hablar Conmigo Bien Porque yo A él No Si bien No me Cae bien Su forma Es algo Que se Ganó Con sus Actos Pero no Tenés Algo Más A mí Me dijo Que tenía Síndrome Me dijo Que tenía Síndrome De Asperger Que tal Vez Pero a mí Me trató De loca No Pero Escuchame Escuchame Pero Escuchame Me dijo Que tenía Síndrome De Asperger Y tal Vez Tenga Razón Ojo En una Esa la Pega Y yo No me Enteré Pero Igualmente Si así Fuera Estaría Muy mal Burlarse De alguien Que tiene Síndrome No le tenés Que darle Bola A lo que dice No le tenés Que darle Importancia No le des Importancia Cuando yo Estuve Hablando Del mito Hablé Literal Pero Debo Disculparme Por la Palabra Tuneado Porque esa Fue Mi Palabra De acuerdo A la Interpretación Que yo Hice De la Escritura Porque No me Acuerdo Ahora Con qué Textual Palabra Está Escrito Que Nos Han Tocado Que Nos Han Tocado Para Modificarnos Y Que Nos Han Mezclado Con La Sangre De Un Dios Eso Dice En el Mito Así Que Bueno Hasta ahí Los dejo Hablar Bien Ramonzuelo Buenas Noches Buenas Noche Tranquilo Hace Tiempo Que vengo Bajando El Volumen De Lo Que Escucho Y Subo El tono Nada Más A Lo Que Siento La Vida Tiene Muchas Opciones Cuando Hablamos No hay que Escoger Siempre La Que Parezca Mejor Sino La Que Cada Uno La Haga Feliz ¿No? O se Aprenden Tres Cosas A veces O Cuatro Cinco No 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 Confiar En Nadie ¿No? Y No Confiar Nada De Nadie ¿Por qué lo dice? Puede ser Más Específico Que Todo Todo Enseña Usted Verá Que Aprenden ¿No? Dicen También Todo Enseña En La Vida Usted Verá Que Aprenden Con Los Golpes O No Golpes Y Un Poquito Más Específico ¿Por qué Lo dice? Algunas Personas Que No Le gusta Escuchar O sea Que Hacen Madurar O No A la Gente ¿Viste? O Te Mantienen Este Es Como Algunas Personas Nunca No Vamos A Caer Bien ¿No? Ajá Y a Mí Qué Mierda Me va a Importar Si me Cae Bien O No Son Y Dice Verda También Son No Digo O sea No es Enojo Ni Tampoco Es Excepción ¿Viste? Chicos Puede ser Peor Yo tuve Que Enchufar El Teléfono Para Que Se Cargue Porque Se Iba A Cortar Pero Me voy A Acostar Si me Puedo Dormir Me Duermo Pero Me quedo En la Conferencia Escuchando Buenas Noches Dale Que Descanse Si te Dormís Buenas Noches Si no No entiendo Bien Es 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 Tener Es como A veces A veces Tienen La Oportunidad De Herir A Alguien Viste 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 No Hacerlo Es Lo que Nos Hace Diferente Viste Y no Hacerlo Lo que Hace Diferente Lo entienda Viste O Se vuelve Incomprensible Viste Como La Filosofía Viste Nos preguntamos Todo el Tiempo Viste Y Específicamente En tu Persona Que Como Repercute Esto Aprendiéndome A levantarme Sin que nadie Me diera la mano Nadie Me daba la mano A usted Le dan una mano Cuando lo Le pegan De frente En el medio De la boca Y lo hacen caer Un ejemplo Si a mi Me dan una mano A veces Si A veces Por suerte A veces Si A veces Me pasó Que no En tu caso Vos decís Que nadie Te ayudó A levantarte Algunos Te ponen A prueba Otros Te pueden creer Algunos Te utilizan Otros Te enseñan Viste Pero Lo realmente Es importante Es lo que Sacan Lo mejor De ti De uno mismo Y recuerden Que Este mundo Vale la pena ¿No? Si Tengo todavía Una niebla Entre Mis neuronas Como que Creo entender Quiero entender Y entre el creo Y el quiero Y el puedo Son tres islas Que Separadas por Océanos Pero Tengo mucha Imaginación Pero está bien Eso Intento Desfilosofar Un poco Tranquil ¿Cómo andas? Todo bien Todo bien ¿Te leíste Muchos Libros? Si leí Muchos Libros Más o menos Más o menos Ya te Leíste ¿Cuándo? En mi vida ¿Cuántos Libros En tu vida Ya te Te Morfaste? ¿Sabes que no sé? Eso está bueno Porque No saber Porque ya perdí Una cuenta ¿Te acordás De diez Escriptores Sin Que me lo diga Nombrame tres No más ¿Cómo no me acuerdo De tres O de diez? Si Por supuesto Pero ¿Por qué No me voy a acordar? Te pregunto Te pregunto Si Pero si Si vos te gusta La Ponele Sos músico ¿Cómo te vas a acordar De tres guitarristas? O de tres Músicos Perfecto Inclusive Si no sos músico También ¿Vos cuántos libros Leíste en tu vida? Ya van como Siete Entre siete Y ocho No llego a los días Todavía Hola Saúl ¿Qué haces Viejo? ¿Cómo estás? No creo Que hayas leído Siete Ocho Yo creo Que leíste Bastantes Más Es difícil Creerte Hola ¿Estás por el norte? Sí ¿Norteando un poco? Sí No es algo Que a mí me vuelva Loco Pero Es que Es la forma De subsistir En este sistema Que encontré Digamos No es que No es que yo Lo hago Porque deseo Sino que Nada La vida me fue Llevando A que Nada Que subsisto De esta manera No sé cómo decir No es que yo Vengo Para acá Porque Porque es mi máximo Deseo Yo si tuviera Si pudiera vivir Trabajando desde casa Solamente Así tocando Haciendo grabaciones No vendría Ni loco Me querían Bursaco Pero bueno Se me complica Eso Y me es más fácil Venir acá Así que Acá estoy ¿Vas a trabajar Por Un mes Dos meses? No Un poco más ¿Eso te Te hace Tener un grado Aunque seas Músico Marinero Marcante O no llegas Ni siquiera A ser Marinero Marcante Sos Tripulante Soy Soy Claro Soy marinero Tripulante Marinero Raso Pero soy marinero Si Tengo Libreta De marinero Tengo Ah Eso Que bueno Si si Soy marinero A pesar de que Algunos Me quieren Tirar abajo Como que no Que no lo soy Soy marinero Tengo documentos ¿Norteamericanos te pagan Por semana O por quincena? Por quincena Y luego Porque siempre Yo escuché Que ellos pagan Realmente Por semana Sí Pero igual El barco Los barcos Viste Es otra cosa Igual ahora no estoy En el barco Pero Pero voy a ir Al barco Amén Así que Qué lindo Leer libros La verdad Que los barcos Me Me dio eso El poder Viste Trabajar Y tener tiempo libre Y he leído Mucho En los barcos Mucho Mucho Pero igualmente Una cosa es leer Y otra cosa Es estudiar No Sí Sí Yo O sea Por eso Claro Yo soy Yo soy curioso Y sí He leído Muchísimos Libros Muchísimos De cualquier cosa Pero una cosa Es leerlo Y otra cosa Es estudiarlo Viste Yo Estudiar Solo he estudiado Música Y alguna otra cosa Pero Pero sí Leer libros Sí Leí un montonazo Montonazo En una época Así Me venía Seis meses Al barco Y Y me he llegado A leer Cuarenta libros En seis meses Leía Te juro Leía Tres Cuatro libros A la vez Viste Y Este Y de cualquier cosa Viste Cosas distintas De historia De esoterismo De antropología Pero Este Me encanta Me encanta Me encanta Curiosear Digamos Pero otra cosa Es estudiar De religión También Religión Me encanta Pero De curioso Nomás Pero Debes tener Unos Unos cuantos libros De De tu Teotología De la Tierra Plana De eso No Te lo Descarga Por pdf Digital Y listo No hace falta Comprar tu libro Hay muchos libros De Tierra Plana Hay Sí Hay Pero yo He seguido Más He seguido Más Por ahí Gente Que Que ahora Este Tiene Su Canal De youtube Y tiene Tecnología Viste Y hace Experimentos Con tecnología Y he seguido Más eso Que los libros De Tierra Tierra Plana Como que Porque digamos Lo que a mí Me llamó Más que nada La atención Es como El uso De la O sea La tecnología Que fue lo que Cambió todo esto Que lo que Lo que generó El movimiento El nuevo movimiento Porque el Terrapalismo Existió siempre Pero Lo que generó El nuevo movimiento Fue la aparición De la tecnología A manos De la gente De a pie Entonces yo He seguido Más Esa gente Viste Muchos Hay australianos Ingleses Estadounidenses Viste Que Hay tipos Que Gente De ciencia Que Nada Que Se despertó Empezó a investigar Sobre estos temas Y empezó a usar La tecnología Para cuestionar Lo que ellos Habían aprendido Y hoy Con la Inteligencia Artificial Y del GPT Le podés Preguntar Dame La teoría De la Tierra plana Y Yo solamente La voy a aprender Pero Te dice Que es algo Erróneo Te dice Que es algo ¿En serio? ¿Perdiste? Sí ¿Miró? Yo lo escuché Yo lo escuché Escuché lo que dice Sobre la Tierra Que es algo Le da bronca A la inteligencia Se siente ofendida Le pones un virus Ahora Autodestruite Y se tiene que Curio Esa 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 La Tierra Plana Lo hermoso Es Lo Lo filosófico De la Tierra Plana Porque Digamos que Viste Todo el mundo se concentra En la ciencia Como que Viste Como Si fuera algo Moralmente Bueno Viste Pero bueno Está bien Que el método Está bien Que el método Científico Ayuda Puede ayudar Los vicios De los pensamientos También ¿No? Porque si vos lo comparás También a un mormón Con un católico Los dos están Fanáticos Por su posición El mormón Por los José Que fue El que Traduzco Las pláticas De los escritos Sí Libro de mormón Y el otro Lo tenés Que la Biblia La verdad Viste Es el católico Y no lo vas a sacar De ahí Viste Son como Parecen Globertos Y macacos Por esto Sí Sí Pero Si es que Lo lindo De esto Es que Supongamos Que el movimiento Está errado Yo creo Que igualmente Está mejor Ser mormón O ser católico O ser evangelista O cual la religión Que sea Es mejor Que creer En el Big Bang Y la teoría De la evolución Porque Aunque eso Vamos a suponer Que eso fuera cierto Que no lo es Pero vamos a suponer Que fuera cierto Es una mierda Lo que te ofrecen Es una mierda O sea Si eso es cierto Es una real Mierda Es horrible Entonces yo Prefiero mil veces Estar equivocado Y no vivir Una vida De mierda ¿Entendés? De última ¿Qué pierdo? Me morí Y si ellos Tienen razón Listo Me morí Se apagó La tele Chao ¿Entendés? O sea Es una mierda Lo que ofrecen Y no Yo igual No creo en eso Pero si tengan razón Es una mierda Y el terraplenismo Por lo menos Lo que te abre Es una puerta Es una puerta A una posibilidad A un significado De la vida El que sea Pero abre una puerta ¿Viste? Y eso es lo más lindo Este Pero no Cuando hablas Pareces morfeo Y yo soy neo Me estás diciendo ¿Cuál pastillo Querés tomar? ¿La roja O la azul? Paul me está diciendo La roja Te vas a quedar acá En este mundo Que todo Tira en televisión Con su mismo Y la roja Te voy a contar La verdad Parece Bueno Yo leí mucho Castaneda ¿Viste? Que es más o menos Lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que la Matrix Digamos El mundo del tonal Y el nahual La pastilla roja Y la azul ¿Viste? Pero Igualmente Cuando empezás Cuando te salís Del pensamiento Materialista Te das cuenta Que no es posible Ese mundo ¿Viste? Filosófico De la ciencia No es posible Y así fuera posible Es una mierda Boludo Es una mierda Es horrible Y acá Lo ves más Yo estoy acá Parado frente a la ventana Mirando la guitarra gigante Del Jarro Café En Miami Es una mierda Es una mierda Es un vacío Terrible Es una vida De mierda No puede ser real Esto Yo he estado en ese lugar Y sé lo que El sistema Te hace sentir Cuando no tenés Para nada Porque te hacen Hasta sentir inútil Yo lo sé muy bien Porque yo Pasé por eso No es mi situación Actual Tampoco es la contraria Pero no es mi situación Pero Veo como viven Acá La gente Que tiene Viste Y no hay nada Ahí Boludo No hay Nada No se van Y hay un mundo No material Y de acá No se van a llevar Nada Y más Si es como ellos dicen O sea Si es como ellos dicen Peor Aún Si el mundo Es solamente material Tampoco se van a llevar Nada No tiene sentido Entonces El terraplanismo Es hermoso Es hermoso Entonces te hablo Una puerta Este Qué sé yo Es Este Interesante La verdad que Igualmente Hay explicaciones Muy sólidas ¿No? Hay experimentos Ya sabemos Con tecnología Láser Con celular Con Qué sé yo Muchas cosas Que la tecnología Ahora da Y que Bueno Pero filosóficamente Es alucinante Yo otra vez Ya lo conté Me encontré Con un profesor De física Y un geólogo El profesor Hablando de estos temas El profesor De física Estaba Con un ataque Tipo ¿Viste? Diego El que le arregla La compueltano Estaba con un ataque Y de paso Aprovecho para decirle Feliz cumpleaños Diego Bueno Feliz cumpleaños Me acaban de informar Facebook Igual Diego es una buena persona Más allá de Que a veces se pone Un poco vigilante Con Es una buena persona Es una buena persona Es una buena persona Pero bueno El profesor de física Se indignaba Así como Diego Y el geólogo Me decía Ojalá tengan razón Ojalá tengan razón Lo de ustedes Filosóficamente Es alucinante Él lo reconocía Claro Es alucinante Entonces Digamos Si ya sabemos Que la La vida Que nos ofrece El método científico Es una mierda Es una bérrida Boludo Es lo peor Es la muerte Misma Boludo Es la muerte Del ser humano Es la muerte En vida Así que Nada Está buenísimo Brindo por ellos Por todos los Que creen Que Puede haber Otra Realidad Posible Claro Te da una puerta A A un mundo Infinito De cosas Exacto No se trata de Por eso Yo me canso Viste Vos Yo sé que vos Me entendés Pero Viste que Rubén Se pone de la cabeza Y yo No pero como Que la tierra No existe Dice No Ojo A lo mejor Es culpa mía De no explicarme bien Yo creo que A lo mejor No logro No logro No logro explicar Lo que pienso De una manera Viste Para que todos Me entiendan Viste Y es difícil También Explicar No Si Es difícil Es difícil Es difícil Pero acá Sabe Esto es Esto es la muerte En vida Esto es la muerte En vida Y acá estoy Con el amigo Estoy con el amigo Que te contaba Ayer Metra El cantante De la banda El sudafricano Está acá Él está en la suya Y todos se fueron A dormir Pero él es De los nuestros Viste Y Es alucinante Es que Chabón Más flashero Y que talento Que talento Yo voy a Subir videos De él Cantando Que Chabón Flashero Es muy Flashero Muy flashero El chabón Un tipo Muy Interesante Este Lo tenés Que yo te mando Una foto Del chabón Y ya Le vas a sacar La ficha Muy Flashero Y así Que él Está ahí En la suya Sentado Acá En el sillón Mirando Su teléfono Todos Los nenes Son todos Nenes Lo de la banda Este Yo soy El más viejo Y después Me sigue Él Que es 10 años Más joven Que yo Después Son todos Pibes 30 años Para abajo Pero todos Buenos Pibes Son unos Genios Pero Buenos Pibes Pero este Este es un Alma vieja Este chabón Es un Dice Que tiene 40 Pero debe Tener 240 Varias Vidas Sí 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 Una paz Una Un control De De Todo Viste Increíble Yo la verdad Que encima Tengo un culo Porque viste Que me pusieron Acá Como De responsable De todos Y No llegó el jefe Jefe mayor Que este Va a llegar En Va a llegar En En tres días Pero igual Hoy hubo Como una Como una Especie Una reunión Así De todos Los empleados Que se yo Y me Me mandaron Al frente Hicieron como Una celebración Que se yo Y me hicieron Pasar como Una especie De No sé Como decirte No era un escenario Pero Al frente De todos Expuestos Como que me Declaraban Como eso Como jefe Si bien Acá no lo voy a hacer Como ya me pusieron En la categoría De nuevo Y posiblemente Me saquen De acá Y me manden A otro Cuando llegue Cuando llegue El jefe De acá Viste Aparentemente Llegan tres días Pero ellos Ya igual Me consideran En la misma Categoría De él Aunque este barco Ya es Para él Pero a mí Ya me pusieron En la categoría Entonces hoy Como que me Oficializaron Digamos Viste Adelante de todos Y es Una vergüenza Este Pero Así que Sí Puede que Puede que me saquen De acá Viste Cuando Por ahí No sé Que Surja un barco nuevo Que no consigan A uno Me saquen a mí Y me pongan ahí Y acá Manden a alguien A tocar la viola Pero igual Nada Todo re tranquilo Todo Viste Igual me dan bola Por viejo Como ves más grande Viste Le digo Che Hay que hacer tal cosa Y lo hace Este Así que ser más viejo Ayuda en ese sentido Este Yo igual te digo Más que nada Es que no quiero Lo mío es como que Si yo no me pongo En este lugar Por ahí lo agarra Algún Viste De estos tipos Que Con Complejo de inferioridad Que te la hacen Que te hacen pasar mal Viste Viste como es Yo como sé Como soy Y bueno Estoy ocupando Un lugar Que por ahí Puede venir Un pequeño Fascistoide Con Petiso y feo Un poco Exacto Viste como son Entonces Yo como sé Como soy Este Nada Acá están todos Relajados Viste Se cagan de risa Viste Pasan bien Jamás tomaría Un Así como Una decisión Para hacerlos pasar mal Viste Así que Nada Así está La cuestión Hola Buenas noches Buenas noches Acá Rosita Me dice Sombrero blanco Es un término Usado Para referirse A una persona Con un alto nivel De educación Y conocimientos técnicos Particularmente En el campo De la tecnología O de los negocios El término También se usa Para referirse A un profesional Altamente cualificado Que se entrega A realizar tareas Complejas Y especializadas Ah mirá Exactamente Si ¿Qué dice Don Sombrero? ¿Cómo le va? Desde hoy Desde las 4 y 16 AM Me convenciste Alejandro Estoy con vos ¿Cuál de los dos? Creo que El tierra No existe Estilista El tierra Planista A partir de hoy Estoy 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 con vos La verdad Me convenciste ¿Qué querés que te diga? Me convenciste Deseo Deseo No Más allá de convencer Deseo Estar en lo tuyo La verdad Lo necesito En este momento De mi vida Lo necesito Más allá de todo Por eso te comento Lo necesito O sea Estoy en un momento De mi vida Que Dos segundos Tengo una enfermedad Cada 10 años No me va a cobrar Ni como me llamo Y necesito Creer Lo que vos estás Creer Lo que vos sentís Y me convenciste ¿Vos sabés que me convenciste? Yo soy Mirá Yo soy Soy medio científico Tengo tres carreras universitarias Estoy en la científica Es tuya Pero la verdad Deseo creer Lo que vos creés Lo necesito En este momento De mi etapa De mi vida A mis 58 años En este momento Mirá Estoy con vos Estoy con vos Estoy con vos Igual Yo lo hablé una vez Estoy con vos Me caes recontra bien Lo hablé yo con Metra Y bueno Ya está Además Estoy cursando una carrera Un posgrado En la facultad En la ITELA Y me tocó A mí En la parte De 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 El terraplanismo Estar A favor tuyo Porque Era así Me tocó En la parte A favor tuyo Tuve que Actuar a favor tuyo Me destruyeron Me destruyeron Te puedo asegurar No Pero No hay que No hay que Darle importancia No 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 Pero es interesante Más allá de todo Me gustó Lo que dijiste hoy Me encantó Me re encantó Es que Es que filosóficamente Es muy interesante Viste Y Si vos pensás Si vos pensás En los En los En los Animales Y en los seres Humanos Por ejemplo Cuando hay un terremoto Los animales No es que lo perciben Ni son Que es que son Los genios Ni Nada Tienen el oído Escuchan frecuencias Mucho más Que la nuestra Entonces Ellos Ellos Escuchan El ruido Del terremoto Y Simplemente Empiezan a oír Ahora La frecuencia De nuestra audición Es mucho más limitada Y nosotros Seguimos Tomando mate Ahora Y lo mismo Sucede con la vista Y lo mismo Puede suceder Con otros sentidos Entonces Lo que sucede Aquí Es que El análisis Que tenemos Los humanos En este caso La ciencia Que es un análisis O es un pensamiento Humano Tiene las limitaciones De los sentidos Del ser humano Entonces Más allá Que el método Sea muy útil Para muchas cosas No significa Que sea La realidad Absoluta Es solamente La mirada Del humano Entonces Ahí se abre Un Se abre un Abanico De posibilidades Viste Que inclusive Si es una Gansada Lo que estoy diciendo Que es posible Que sea una Gansada O sea Lo que Lo que te ofrece La ciencia Es una mierda Filosóficamente Es una Remil cagada Pero nos manejamos Con eso En este momento Nos estamos manejando Con eso Al menos Pero Pero Porque te crees Pero Bueno Si yo entiendo Que Yo también Manejo con eso Yo también Me manejo con eso Yo tengo O sea Soy músico Profesional Utilizo Muchas cosas Que son De la ciencia Utilizo Tecnología Que Todo creado O sea Está bueno Son creaciones Del ser humano Y son Buenísimas Pero Que Que Los humanos Tengamos la capacidad Esa No significa Que tengamos Todas las explicaciones De De todo Entonces Filosóficamente No No Yo Estos Yo te digo Tal vez Es una Remilganzada A lo mejor Lo que estoy diciendo Pero Por lo menos Lo que ofrece La ciencia A nivel Filosófico Es una Mierda No 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 Si Más vale Si 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 Es depresivo Es absolutamente Depresivo Entonces Así Yo estuviera Equivocado Estuviera En una fantasía Absoluta Como dice Lince Es mejor Vivir con Mi fantasía Porque en el último Momento Vamos a descubrir Si yo estoy Equivocado O no Y ojo Yo Yo no soy nadie Porque somos seres Colectivos Y como yo Hay millones Que piensan Como yo Pasa que vos Por ahí me escuchas A mi Yo no soy nadie Somos millones Que piensan Como yo Millones Así que Bueno Si los que Pensamos así Estamos Equivocados De todas maneras Es una manera A mi Yo te digo Yo también Pensaba Yo no es que Nací creyendo En esto Esto Hace Ocho Nueve años Ocho años Digamos que estoy así Pensando esto Pero Antes me parecía Una mierda Todo Y desde que Empecé a percibir Que esto Es así Mi vida Emocional Mejoró Un montonazo Muchísimo 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 Así que Si me estoy Equivocado Es justamente En el último Respiro De la vida Que me voy a dar cuenta Que estoy equivocado Así de todo Así Igualmente Gané Porque si no hay nada Si no hay nada Listo Por lo menos Viví mi vida Con una idea Falsa Pero que me hizo Mejor Feliz Exacto O sea Yo te digo Cualquier religioso Está por arriba De alguien Que cree Este En la En la Parte filosófica De la ciencia Digamos En el Big Bang Y la evolución ¿No? Porque lo otro Uno lo puede probar Fácilmente Diego Agarré el libro De física Pero yo Te digo Yo hice Yo fui de colegio industrial Tuve física Primero Segundo Tercero Y cuarto Y química También Después Repetí Y terminé De adulto En un nocturno Tuve cuarto y quinto O sea Tuve siempre física Y química Y eran de las materias Que más me gustaban Y puedo probarlo Puedo probar Este Mis buenas notas En física y química Justamente Nadie niega eso Nadie ¿Quién va a negar eso? O sea Viste Cuando Diego me bardea Que me hizo Agarré un libro de física Si nadie niega eso Eso es Obvio que es así Eso no tiene nada que ver Con lo que yo hablo No tiene nada que ver Este Pero Bueno Lamento que estés pasando mal Sí Justo Justo Hoy Hace dos días Vengo de un estudio Viste Que Yo 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 creo que igualmente Que la Que se puede cambiar la realidad Viste Que no compres Que no compres eso Tal vez Sea cierto Pero si crees que es posible Cambiar eso Tal vez Hay Exista una esperanza De De cambiar No sé Lo que sea Que te esté sucediendo Yo te juro Yo te lo juro Por todas las personas Que conozco Y las personas Que me conocen Desde chico Lo saben Viste que yo ayer dije Que todo Lo que hago ahora Lo imaginé Te juro Que es Cierto Te lo juro Te lo juro Que es Cierto O sea Y ya No creo Que sea producto Ni de la casualidad Ni de la fuerza Que hicieron mis deseos Ni nada No No O sea No No Ya no creo eso Viste Puede ser como Demasiada casualidad Causa Pienso lo mismo Que el Sombrero blanco O sea No sé Qué batalla Te presenta hoy La vida Pero todo Se puede transformar Acordate De la doble rendija Sí ¿Eh? Y mirá Te cuento Te comento Yo tengo Lo que se llama Técnicamente Que es uno De cada cien O de cada quinientos Un pre Alzheimer Tengo Esto lo sucede De las personas Que tienen Un alto coeficiente Intelectual Y les pasa Y es como Que al tener Un alto coeficiente El Alzheimer Se te manifiesta A partir No sé El pre Alzheimer A los noventa años O treinta y pico Pero al tener Un alto coeficiente Se te presenta antes Y yo tengo Ese problema ahora Igual tengo heredado Mi mamá Mi papá Mi papá En este momento Tenía Alzheimer Y estoy pidiendo La capacidad De un tres por ciento Cuatro por ciento Este año Ya perdí un tres por ciento más Y en teoría Si sigo así Matemáticamente En diez años No me voy a correr Ni cómo me llamo Siendo que tengo Tres carreras universitarias Una gran memoria Un poder de oratoria Ya no puedo Ya no puedo Hace un mes Me despedí En la facultad de medicina De una oratoria Que hacía cada tanto Porque yo no me acuerdo Todo No me acuerdo De las cosas Ya no me acuerdo Es triste Es triste Pero bueno La sigo peleando Estoy haciendo un posgrado Ahora en la facultad de Itela Un máster Que lo quise hacer Toda la vida Sigo estudiando Hice En toda mi vida Tengo cincuenta y ocho años Fundé Catorce empresas Viajé Por todo el mundo Toda la vida Me la pasé estudiando Pero toda la vida Hice carrera Técnica Ingeniería Iniciatura Sistemas Hice Muchas carreras Siempre estudié Y eso me dio La oportunidad De trabajar Y recorrer el mundo Y hacer cosas Yo siempre tuve Mi fuerte Fue la capacidad Visual No tengo nada de memoria No sé ni siquiera El cumpleaños De mis hijos Cantá Pero yo Cantale a la vida Ya estudiaste Ahora cantá Sí No, no Por eso te digo Que estoy aprovechando Tengo cuatro hijos Perdí una hija Hace tres años Eso fue lo que más Me destrozó en la vida Una hija de veinticuatro años Pasé todo Y en este momento Estoy aprovechando El tiempo No sé si me queda Pero igual Tengo esperanza Estoy ahora Por ejemplo Voy a viajar Dentro de tres meses Voy a viajar a Alemania Con unos experimentos Los que se llaman Los nanobots Estoy viendo Para ver si se puede recuperar Yo trabajo también En En Varios Estoy por ejemplo En el Trabajo a Don Oren Yo tengo una empresa Que hacemos Trabajamos Para mejorar La excelencia humana Trabajamos más que nada Con lo que es Las personas Que tienen ACV Tratamos de recuperar No sé Un dedo Una mano Un movimiento De un brazo Hace ya veinte años Que estoy con mi cuñado Y Ahora con la inteligencia artificial Es mucho más Más fácil Y bueno Y mediante eso Tengo contacto Con mucha gente científica Y me derivaron Ya ahora A Alemania Que están Utilizando Lo que se llaman Los nanobots Que te rejuvenecen Las células Los nanobots Van adentro de las células Y te las rejuponesen Se dice que ya De acá a treinta años Ya la gente Va a vivir Doscientos años Si quieren Porque te rejuvenecen Las células Si la célula No se muere No te vuelves viejo Y hay experimentos Ya Se está haciendo Con la parte De lo que tengo Problemas yo De la Alzheimer Se está tratando De luchar contra eso Y me dijeron Mirá Si querés No tengas problema Intentamos Empezamos a probar Y con probar No pierdo nada No pierdo nada Esta fue la buena noticia Del día que tuve hoy Que me dieron hoy En el Austral Yo también trabajo En el Austral Y bueno Probaré Seguiré Yo O sea Sigo lo mismo Sigo leyendo muchos libros Pero es como Lo que yo siento Es como que veo el libro De No sé A ver De la secundaria El primer libro Lo sigo viendo Lo veo Veo la letra Pero no puedo interpretar Lo que dice Es horrible Pero sigo teniendo La capacidad Por eso hice muchas carreras Yo Porque tuve La gran memoria Siempre fui destacado Por eso De lo visual De lo visual Lo mío es lo visual Y bueno La sigo peleando Y bueno Sigo disfrutando De mis hijos Y bueno Es lo que me queda La teoría dice Que en 10 12 años Como mucho Voy a tener ya Totalmente al 6 Y no me acuerdo Ni como me llamo Pero bueno Es decir Yo tuve la suerte De Yo cuando Nací A los 6 años Entre 4 No me acuerdo Mi papá no se acuerda Ahora entre los 4 Y los 6 Tuve 6 enfermedades juntas El ser humano No puede tener Más de 4 enfermedades Yo tuve 6 Y no me morí No me morí En esa época Hasta fue Hasta el cura Me hizo la extrema unción Y me salvé ¿Y cómo quedé Cuando me salvé? Me quedé con un exceso de hierro Yo tengo mi cuerpo Un exceso de hierro No puedo comer nada Con hierro Nada porque me broto Y me hace mal Y el exceso de hierro ¿Qué me dio? Me dio capacidad pulmonar Tengo bajas temperaturas Bajas palpitaciones No sé Técnicamente Yo soy obeso Tengo 20 y pico de kilos de más Tengo el cuerpo Como si fuera una persona De 18 años Por el exceso de hierro No se puede medir Técnicamente Lo que tengo yo Porque me salvé Obviamente ¿No? Y Mi enfermedad Bueno, lo que yo tengo ahora Creo que hay No sé si habrá En todo el planeta 100.000 personas Nada más lo que tengo yo Yo, por ejemplo Tengo Yo cuando tengo 36 temperaturas Veo fantasmas O sea, yo estoy totalmente Mi cuerpo congelado Vivo helado Puedo andar en bicicleta Dos horas Y recién puedo tener palpitaciones Tengo esa diferencia La disfruté O sea, como me decían los médicos Pero ¿Cuántos kilos de más tenés? Tengo 25 kilos de más En este momento En este momento ¿Cuánto pesás? ¿Cuánto pesás? Yo estoy pesando 129 Y mido 183 Escúchame ¿Qué comes vos? Lo que pasa es que lo mío es Como trabajo siempre Viste trabajo yo Lo mío siempre fue sedentario Imagínate Trabajo con el computador Bueno, déjame Pero Escúchame ¿No probaste? No, no Igual Igual Lo bajo rápido también Lo bajo rápido también Lo bajo No, no Pero ¿No creés que Que las enfermedades Están ligadas A lo que comes? Puede ser Puede ser No, pero ahora Mirá que Probaste Alguna vez Diez años No comí carne Por ejemplo Me hice vegetarano Diez años de mi vida Yo creo Mirá, yo te digo Yo fui vegano mucho tiempo Y soy vegetariano Soy vegetariano Pero soy flaco Ahora estoy más flaco todavía Pero Es más Creo que Me he equivocado Con el veganismo No filosóficamente Viste Porque a mí los animales me gustan La verdad La verdad me parece un acto De salvajismo Comerse un animal Pero igual Ahora cambié De forma de pensar Y creo que Comer carne Es sano A pesar de que yo no la coma Y ahora me he dado cuenta Hace un tiempo Que el problema Son los hidratos de carbono Y me di cuenta Porque lo vi En un gimnasio Que empecé a ir Viste En pandemia Y lo vi Con mucha gente Que era obesa Era obesa Y estos tipos Del gimnasio Convirtieron en gente Pero así como Súper atlética A gente que era obesa No genios Los chabones No genios Con dieta Y con ejercicios Específicos Pero Todo lo de la comida Va para la cabeza Pero escúchame Si vos Te estás lamentando ahora Que estás Padeciendo una enfermedad Yo lo primero Lo primero que intentaría Es cambiar O sea Si no podés pesar ¿Cuánto me digo? 1,83 Bueno Yo mido 1,80 Y Peso ahora 80 kilos Si por eso te digo Yo más o menos Tengo 20 kilos más No 40 kilos más tenés Claro Bueno El tema es si Siempre tuve Toda mi vida tuve 7, 8 kilos de más Siempre fui Siempre hice muchas artes marciales Pero bueno Hace ya 3 años Me pasó esto Porque bueno Falleció mi hija Y tuve una Gran depresión Por eso Imagínate Nosotros no estábamos preparados Para eso Y ahí fue Mi Descalabro Yo tengo Una bicicleta fija En la oficina Pero nada mejor Que canalizar el dolor Con algo Positivo Fue muy difícil Yo entiendo Yo entiendo Yo comprendo O sea Fue muy difícil Yo no perdí nunca una hija Pero sí He perdido amigos Y no me quieren imaginar Lo que debe ser una hija Pero yo canalicé La pérdida De amigos Con cosas positivas No con Cosas negativas Yo en lugar tuyo En vez de Lamentarme Y recurrir a Médicos Yo lo primero Que pensaría Es mejorar El cuerpo Inmediatamente Ya O sea Tengo 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 En este momento Estaba haciendo bicicletas Tengo bicicletas fijas En mi oficina Pero no Pero vos Escuchame Estoy haciendo No, no, no Escuchame Si vos sos una persona De ciencia Vos no vas Esto lo vas a comprender Vos no vas a bajar de peso Vos te vas a deshidratar Por hacer bicicleta Si bajas de peso Con lo que comes O con lo que no comes No No vas a bajar de peso Haciendo ejercicio No se baja de peso Haciendo ejercicio Eso no es verdad Eso no es verdad Si lo investigas Te vas a dar cuenta Tenés que cambiar La dieta Urgentemente Hace Antes Hace tres años Atrás Antes Estaba Estaba siempre Estaba bien Estaba bien porque Bueno Pero ahora tenés Pero ahora tenés El problema Ahora sí Ahora pero bueno Tengo varias cosas Pero es urgente Es urgente ahora Sí Es urgente Vos tenés que ponerte En este plan Man Ya mismo Ya mismo Hacer La dieta Más efectiva Y más sana Que sea Para tu cuerpo Y para tu cabeza Ya mismo No tenés Ni un segundo Que perder Estoy en el proceso Estoy en el proceso O sea Largar los hidratos De carbono Ya mismo Vos tenés que comer Huevo Ni harina Estoy en ese proceso Pescado Comé pescado Comé huevo Comé queso Comé palta Comé No comas hidrato De carbono Es lo peor que hay Sí Estoy en eso Estoy en eso Ojo que eso Te puede Te puede mejorar O por lo menos Tal vez te puede Estabilizar ¿Viste? Sí Sí He hecho Muchas pruebas Estoy Estoy en el italiano También Que trabajo También Estoy con eso También Estoy en ese tema Pero esto Igualmente Mal no te va a hacer Mal no te va a hacer No, no, no Obviamente No, obviamente No, obviamente No Los hidratos de carbono Son una mierda Y es lo que nos venden Sí, sí Por ejemplo Es lo que enferman A todo el Claro, sí Estoy comiendo mucho pescado No como harinas No, no, no Estoy Estoy en eso Bueno Pero si Si vos haces eso Vos ya Tenés que Dentro de un mes Tenés que bajar 15 kilos O sea Si vos no comes Hidratos de carbono Bueno Si vos no comes Hidratos de carbono En un mes Vos bajaste 15 kilos Así Porque es lo que Lo que Nos hace Inflamar De esa manera Yo lo probé Yo te digo Siendo vegano Yo creía Creía Porque estos hijos De mil putas Del sistema Te hacen creer Cualquier cosa Yo creía Que comiendo Garbanzos Que comiendo Este Lentejas Que comiendo Arroz integral Y fideos De trigo Candial Estaba haciendo Una dieta Súper sana Y que estaba Cada vez más Inflamado Y después Me di cuenta Que estaba Esquivocadísimo Y largué Todo eso Y empecé A comer Como hidrato De carbono Porque las Las verduras Son hidrato De carbono Las hojas verdes Pero Por lo menos Tienen mucha fibra Viste Entonces No te No te Inflaman Entonces Como Muchas hojas verdes Y como Queso Huevo Y palta Viste Como muchas Porque son grasas Naturales Proteínas Este Y queso Viste Que es grasa Y largué Los hidratos De carbono En un mes En un mes Yo creo que Bajé 8 kilos Vos fíjate Metra Que hoy mandé Un video Fíjate Te vas a dar cuenta Que mandé un video Al de los Globertos El de los Globertotters Que estoy tocando Que estoy tocando La guitarra Ahí en el estudio Y fijate Lo flaco que estoy Y vos me viste La vez que te vi El año pasado ¿Te acordás? Viste que estoy Mucho más flaco Bueno Cambié la dieta Y bajé En un mes Ahora ya Hace un tiempo Que la bajé ¿No? Pero En un mes De golpe Me desinflamé ¿Viste? Y me siento Se llama Desintoxicar Se llama Pero pará Yo creía Que comía sano ¿Viste? Yo comía lentejas Comía garbanzos Comía arroz integral Comía Trigo candeal Comía Que se yo Otras Otras Legumbres Digamos ¿No? Y boludo Y eso me tenía Inflamado Es lo que Avena Viste Que te venden La avena Como que es lo más Eso te inflama Te pone Como un hipopótamo Boludo O sea Yo estaba equivocado Estaba equivocado Estaba equivocado O sea Bueno También quiero Con esto quiero Mandarme la parte Y demostrar Que cuando me equivoco Soy capaz de decir Soy capaz de decirlo Además Lo admito Admito cuando me equivoco Estaba equivocado Yo creía que Yo me comí Que comer carne Era malo Porque te daba Colesterol Y que te Y que te morías De eso Y resulta Que claro Con el proceso Que lo ves Te das cuenta Perdón Buenas noches Buenas noches Buenas noches Perdón Perdón Hola Hola Buenas noches ¿Está el moderador De la sala Acá? Presente Escúcheme Yo quiero denunciar Públicamente Al señor Obes Quiero que quede En constancia Quiero testigos Porque veganos Como el señor Obes Hacen de que Millones de plantas Mueran por día En un mundo entero También son Seres sin tierra Gracias No escuché Unas palabras Me perdí Unas palabras Pero si Obes Lo entendió Que fue para él Se entendió Se entendió Se entendió Bien Igual ya no soy Más vegano O sea Tampoco como Ahora sos Vegetariano Soy vegetariano Ojo Comparto el sentimiento Del veganismo ¿Viste? Comparto el sentimiento Pero Tiene que haber Una comida Para nosotros Que no sea Que no nos inflame Que nos permita La no explotación Animal Y que no sea Hidrato de carbono ¿Viste? Pero Yo estoy seguro Que tiene que existir No puede ser Que no exista La tienen que La deben tener Escondida La comida De los astronautas ¿Qué astronauta? ¿Eso es fantasía? Bueno La comida Sí La comida La comida Existe La comida Existe La comida No Eso no existe Pero Mira Escucha Escucha esto Te cuento una Yo tengo Bueno Tuve la familia Mi hijo más chico Tiene ahora Nueve años Va a cumplir Y hace Ante la pandemia Tuvo una diarrea Una diarrea Jodida Estuvo una semana Con derrea Y no le encontraban Lo que La bacteria Que era Ya estaba Internado En la Trinidad Acá De Palermo Deshidratado No había vuelta No había vuelta Yo estaba todas las noches Ahí Mi señora ¿Viste? Y un día estaba ahí En la Trinidad De Palermo Estaba ahí sentado Ahí tomando un café A la noche A las 3 de la mañana Y una persona Se me acerca Me dice Mirá Escuchame Me enteré De tu caso No encuentro No encuentro Lo que es La bacteria Que es Y si sigue así Va a entrar en coma Y entonces Esta persona A mí me dice Mirá Escuchame No te ofendés Si te ofrezco Una solución A tu problema A lo mejor Se puede hacer Imagínate Sí Decime lo que sea Mirá Yo estoy en la directiva De la Trinidad De Palermo Sí Si mañana Veníme a verme Y te vamos a ofrecer Algo Si te interesa Imagínate El otro día Fui con mi señora Al mediodía Y me atendieron Y me dicen Mirá Escuchame Existe algo Que posiblemente Detecte La bacteria Que tiene Pero sale 1500 dólares Y yo le digo Pero ni lo pensemos Me dicen Mirá Que es algo experimental Está 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 Ni lo pensemos Entonces bueno Al otro día Voy al laboratorio Delante mío Veo un reactivo Le ponen un reactivo Y a las 4 horas Salió Cual es la bacteria Imagínate Los chicos A las 7 horas Estaba bien Y entonces Escuchá esto Pero escuchate esto Ale Y entonces le digo Pero ¿Qué es lo mágico? Y entonces me muestran Abre Viste El paquete así NASA Es lo que lleva Los astronautos Arriba Para Rápidamente Para ver lo que tienen O sea Le inyectaron El reactivo Que usa la NASA Para saber automáticamente Qué es lo que tenía Y le detectaron enseguida O sea Está la tecnología Y le digo ¿Por qué no me avisaron antes? Y Estaba hablando 1500 dólares Es plata Pero fíjate Cómo La tecnología Ayudó a mi hijo Para detectar La bacteria De la herrea Que no lo pudieron encontrar Fíjate Lo de la tecnología Es una Eso Sin duda Moraleza Cuando les pasa Algo parecido Vayan Pregunte Pagan Y está la tecnología Para detectar todo 1500 dólares No, sin duda Increíble Lo que te estoy contando Increíble Sí, sí, sí Sí, sí Y decía NASA Y después Mi señor Lo tenía que ver Lo voy a publicar Está el reactivo Y dice Nace ahí Todo ese reactivo Le ponen Saca Taca La computadora Y a los 40 minutos Sale cuál es la bacteria Que está afectando Él dice que utilizan Los astronautos Que están en el espacio Dicen todo rápido Sí, sí Increíble Increíble La NASA es una Es una empresa Privada Es una empresa Muy grande Es una empresa Muy grande O sea Nadie niega La existencia De la NASA No, no, no No te gusta Justo venía Venía lo que me decía Increíble Lo que me pasó A todos los padres Les comento yo Que la plata Lo vale 1500 dólares Pero por qué No me hicieron antes Me estuvieron ahí Sufriendo 7 días Con suero Mi hijo Ya lo iban a intubar Por poco Entre poco Bajó un tremendo Con la vida Me cagó Bueno, viste Pero todo se puede Todo se puede Bueno, sí La cosa sale Más allá de todo Hoy te escuché Y me gustó Yo estaba en Las Antípodas Tugas Siempre le decía Meta Ya me encanta Quiero hablar un día Con vos Siempre me reía Un poco De tu cuestión Pero va Va a reír Me encanta Me encanta Me encanta Lo tuyo Yo siempre le decía Me encanta Como músico No como Terraplanista Pero como músicos Espectaculares Bueno, gracias Y me gusta Ver O sea, me gusta Escuchar Cómo se enojan Todos Y se sulfuran Cuando planteas Lo tuyo Es tremendo Sí Pero esto No pasa conmigo Yo te digo Porque Yo tampoco Me quiero poner En el lugar De que De que soy Que tengo Un pensamiento Original Hay un movimiento De personas Que piensan Como yo Y es muy grande Insisto Yo Vengo De métodos Científicos Yo soy Una persona Que estudié Industrial Soy ingeniero Electrónico Y estudié Todo mi vida Estudié Lo que es La ciencia Un método Sí, pero Nadie niega Yo te digo Yo No niego Nada de eso Yo lo que Digo es que Que La parte Esa parte De la ciencia Que vos estudiaste Obviamente es real Yo no niego Nada de eso Yo lo que digo Que lo otro Es una propaganda Que lo otro No existe Que vos Que vos O sea Que pasa Es que Vos estás En un ámbito Científico Entonces Vos no podés Saber todo Vos te dedicas A lo que vos Te dedicas Entonces vos Confías En que Otra persona Que Que tiene Digamos La misma Una disciplina Científica Vos das por hecho Que eso Es real Viste Porque Si bueno Estudio como yo Entonces Pero vos no sabés Sobre eso Pero si vos te pones Investigar sobre eso Bueno Ahí la cosa Empieza a cambiar Porque uno Empieza a aprender Y mira Yo trabajo Yo trabajo Yo Yo estoy Hace Casi Treinta años Que estoy en el sistema Estoy desde Soy viejo En el tema Y Trabajo Para el CONIC Trabajo Para muchas Empresas Trabajo Para el Estado Y Lo que hago Porque están los científicos Y ¿Qué hacen los científicos? Antes Bueno Hacían el método Hacían sus métodos Sus métodos para comprobar Lo que sea El tema que sea Y hay que cargarlo E informarlo Para los famosos papers ¿No? Para el nivel mundial Ahora no se hace más eso Ahora se pone todo Se carga en la inteligencia artificial Y ahí estoy yo Yo soy el nexo Entre ellos Y cargar los datos O sea Estoy actualizado Con todo lo último ¿No? Y Y Y Como ellos me dicen O sea Lo bueno En la inteligencia artificial Es que No es que es algo Espectacular Nos ayuda En ganar tiempo Antes Para hacer un experimento Tardábamos Un año o dos Ahora se tarda una semana Eso es lo que ayuda A la inteligencia Eso es lo que ayuda Es una herramienta Es como la calculadora Cuando se inventó Hace 30 años Que Antes era todo Te acordás con el abaco Sí Es maravilloso Ahí está el tema Ahí está el tema Pero Pero es maravilloso Pero si yo como músico Este Yo como Pero claro Yo uso la tecnología Y lo que he aprendido De grande Yo Pero aprendí Aprendí más de grande Que de chico Gracias a la tecnología O sea Yo no niego Nada de eso El tema es que Cuando hablamos De cosas Así Del espacio Y de millones De años luz Y de agujeros De gusanos Que te llevan A otras galaxias Ya entramos En una parte Que ya Deja un poco De ser científico Y es una parte Religiosa De la ciencia ¿Viste? Porque vos Vas a confiar En eso Porque Si Yo soy un hombre De ciencia Si este estudia eso Pero Cuando vos Pensás seriamente Si Yo estoy Creyendo Eso Yo puedo probar eso O lo estoy creyendo Y vos lo vas a estar creyendo Porque vos no tenés manera De probar eso Y no Imagínate Cada vez que uno Un científico Cada vez que estás Acerca más A la parte científica Crea menos en Dios Es increíble Claro Bueno Yo te digo Que yo no creo en Dios Pero es un fanatismo Todo científico No cree en Dios Claro Es un fanatismo Exactamente Es la parte Que te doy la razón a vos ¿Entendés? Claro Pero para Yo Creer en Dios También sería Más o menos lo mismo Que no creer Así como Pasa con la ciencia Yo lo que creo Es que Puede ser Que exista ese Dios Sí Pero ¿Por qué tiene que ser bueno? En el último segundo de vida Te vas a enterar Bueno Pero ¿Por qué Si existe ese Dios Tiene que ser bueno? ¿O por qué Tiene que existir ese Dios Y no Otros O muchos? Ahí viene la filosofía del hombre Ahí empezamos Con la filosofía Sí Yo te digo ¿Viste lo que plantea Más o menos La física cuántica? ¿Qué sé yo? Me parece interesante ¿Viste? Escuché Así científicos Que Gente de ciencia Que está metida En la física cuántica Me parece interesante Posible Yo creo que Todo es posible Pero Escucha esto ¿Viste que está El famoso ahora La inteligencia artificial De lo que es Google Y hace Hace un mes Apareció ahora La de Microsoft La competencia ¿No? Ahora se llama Ese se llama BitChack Es la de Microsoft Y la semana pasada Este Se empezaron a hacer pruebas Siempre se prueban con todo ¿No? Y vos sabés que Una persona No me acuerdo Creo que Creo que No me acuerdo Si fue en Sidney No me acuerdo No me acuerdo Que lugar ¿No? Y siempre Todos tratan de provocar Porque El chat este Hasta el 2000 Creo que es 21 Ya es viejo Ya Todo lo que es El 2021 para atrás Te lo sabe Pero el 2021 para adelante No lo sabe Y este BitChack Es nuevo O sea Sabe todas las respuestas Nuevas desde lo último ¿No? Y esta persona Este creo que se llama Algo de Hagen Von Hagen Algo así Esa fue la novedad De la semana ¿No? Este tipo La empezó a provocar A la computadora Al chat La empezó a provocar Que esto que hacía Así Así Llegó un momento Que estuvo Que esta inteligencia artificial Le dijo Mira, escúchame No me sigas provocando Porque si tengo que decidir A tu amenaza O sea El BitChack Amenazó Al ser humano Por destruirlo Escúchale lo que estoy diciendo Fue la novedad Están todos los tipos En este momento Estamos todos locos Sí La novedad La novedad De hace 15 días Es el BitChack De Microsoft O sea Estamos locos A mí no me parece Tan imposible Claro Pero imaginate Que si te mueres en contra Y te mandan a matar No Esto es ciencia ficción Esto ya es un Pero sucedió No te estoy cargando Esto sucedió Están los papers En todos lados Ese famoso BitChack De Microsoft Que surgió hace poquito Que está en todos lados Es más Hay un montón Vos Vos como gente Escúchame Vos como gente Yo uso Yo uso todo Uso todos los nexos Uso todos los nexos Yo para cargar Todas las cosas Es mi trabajo Mi trabajo es ese Yo trabajo para el Estado Trabajo en el gabinete Y también trabajo Eso Trabajo oficial Que me voy a jubilar de eso Y después bueno Soy consultor informático Yo trabajo para todas las empresas Que quieran Agrega su trabajo Inteligencia artificial Vos querés hacer música Y me decís Mirá Yo quiero hacer esto Y te pago un servidor Obviamente Tengo el teleplata Te pago un servidor Y creo que Todo mi trabajo Quiero hacer especulaciones Un método científico Y quiero Un tiempo récord A ver qué es lo que pasa Y bueno Yo soy el nexo Yo te cargo El algoritmo Al SOP Y entonces bueno Yo soy ese nexo Por eso tengo trabajo Pero he escuchado En el CONICET He encontrado Cada cosa tremenda La verdad que me sorprendió Desde el estudio Que era en Argentina El estudio del sueño El estudio de los ojos Las cosas que hay No te imaginás No tenés idea Escuchete esto ¿Vos considerás que los psiquiatras Son gente de ciencia? Ah, el otro día escuchaba eso Fue la gran discusión Sí, sí, sí Son gente de ciencia Muchachos Muchachos Muchachos, un segundo Un segundo Aviso a los que están escuchando Que ahora hay menos Que corto la transmisión Abro la conferencia Para que seguimos un rato Pero corto la transmisión En vivo Dale, dale Un minutito La musiquita De Sebastor Estoy muy cansado Noche de mierda Es hora de irme La conferencia ¿Verdad? 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 Mientras se la juega ¿Verdad?